The Ad March Karahimaru Iseka Ikyousou Kyoku Vol. 10 Primera parte. Capítulo 10-01. Viaje marino. Ya chicas. Capitán Arisa-sama está partiendo yarsi señor. Aye, Aye-N-N Arisa y las demás están jugando con trajes de pirata en la proa. Arisa está vistiendo un sombrero alargado similar al de un capitán y un abrigo largo con dobladillo, con una camisa y unos pantalones cortos. Ella tiene un estoque en su cintura. Es un pirata ligeramente retro. Pensé que ella iba a hacer cosplay del rey de los piratas, pero aparentemente es diferente. Poshi y Tama están llevando ropas similares a esbirros piratas, las cuales son camisas con sin estampado y pantalones recortados. Ambas están equipadas con un parche para sus ojos que he hecho ayer. Hacer un normal parche para ojos no sería interesante, así que los hice con la forma de un chiviterro y un chivigato. Mia está vistiendo ropa como de marinero, o más bien como un uniforme de marinero blanco y un pantalón corto blanco. Maestro, el té está listo gracias, Lulu llegó a la zona con el volante que está en un plano ligeramente más alto, y me siento en una de las simples mesas que han sido alineadas sobre la cubierta. Después de que Lulu hizo a Arisa que era la hora de la merienda, ellas detuvieron su juego de piratas y corrieron hacia aquí. ¿Eh? La luz del sol aquí es agradable Fufum, he puesto protección de luz solar la cual pueden cortar los rayos UF de la luz solar, ya que sería malo si Lulu y las demás consiguieran quemaduras debido al sol. Es una de las cosas que ordene al taller de pergaminos en la capital del Ducado. Natalina-san estaba confundida ya que ella no parecía entender el propósito de la magia. ¿No hay viento? Es cierto Nanodesu. Incluso a pesar de que el viento sopla en la parte superior, es misterioso Nanodesu es magia Nanuru. Ya veo, Nanodesu he utilizado la normal magia control de aire para el viento, calmando el viento aquí mientras que lo envió hacia la vela al mismo tiempo. Cuando no utilice esta, las faldas de Nana y Lulu fueron levantadas por el viento. En particular, para Lulu, desde que ella estaba usando un vestido de una sola pieza, hasta su ombligo pudo ser visto. Por supuesto, oficialmente, no vi eso. Nuestro barco está actualmente navegando en la bahía. Casi no hay monstruos en la bahía. Delfín. Un delfín saltó justo ahora. Arisa ha encontrado rápidamente un delfín que está nadando lado a lado con el barco. Por favor, no hables cuando tienes algo en tu boca. Creo un escudo flexible. Del tamaño de una bandeja y prevengo que las migas caigan. Arisa corre a la cubierta trasera detrás de mí. La joven tropa no es la única atraída, Lulu y Nana también las siguen. ¿Qué hay acerca de Liza? La busco, tal parece que ella simplemente toma un arpón atado con cuerda desde el almacén de abajo. Aparentemente para Liza, solo es como pescar una presa. Es un salto mortal no de su... ¿Presa? ¿Qué estás diciendo? Es impensable comer un delfín es algo para adorar ¿sabes? Pienso que no debería decirle a Arisa que he comido delfines en un alojamiento de la prefectura de Wakayama anteriormente. Bueno, son ciertamente lindos, así que supongo que adorarlos está bien también. Pensé que Nana iba a reaccionar más, pero ella no parece tener mucho interés. Lulu está diciendo. Ese es realmente un gran pez, pero aquella es una expresión para cuando uno está hablando acerca de la cocina. Sin embargo, luce delicioso Liza está tratando de ocultar el arpón detrás de ella, pero no puede. Todo el mundo dejando a un lado Arisa parece estar dispuesta a comer al delfín, pero vamos a pasar por alto este por el bien de Arisa. Incluso a pesar de que no pienso que el delfín siente el peligro por sí mismo, se separa del barco después de un corto tiempo. Después de que la hora de la merienda por la tarde ha acabado, el barco zarpa a salvo fuera de la bahía hacia el mar abierto. ¡Uah! Está temblando está temblando más que la aeronave NN Arisa, Lulu, y Mía se sienten incómodas con el meneo del barco. No debería sentirse como si se estuviera sacudiendo tanto para un barco tan grande, pero supongo que no se puede evitar que este se sacuda más que cuando estábamos en el río. Está bien, es solo agua debajo de nosotros. Simplemente puedes nadar si caes Liza o objeta calmadamente. Es bastante diferente a cuando ella está montando la aeronave. MN, puedo nadar imposible, solo puedo nadar 10 metros estilo perrito nunca he nadado antes, ya que fui criada en las montañas. ¿Ara? Arisa no debería haber nadado nunca tampoco ¿cierto? Ya veo, Arisa y Lulu no pueden nadar. Voy a enseñarles a nadar cuando nos detengamos en la orilla la siguiente vez. Supongo que ellas necesitan trajes de baño antes de eso. Ya a Tama, se está sacudiendo demasiado, es terrible nano de su. Maestro, estoy cayendo no de su puedo escuchar la excitada voz de Tama sobre Poxi quienes han subido en la torre de vigilancia en el mástil principal antes de partir de la bahía. La voz de Poxi parece algo así como un grito, pero desde que sutilmente suena como si ella estuviera divirtiéndose, ella probablemente esté bien. Si ella realmente cayera, voy a atraparla con mano mágica. Así que está bien. Estoy disfrutando de la reacción de todas, pero entonces aparece un monstruo en el radar. Desde que sería peligroso si nos encontramos con enemigos de esta manera, vamos a hacer levitar el barco. Toco el tablero en el centro del volante. Lo cargo con poder mágico para activar el motor aerodinámico. El barco sale de la superficie del mar y se continúa elevando hasta alcanzar la altura en la cual la cresta de la ola no lo toca. ¿Ara? ¿Las sacudidas han parado? G. Arisa pierde el habla cuando ella se asoma hacia abajo de la cubierta del barco. ¿U? ¿No te dije que este barco a vela podía volar? Todo el mundo a un lado de Arisa está calmado, y no tienen ninguna pregunta sobre el barco volador. Estábamos volando en una aeronave, cuando fuimos al bosque Boronan después de todo. Si uno no entiende la teoría, ellos probablemente pensarían que un barco de vela puede volar como una aeronave. No me diga, ¿este barco también es una aeronave? Es correcto. Sin embargo, no tiene suficiente potencia para volar alto a lo sumo, solo puede volar 100 metros por encima del suelo. Asimismo, no tienen propulsores, por lo que solo puede ir hacia la dirección que el viento sopla. Arisa está murmurando, gununu, y tramposo. Qué cruel, he creado esta aplicando cosas que varias personas me han enseñado. Después de confirmar que el temblor ha pasado, Pochi suavemente desciende por la cuerda que cuelga en el mástil principal. Parecía que Tama había encontrado algo, ella también descendió después de Pochi. Una gran sombra se acerca sombranano de su... La cosa que Tama ha encontrado es el dragón de cuello largo que está persiguiendo este barco. Tiene dragón en su nombre, pero este no es de la raza dragón, sino un monstruo. Un largo cuello surge de la superficie del agua. ¡Uah, es Nessie! Es un real Nessie, no es así. Me pregunto si este va a ladrar con Pui. La tensión de Arisa es extraña. Entiendo sus sentimientos desde que este es un famoso Uma. Pero, me pregunto dónde he oído que este ladró Pui. Tu anguila a la parrilla. Te recomiendo que te postres delante de mi estómago. Uroh aún. Anguila a la parrilla, dijo. La serpiente cornuda de antes era ciertamente deliciosa. El cuello largo bruscamente se detuvo debido a la provocación de Nana, y rugió. Detrás de mí, Arisa dice, eso no es Piu Kichi, mientras desgarra un pañuelo. Entiendo que estás teniendo un pequeño drama, pero Liza y Lulu van a regañarte más tarde, ¿sabes? Disparen. Lulu, Pochi, y Tama tocaron los disparadores en las escopetas siguiéndome comando. Está el hecho de que el objetivo es enorme, los perdigones de poder mágico que se propagan en 30 metros con redonda forma golpean al dragón de cuello largo. Agua restrictiva La magia de captura de Mía es invocado un poco más tarde después de los tres, y las cuerdas de agua comienza a enrollarse alrededor y atan al dragón de cuello largo. La cuerda no puede atarlo lo suficiente, probablemente debido a su alto nivel. Cortador dimensional. La hoja de magia espacial que Arisa disparó hace una profunda herida en el tronco del dragón de cuello largo. A pesar de la herida, el gigante colmillo del dragón de cuello largo todavía se aproxima al gran escudo que Nana ha preparado. Nana dispara flechas de la magia natural que perforan a través de los ojos del dragón de cuello largo. El dragón de cuello largo que obtuvo su visión robada se mantiene cargando hacia Nana, pero Nana lo evade rápidamente. Odiaría que si se rompiera el barco debido al ataque del dragón de cuello largo, así que utilizo escudo flexible para proteger la cubierta. Liza que ha amasado poder mágico en su lanza la conduce a través del dragón de cuello largo cuyos movimientos se han detenido después de haber sido obstaculizado por escudo flexible. Justo en ese momento, Poshi y Tama asisten con sus escopetas, disparando desde la cubierta. Arisa perfora al dragón de cuello largo que había dejado de moverse con cortador dimensional, y Mía utiliza explosión de agua sobre la herida para hacerla explotar. Hacia ese largo cuello desgarrado, Liza y Nana atacan con filo mágico y borde afilado invocados en la lanza y la espada mágica, respectivamente, y este es finalmente derrotado. Desde que el dragón de cuello largo es tan grande como el barco, su desmantelamiento se realiza mediante el uso de mano mágica. Y espada flexible. Desde una distancia. El dragón de cuello largo es realmente ligeramente delicioso, aunque no tan bueno como la de la serpiente cornuda. Debe haber algunos platos con aletas dentro de los libros de cocina que he comprado en la capital del Ducado, vamos a desafiarme a mí mismo para hacer este la siguiente vez capítulo 10-02. Los dos condados nuestro barco de vela está volando bastante lejos sobre el mar abierto, así que no nos hemos encontrado con otros barcos. Nuestra altitud es solamente un poco más alta que la cresta de las olas, por lo que el barco debería lucir similar a cualquier otro barco de vela normalmente visto desde lejos. Dicho esto, el barco se mueve tres veces más rápido que un barco promedio, por lo que las personas perspicaces deberían notar que este barco no es normal. Estamos disfrutando plenamente el viaje por mar, mientras que a veces ignoramos a los piratas, exploramos ruinas submarinas, y nadamos en las orillas. Desde que yo había elegido cuidadosamente el curso mientras mira los barcos alrededor de la zona, el viaje se ha vuelto relativamente redondo. A mitad de camino, me di cuenta que podía utilizar la magia de ilusión de crear un reflejo del mar, pero como todavía no teníamos que acercarnos demasiado a otros barcos de todos modos, no hice la idea. Nosotros hemos viajado alrededor de 1200 kilómetros hacia el sur oeste en el comienzo del tercer día. El barco está actualmente navegando sobre la superficie del agua con una velocidad normal. Esto es para entrar en el puerto en la bahía del condado Ukeu por delante. Lulú y las demás parecen como si estuvieran mareadas, pero por favor soporten esto un poco. Hay 7 galeras que son tan grandes como nuestro barco, y 3 barcos anclados en el puerto del condado Ukeu. Al parecer las instalaciones portuarias poseen carencia tan solo 4 de ellas se encuentran en el puerto, mientras que las 6 restantes están anclados en el mar un poco alejadas del puerto. También bajo el ancla en nuestro barco en el mar ligeramente alejado. Dado que no hay necesidad de pasar por el puerto, hemos decidido bajar el pequeño bote e ir a realizar turismo en la ciudad portuaria. Después de que todas han subido a bordo del pequeño bote, utilizo mano mágica. Para poner el bote sobre la superficie del mar. Por supuesto que lo hice desde el lugar en el cual no podía ser visto desde el puerto para no destacar. Les dejo la vigilancia del barco al espantapájaros tipo 8 con forma de loro. Ellos no pueden volar incluso a pesar de que tienen forma de loro. Solo pueden monitorear o enviar alertas sobre intrusos, y también hacen un poco de manipulación de alambre. Esta manipulación de alambre puede mover las muñecas que lucen como marineros, y activar trampas. Las muñecas no tienen capacidad de batalla, pero desde que ellas lucen como personas trabajando desde la distancia, es más que suficiente para la prevención del crimen. Encomiendo a Liza y Nana para mover la pequeña embarcación. Incluso a pesar de que esta es llamada un pequeño bote, es lo suficientemente grande como para cargar a 8 adultos. ¿Qué tipo de ciudad portuaria es esta? Este es el puerto del condado Ukeu, pero nosotros podemos tomar un atajo hasta el puerto del condado Kirik si cruzamos esa montaña. No tendremos que hacer un viaje alrededor de la península que se extiende 500 kilómetros de este puerto si utilizamos este atajo, por lo que es un gran ahorro de tiempo. ¿No tomaría solamente dos días para ese viaje de mil kilómetros? Arisa, no deberías pensar que la velocidad del barco mágico del maestro es normal. Tienes razón. Le tomaría más de un mes y medio a un barco normal. Liza aconseja Arisa. Parece que es un tema que otro miembro no tiene interés en, que están jugando por inmersión de las manos en la superficie del mar. Tama extiende desesperadamente su cuerpo de mi regazo mientras intenta tocar la superficie del agua con su mano. Ella solo debe bajar de mi regazo si es tan difícil tomar la postura. ¿Cuánto tiempo se tarda en cruzar la montaña? Esta tiene alrededor de 20 kilómetros de largo, y parece tener un área de descanso cada 4-5 kilómetros, así por lo visto que hay una gran cantidad de personas que pasan sus naves por aquí. Creo que será bueno si ellos simplemente utilizaran la magia para crear rápidamente un canal. Ellos podrían no tener presupuesto para contratar magos, sin embargo. Desde que este podría convertirse en un importante punto para el transporte marítimo entre la capital real y la capital del Ducado, creo que debería haber personas a quienes les gustaría invertir en esto. Puesto que un hombre como un oficial de puerto gesticula hacia nosotros cuando nos hemos conseguido acercar al muelle, conduzco el barco hasta el lugar donde éste debe ser atracado. Ey, comerciante Sam. Nunca te había visto antes, ¿es esta tu primera vez en el puerto Ukeaba? Sí, esta es mi primera vez aquí. Tomo la placa de identificación desde mi pecho y muestro esta al hombre mientras al mismo tiempo proporcionó mi mano a Lulu quien está bajando del bote. Por favor, discúlpeme, Chevalier-sama. La diligencia en dirección al puerto del condado Kirik ha dejado el puerto, y el siguiente servicio será mañana por la mañana. La única posada que es adecuada para nobles Sama es la posada Faro de Luz, ¿debería arreglar que alguien la lleve hasta ahí? Ah, gracias. Regresáramos al barco cuando llegue la noche, por lo que no hay necesidad de la posada. ¿Cuánto es la cuota de anclaje para la pequeña embarcación? Es libre para un barco. Si necesita guardias, uno puede ser despachado por una moneda de cobre al día. El funcionario está hablando tranquilamente ya que parece que hay una gran cantidad de nobles que han venido aquí, en dirección a la capital real. Declino a la recomendación de la posada, y contrato a dos guardias. Sin embargo, una moneda de cobre al día, ¿no es demasiado barato? Hay una gran cantidad de beaskin trabajando en las instalaciones portuarias. El raconkin y el apekin son particularmente la mayoría. Hay también pequeños ratkins, pero no están trabajando para la carga-descarga de cosas, sino trabajos casuales y otros trabajos que no requieren fuerza. ¿No es Chevalier Pendragon el de ahí? Giro mi cabeza hacia la voz que me llama, este es la cabeza de la familia noble a quien he visitado varias veces en la capital del Ducado. Su nombre es Baronewons y no me equivoco. Es alguien que rige la ruta para obtener especies en el archipiélago que se encuentra en línea recta enfrente de la península. Es gracias a él que pude obtener el necesario comino y la cúrcuma para el curry. Perdón por la larga ausencia. Baronewons que casualidad que nos encontremos aquí. Gracias a ti, las ventas de las especies han obtenido un rápido incremento. He venido aquí por mí mismo, para reforzar el comercio ¿sabes? Ahora que pienso en ello, el conde Owen me dijo que había un auge sin precedentes por la cocina en la capital del Ducado. Aparentemente, habrá un torneo de cocina patrocinado por el conde Owen dentro de tres meses. Me pregunto si esa fue la razón por la cual fui desafiado a lanzar a concursos de cocina cuando estaba visitando el taller de pergaminos en la capital del Ducado. Desde que había oído acerca del torneo anteriormente, hice promesas vacías en las cuales aceptaría el desafío si ellos ganaban el torneo de cocina. Si usted fuese un solo día más rápido, se habría reunido con el bizcón de Rendo, lamentable el bizcón de Rendo de quien está hablando es alguien que trabaja con joyería en la capital del Ducado. Yo había visitado su taller de grabado y su taller de pulido de gemas varias veces. El bizcón de Rendo parece estar actualmente en un viaje para sus clientes que se extienden desde la capital del Ducado hasta la ciudad laberinto. Parece que el varón Owen ha llegado a este puerto con un barco, él se dirige hacia el puerto del condado Kirik con la diligencia de antes. Desde que ya estamos aquí, le pregunto al conde sobre las personalidades de los condes Ukehu y Kirik, y la información de sus territorios teniendo cuidado de no entrar en su apretada agenda. Parece que el conde Ukehu es, políticamente hablando una persona honesta y francamente hablando es un patán. El ejército de su territorio es relativamente fuerte, tal parece que solo hay varias galeras para la fuerza marina. Ellos no pueden garantizar la seguridad del transporte marítimo, ¿entonces? Sin embargo, los piratas son como ladrones que pueden aparecer en cualquier lugar en el primer lugar. Por lo tanto, parece que la fuerza marina del ejército del territorio está reservada para el tiempo en que los monstruos ataquen el puerto, no para asegurar la ruta marítima. El conde Kirik es un dandy alegre durante el comercio, pero por otro lado, él es frívola, y economiza el dinero. El ejército de su territorio parece ser débil, pero al parecer ha llegado a rivalizar con la fuerza de conde Ukehu mediante la mejora de los equipos del ejército y el número de su personal. Su fuerza marina parece ser ligeramente mejor que la del conde Ukehu. Parece que las dos casas de los condes tienen mala relación entre sí. Además, no se encuentra solo limitado a las primeras posiciones, las personas de los territorios también compiten entre sí, y contiendas tienden a brotar de una u otra manera. Incluso recientemente, ellos están teniendo un argumento sobre quién debería asumir los gastos de mantenimiento del puente que conecta la carretera entre los puertos de los dos condados en las fronteras de los territorios sobre el valle. Y esta vez, parece que están teniendo una disputa en cuanto a cuáles trabajadores deberían ser los que trabajaran en él, el varón Ewan me dijo esto con una expresión cansada. Hay una puerta interior, fuera de las instalaciones portuarias, y más allá que ésta se encuentra la zona residencial. La población es de aproximadamente 8000 personas, y el 40% de ellas son semi-humanos. Hay una gran cantidad de esclavos, y la mayoría de ellos son para trabajos manuales como la descarga de cosas en el puerto. Probablemente debido al clima subtropical, muchos de los habitantes del pueblo están usando ropa con alta exposición. Muchas mujeres jóvenes están usando maravillosas ropa tales como camisetas para envolver sus pechos, y minifaldas bajas. La mayoría de los hombres están también usando pantalones cortos y camisas delgadas o simplemente desnudos en su parte superior. Por alguna razón, las mujeres están ocupadas trabajando, mientras que los hombres están tomando una siesta o tiene una competencia de bebidas en la sombra de los árboles. Es una escena extraña, pero es probablemente que sea así en esta tierra. Es como un país del sur aquí vamos podríamos también comer algunas especialidades locales. Carne la carne es buena no de su. Se dice que los peces son deliciosos en una ciudad portuaria como esta fruta sliza ha elegido inusualmente pescado. Pero entramos en el gran restaurante que está justo cerca. Al igual que con las otras casas de los alrededores, está hecho a partir de troncos delgados reunidos, grandes hojas similares a las de plátano parecen ser apiladas en la parte superior para crear el techo. No hay ninguna pared a diferencia de otras casas, por lo que el espacio se siente agradable. Después de que hemos tomado algunos asientos desocupados, una camarera Onesan con buen cuerpo viene a tomar la orden. Ella es una hermosa mujer con la apariencia de los países del sur con el cabello negro. Me dice que un plato de pescado con un nombre desconocido, Jebo, es la especialidad de la casa, por lo que he pedido este. Dado que parece ser un pez grande, ordeno una sola porción. He visto gente hacer el pescado seco a lo largo del camino hasta aquí, así que también ordeno un pescado a la parrilla, y también pescado seco a la parrilla para el siguiente. Me preguntó si ellos tienen carne aquí, pero ya que solo tenían carne de rata de agua, ordené la carne de rata de agua asada solo para las partes interesadas. Yo había esperado que las tres chicas de Askin lo hicieran, pero Lulu también acepta el desafío. Sé que lo está haciendo para fines de investigación, pero si ella va a tener sus ojos llorosos, creo que no debería empujarse a sí misma. Parecía que había abundancia de frutos, por lo que le pido a la camarera combinar las frutas en un plato. Jebo es un gran pez de color blanco similar a una lubina de dientes largos hervido en un das y hecho de pescado como base. El plato ya es delicioso para comer tal cual está, pero la camarera nos recomienda comerlo junto con un arroz como pilaf en un tazón de arroz apilando la carne blanca en la parte superior de la misma y verter el caldo en la parte superior. El olor es un poco duro, pero es un gusto al cual puedes acostumbrarte no es así. Sí, y el olor desaparecerá si solo pones esta cosa como pimienta japonesa o, tienes razón este jebo es un acierto. Puedo en general adivinar la receta, así que vamos a abastecernos de algunos peces más adelante. Ya que parece que viven en la orilla del mar, incluso podríamos ser capaces de atraparlos nosotros mismos. He visto que la salsa de pescado se vende en frascos anteriormente, tengo que recordar comprarla cuando regresemos. Grasoso este separador salpica dentro de mi boca en a uno de sus ustedes dos coman sin quejarse. Lulu, no te fuerces y come los frutos allí para limpiar el sabor. Voy a comer tus sobras lo siento, Lizasan aparentemente, la rata de agua es un error. Es la primera vez que he visto que a Poxitama no le guste la carne. En cuanto al precio, la rata de agua a la parrilla es relativamente costosa, casi tanto como la montaña de frutas que Mía se enfrenta. ¿Es deliciosa Mía? MN, sabrosa delante de Mía, hay ligeramente una montaña de frutas variadas apiladas. Las frutas que lucen familiares para mí son piñas, cocos, plátanos, kiwis, y mangos. También hay varios tipos de frutas de la familia de los cítricos. No hay manzanas o peras. Aunque hay algunas diferencias, como el kiwi teniendo textura roja en su interior, son similares, con las frutas de mi antiguo mundo. Particularmente, el plátano y la piña, ambos sabores y texturas son idénticas. El mango es un falso mango. A pesar de que parece y sabe similar, tiene una textura similar a la goma. Arisa que mordiendo pequeños pedazos de los frutos desde mi costado está teniendo una impresión, este y que son aceptables después mascarlos un poco. Después de disfrutar a fondo la ciudad como un país sureño, regresamos al barco con varios recuerdos. Afortunadamente, los espantapájaros no parecieron tener un turno para brillar. Cuando el día ha oscurecido, produzco niebla nocturna. Es la magia niebla. A diferencia de cuando es utilizada por Mía, todo el puerto es envuelto dentro de una espesa niebla. Circulo la niebla hacia la montaña mediante el uso de la magia control de aire. Después de tres horas, la niebla ha alcanzado el puerto del condado Kirik en el lado opuesto. Deslizo el barco bajo la cobertura de la niebla, y cruzo la montaña, apoyándome en el mapa. A mitad de la montaña, el puente en la frontera de los condados ha caído, mientras que el bizcón de Rendo y sus vasallos están recostados en el fondo del barranco. Me he asegurado de que la niebla no alcance esta zona, pero el puente probablemente cayó, ya que el mantenimiento había sido cada vez pospuesto. Son personas desafortunadas. Mano mágica. No puede alcanzarlos desde la niebla, así que hago a nuestro barco flotar en el aire, y los rescato como nanás y con el atuendo de la máscara negra. Desgraciadamente, los caballos y el cochero han muerto, pero el bizcón de y sus acompañantes todavía están vivos, por lo que sigilosamente utilizo mano mágica. Para moverlos hacia el lado del conde Ukeu. Además, he utilizado acuasanadora. Para ellos al tiempo que oculto mi figura, así que ellos probablemente van a sobrevivir. Puse algo de comida y agua debajo de una sombra cercana solo por si acaso. El interior parece estar en un alboroto, pero si ellos son lo suficientemente enérgicos para hacer un alboroto, probablemente van a estar bien, incluso si los dejo. Regreso a mi barco, y termino de cruzar la montaña sin encontrar ningún problema esta vez. Mantengo el barco volando dentro de la niebla, y anclo este en una pequeña bahía localizada en las afueras del condado Kirik capítulo 10-03. A la ciudad laberinto dos días después de partir del condado Kirik, arribamos en el mar cerca de la ciudad mercantil Taltúmina. Si entraba al puerto de la misma manera que antes, tendría que anclar el barco allí, así que desembarqué en una playa sin ningún signo de vida durante la noche, y decidí avanzar con el carro tirado por caballos. Los caballos también están contentos con el suelo que no han visto desde hace largo tiempo. No hay presencia humana en esta zona, probablemente debido a la gran cantidad de monstruos por aquí, pero hay una desolada carretera más allá de la montaña cercana, así que voy a ir a la ciudad mercantil a través de ella, y continuar hacia la ciudad laberinto por la carretera principal después de eso. Maestro, marchar por noche es peligroso. ¿Deseo una sesión práctica sobre la playa de arena? ¿Fuegos artificiales? Los fuegos artificiales son buenos no de su... El sonido es agradable también, pero los crujidos son buenos no de su... MN la sesión práctica que Nana se está refiriendo es acerca de los fuegos artificiales. ¿Esta va a atraer a los monstruos? Pero supongo que simplemente puedo exterminarlos si ellos se acercan. Entrego varitas cortas a todo el mundo, y pongo en ellas la solicitada ilusión. Fuegos artificiales. Gururú en el hermoso Tama y Mía están corriendo alrededor de la playa de arena con los normales fuegos artificiales que brotan ambas de sus manos. Mira apropiadamente. Está bien Arisa y Lulu están jugando escribir cartas en la oscuridad de la noche utilizando los fuegos artificiales. Al parecer las letras se forman a partir de las imágenes secundarias. Pensé que ella iba a escribir te amo. O amor. Pero, por favor, deja de escribir mensajes que están muy por encima de eso como cuando es el Yobai. Por favor, aprender de lo que Lulu ha escrito. Te amo tanto. ¿Deseo un porvuelo nana? Me gustaría un porvuelo nano de Suella dijo esto dos veces. ¿Te gustan los porvuelos tanto? No podía imaginar la forma de los fuegos artificiales, así que intenté crear una forma de pollito en las chispas que se dispersan delante de la varita corta. Los fuegos artificiales no eran algo que existía con patrones preestablecidos, así que la preparación me tomó algo de tiempo, pero hice todo lo posible para satisfacer las expectativas de los excitados ojos en el rostro inexpresivo de nana. Es un maravilloso porvuelo. Maestro, desaparece cuando toco este debido a que ellos son ilusiones repentinamente tocarlo de esa manera, que chica tan problemática. Si no fuera un tipo de magia de luz, ella habría obtenido una quemadura. Pongo la misma magia en la varita corta una vez más, y le advertí a ella no tocarla. Estoy disfrutando simples bengalas junto con Liza. Es bonita si, así es antes de que lo supiera, Arisa y las demás se han reunido y activados las bengalas. Algunos groseros monstruos estaban tratando de entrometerse desde el mar y el bosque, pero yo los he repelido con aturdimiento remoto. Antes de que ellos entren en el rango de percepción de crisis de Tama. Si esto fuese un juego, ellos probablemente atacarían precisamente, pero parecía que la capacidad de percepción de los monstruos no era alta, después de golpearlos con ráfagas de aturdimiento remoto varias veces, ellos se habían asustado, o alertado debido a que ellos regresaron al mar y al bosque. A la mañana siguiente, perdimos ante la hermosa playa de arena, y disfrutamos nadando en el océano. No estamos viajando con prisa, pero como estamos ahora, lo más probable es que nosotros terminemos acampando aquí varios días, así que finalizo esto al mediodía, y retomamos el viaje. ¿Qué es este carro? No hay sacudidas, es inquietante las quejas llegan incluso sin las sacudidas. ¡Uh! ¡Qué problemático! Este carruaje no es como el carro que hemos utilizado antes, sino en su lugar es un pequeño carruaje con forma de caja como aquel que hemos montado en el interior de las ciudades. No solo este posee una función de autopropulsión en la sección de carro, sino también hay un delgado motor aerodinámico cargado debajo de la sección de pasajeros. Tiene baja potencia de salida, así que solo puede volar algunos metros encima del suelo por un corto tiempo como máximo. Sin embargo, este puede flotar 10 centímetros por encima del suelo para absorber la sacudida sin ningún problema. He aterrizado correctamente la sección de carro, así que debería parecerse a un carro normal desde el exterior. La caja del cochero y la sección de pasajeros están completamente separada, por lo que el miembro de asientos para pasajeros y los asientos del cochero se alternan cada dos horas. En este momento Tama es el cochero con Lulu en el asiento del cochero. Nana y Liza están montando caballos totalmente armadas, corriendo lado a lado con el carruaje. Como era de esperar de la carretera desierta, nos encontramos con monstruos varias veces, pero desde que ellos eran simplemente debiluchos, fueron fácilmente eliminados por las estocadas de la lanza de Liza, y flechas mágicas de la magia natural de Nana desde lejos. Me sorprendió ver que Nana se había vuelto capaz de disparar simultáneamente 5 flechas mágicas antes de que me diera cuenta. Pudimos ver Tatumina, la ciudad mercantil en la tarde de ese día. Esta ciudad está en control directo del rey, al igual que la ciudad laberinto. Justo como la capital del Ducado, barrios se desbordan en las afueras de esta ciudad. Fuera de la muralla de la ciudad, veo una larga fila y fila de personas y carruajes que han estado esperando su turno para entrar en la ciudad hasta la noche antes de que la puerta cierre. A pesar de involucrarme con cosas molestas como un duelo con otro noble desde que no podía cortar dentro de la línea, fuimos capaces de alguna manera entrar en la ciudad antes de que la puerta cerrara. Santo cielo, por favor, dejen esa cosa tan infantil. Desde que las posadas son de demasiada alta clase se niegan a permitir que nadie salvo los seres humanos permanezca allí, le pregunto la portero referirme hacia una posada de alta calidad que permiten a los semi-humanos quedarse. La posada ciertamente posee un refinado interior, y la habitación también es amplia, pero no me gusta la actitud superficial del recepcionista. Nos quedaremos aquí hoy, pero nos iremos a una posada diferente la siguiente vez. Realmente, ¿quién se cree que es diciendo cosas como dormir en el suelo ya que el cabello caído de las Beaskin se ensuciaran la cama? Es terrible, quiero expresar insatisfacción muy Arisa y las demás parecen ofendidas, Poxi y Tama, ellas mismas están. El piso también es suave y esponjoso. Arisa, ¿vas a tener hambre si estás mal de suyo? Ellas ni siquiera parecen preocuparse. Liza se encuentra bastante satisfecha solamente por el hecho de que la posada no las hiciera quedarse en el granero como esclavas. Cuando me quejé con el gerente de la posada, él normalmente regañó a ese empleado, así que esta no parece ser la política de esta posada. Desde que Tama y Poxi respondieron, haz lo que quieras, te perdono Nodesu cuando el empleado se disculpó, no voy a guardar rencor. Tenía una ligera expectativa desde que el puerto es el puerto comercial internacional del reino Shiga, pero solo había cosas baratas de los países extranjeros, y de los propios bienes no había ninguno diferente del puerto del Ducado. El único resultado es el hecho de que los equipamientos fabricados de partes de monstruos se exportan fuera del reino. No son demasiado populares en el reino, pero parece que son vendidos a precios altos fuera del reino. Parece que hay diligencias que parten hacia la ciudad laberinto y la capital real de esta ciudad comercial en intervalos fijos. Ellos salen una vez cada tres días, pero desde que unos cinco carros parten al mismo tiempo de una sola vez, este es relativamente seguro en el camino. Parece que hay una gran cantidad de vendedores ambulantes que parten, haciendo coincidir su horario con aquellas diligencias. Desde que la diligencia partirá dentro de dos días, el guardián me recomienda permanecer otro día más antes de partir, pero dado que sería molesto tratar los problemas si estamos con otras personas, seguimos adelante. Después de que hemos cruzado tres montañas, pilares de Barbera comienzan a destacarse más. Probablemente sea la región productora de granos del reino alrededor de aquí. Esta es la primera vez en este mundo que veo campos que se extiende tan lejos como mis ojos pueden ver. Dado que el clima es cálido, ellos ya han comenzado la plantación al parecer. Después de pasar a través de varias ciudades, nosotros nos encontramos con Kelton, la ciudad intersección que conecta la capital del Ducado, la ciudad laberinto y la capital real. No había ningún lugar o evento digno de mencionar en esta ciudad, pero en esta estaban vendiendo ropa y telas que estaban de moda en la capital real, y el suave pan blanco. A diferencia de la capital real y la capital del Ducado, no había suficiente agua abundante para cultivar arroz, por lo que su alimento básico parecía ser el trigo, o más bien el pan. Puesto que hay aldeas que tienen molinos de viento para moler el trigo, el paisaje es bastante idílico. Si este hubiera tulipanes creciendo, se sentiría como si nos hubiésemos perdido en Holanda. Después de que nosotros hemos pasado a través de una ciudad llamada Furusau que está entre Kelton y la ciudad laberinto, el número de aldeas comienza a decrecer, y gradualmente las tierras baldías comienzan a sobresalir. A pesar de que las aldeas que a veces nos encontramos tienen molinos de viento y pilares de barrera, sus suelos eran obviamente estériles en comparación con las aldeas anteriores. Y entonces, después de que cruzamos la última montaña antes de la ciudad laberinto, esta podía finalmente ser vista. Por supuesto que soy el único que puede verla desde esta distancia. Incluso a pesar de que el área más allá de la montaña es lo suficientemente grande para que contenga una prefectura, Japón, no hay ningún pueblo hasta la ciudad laberinto. Tal parece que hay varias áreas de descanso que se asemejan a las paradas de autobús construidas en la carretera, una cada pocos kilómetros. Me detuve en una de estas áreas de descanso una vez, pero sólo era una sencilla edificación para impedir la entrada de lluvia y viento con un casi seco pozo de agua cerca de esta. ¿Arena? El viento es arenoso no de su desde el área después de la montaña, el viento lleva arena amarilla similar a la arena pequeña mezclada en este. Dado que hay un vasto desierto más allá de la cordillera que está más allá de la ciudad laberinto, probablemente ésta provenga desde allí. Por el bien de la belleza de Lulu, utilizo control de aire para prevenir que el viento arenoso consiga acercarse al área alrededor del carro y los caballos. Por supuesto, hago que Liza y Nana se muevan cerca del carro. Aunque se trata de un terreno baldío, no es que no exista ninguna planta creciendo. No sólo malezas, también hay arbustos cortos creciendo escasamente. También hay uno inusual entre ellos. Se parece a un cactus, pero me pregunto si es realmente un cactus. De acuerdo con la AR, se llama cactus del laberinto, por lo que al parecer realmente es un cactus. Cuando nos hemos acercado más a la ciudad laberinto, puedo ver varios monumentos de piedras sagradas como los que he visto cerca del laberinto de la ciudad Serju, construidos en intervalos regulares. Un incontable número de ellos están construidos perpendicular por la carretera. Veo en el mapa que los monumentos de piedras sagradas están construidos hasta la cordillera anterior al desierto en una forma de semicírculo. Está escrito en el diario del viajero de que el laberinto está restringido y no puede extenderse hasta el reino. Gracias estos monumentos de piedras sagradas puedo ver una montaña de color negro azabache más allá de la ciudad laberinto. De acuerdo con el diario del viajero, parece que hay un laberinto debajo de esa montaña. En ambos lados de la puerta de la ciudad, hay golems de piedra con forma de nio con caras sombrías de pie. Ambos de ellos son fuertes golems de nivel 40. Ellos lucen como golems de mármol desde fuera, aunque probablemente esto no sea para ellos coincidan con la puerta de mármol. ¿Gigantes? Enorme Nodesu. Anunciando que esos son golems de piedra Pops y Tama que han sacado su cabeza por la ventana se sorprenden al ver los golems. Cuando pienso en ello, estas dos no vieron los golems en la capital del Dukadu. Ellas solamente han visto las muñecas vivientes y los tanques golems con varias patas en la ciudad natal de los elfos, así que es probablemente que sea la primera vez que han visto golems normales. Parece bastante fuertes. No estoy confiada en que pueda herirlos incluso con la lanza mágica. Como era de esperar, una vez que rompas su postura con magia ignoro a Liz a quien, naturalmente, ha empezado a pensar en la manera de derrotarlos. Fue demasiado finalmente hemos arribado ¿verdad? Arisa y Lulu que están en el asiento del cochero están teniendo impresiones en movimiento. Ahora vamos a ir, nuestras peleas comienzan a partir de aquí. Por favor, paren con la proclamación parecida a un final interrumpido. Capítulo 10-04 Gremio de Exploradores ¿Es un gran moneda de plata Nano de su medalla? Sí, la obtuve de parte de Girill N.N., medallón de testimonio. Girill dijo lo mismo también si no me equivoco. Él me dio este cuando conseguí pedirle prestada su mansión la cual se encontraba en la ciudad laberinto. Girill, malvado sí, Nano de su. Él no nos dejó entrar en su casa no de su. No estaba siendo malo. Estaba fabricando algunas drogas peligrosas en esa mansión, así que le pedí que no les permitiera pasar a Poxitama por su propia seguridad. Se trataba de cuando estaba haciendo el medicamento para dormir para las medusas en aquel entonces. Eso me recuerda que había olvidado pasar tiempo con Poxitama desde que varias cosas sucedieron entonces. Arisa está golpeando el techo del carro desde el asiento del cochero. Se moderada con tu entusiasmo ¿de acuerdo? Kiaei, eso es algo serio. El carruaje hace una parada repentina cuando Lulu grita brevemente. La puerta frontal adelante se ha vuelto ruidosa. Me asomo fuera desde la ventana del carruaje, los golems en la puerta se han desplazado varios pasos por delante de sus ubicaciones originales y se arrodillan con una rodilla tomado posiciones de custodia. Oh, es como una escena de fantasía. Maestro, hemos esperado para su retorno. Maestro, felicitamos su regreso seguro. Las voces están haciendo eco en los alrededores. Voces salían de la medalla. No me digas, esta es la razón. MN Mía toma el medallón de mí y lo sostiene sobre su cabeza hacia el golem. Estoy actuando para el maestro. Estoy feliz porque has saludado. Sin embargo, tus deberes son importantes, por lo que rápidamente regresa a ellos. Recibido. Recibido. Mía habló hacia el medallón, respuestas procedieron de los golems, y ellos volvieron a sus pedestales originales. Lo has hecho bien para conocer eso NN. Haceme enseñó si es posible, por favor, dime eso antes de que los golems movieran. Jiril no me dijo nada salvo que esta era la clave de la mansión, así que probablemente intentaba que esto fuese una sorpresa. Él es un hombre de edad que es lúdico en algún momento extraño. ¿Vieron? Los guardianes golems se arrodillaron delante mí. Hoy Isama, elevar tu voz tan alto es inadecuado para una dama o y tal conversación desde el lujoso carruaje blanco que se había detenido frente a nosotros. De acuerdo con la AR, ella es una princesa del reino Noroku. Ella tiene la misma edad que Lulu. Ella no es hermosa, pero ella es una linda chica de cabello castaño claro. Ella viste ropa de seda de aspecto costoso. Mirando el mapa que he fotografiado en la mansión del Marqués Joiden ese entonces, el reino Noroku parece estar más al norte del Marquesado el Hued que está directamente al norte de aquí. Esta actúa como la zona tapón para el Imperio Saga. Ya que no quiero involucrarme con ellos, rápidamente nos alineamos en la cola para entrar en la ciudad. Los soldados portando armaduras rojas de cuero duro en frente de la puerta están comprobando las identificaciones de las personas que están entrando en la ciudad. Parece que están chequeando la carga de los comerciantes, pero esta es relativamente laxa. No hay ningún impuesto o costumbre para entrar a diferencia de otras ciudades. Por ello la cola es corta, y nosotros deberíamos ser capaces de entrar a la ciudad sin necesidad de utilizar el privilegio de la nobleza. Bienvenido a la ciudad laberinto, Selvira, noble Sama. Discúlpeme, pero por favor, muéstreme tu identificación muestro al humilde soldado mi identificación. Sin embargo, ¿cómo él supo que era un noble? Por favor, discúlpeme, Chevalier Sama. ¿Esta es su primera visita a Selvira? Sí, así es inadvertidamente utilizo un discurso educado hacia el Cortés Guardián. Nina-san me habría regañado por no utilizar el discurso educado hacia los subordinados si ella me oyese. En resumen, el portero me dijo que no existe ninguna prohibición para los objetos que se pueden tomar dentro de Selvira, pero hay varios elementos que no se pueden tomar fuera de la ciudad. Especialmente sacar núcleos mágicos sin autorización es un grave delito, me advirtió. Además, parece que sacar carne de monstruo y veneno extraído desde la glándula de veneno de los monstruos está prohibido también. Y también, incluso a pesar de que no es una cuestión prohibida, los puestos de venta alrededor de la Puerta Oeste solo venden alimentos a base de carne de monstruo, así que es mejor para usted no comerlos, incluso si huelen bien entramos en la ciudad con tales consejos como lo último. Al igual que las demás ciudades, hay un espacio abierto de 100 metros de ancho justo después de la puerta. Sin embargo, la única cosa diferente es que es que no hay una carretera principal pasando a través de la ciudad. De acuerdo con el diario del viajero, esta ciudad fue construida con la invasión de monstruos en mente, y las calles de esta ciudad son configuradas como un laberinto con el fin de evitar que los monstruos invasores alcancen el centro de la cuidad. Debido a esto, hay una gran cantidad de personas que se pierden, incluso entre lo que han vivido aquí por largo tiempo. Cambio lugar con Arisa en orden de guiar a Lulu. Lulu, voy a cambiar con Arisa, así que por favor detente el carro si que sucede. ¿Quieres hacer turismo desde el asiento especial? Recibo a Arisa quien presenta ambas manos, y la depositó sobre el suelo. Ella no me acosa sexualmente como lo usual hoy. Aparentemente, ella está demasiado excitada para hacer eso. Ey, en primer lugar vamos a ir al gremio y registrarnos como aventureros. ¿No deberíamos conseguir una posada en primer lugar? Además, es explorador, no aventurero. Y entonces, y entonces. Primero vamos a registrarnos como aventureros de clase F. Y entonces, un desagradable aventurero clave cogerá una pelea contigo, esto no es un trabajo para mujeres y niños ¿sabes? Entonces lo derrotarás fácilmente. No creo que exista un imprudente tipo que busque una pelea contra un noble. Además, F. ella dijo. No es como el alfabeto que conoces, pero honestamente, es un conjunto de letras menor, por lo que no creo que ellos utilicen estas. Entonces. Después de atraer atenciones, el novato que ha entrado en el laberinto produce un increíble resultado, y la recepcionista Onesan es arrastrada hacia él ¿qué es lo que haría si ella lo hace? Entonces, una especie rara o peculiar es encontrada entre el botín y eres llamando a la sala de maestro del gremio y especialmente calificado hasta el rango COV de una sola vez la joven tropa está aplaudiendo integra a Arisa quien está respondiendo con difícil respiración mientras mira hacia el aire. Lulu está haciendo pequeñas palmadas sin sonido con una cálida sonrisa. Maestro, si vamos al gremio, ¿debería preguntarle al portero el camino? Le digo a Liza quien ha bajado del caballo que está bien. Incluso sin preguntarle, el edificio de piedra blanca con tres pisos en frente de nosotros es el gremio de exploradores. No se puede evitar, si vamos a la posada de esta manera, la excitada Arisa va a atacarme. Todavía es de mañana de todos modos, decido ir al gremio de exploradores adelante. Le digo a Lulu llevar el carro al estacionamiento detrás del gremio de exploradores. Un trabajador del gremio que parece ser un cuidador de caballos guía el carro hacia un espacio libre. Voy primera esperan a uno de su astuta atraídas por Arisa quien no podía mantener su calma, Pochi, Tama y Mia corrían como, ta ta ta, hacia la puerta principal. Le dejo los caballos que han sido desmontados a la pequeña chica como una niña, y le digo a Liza y Nana a seguir adelante. Parece que los cocheros de demás carros se quedan. Lo siento, hemos venido aquí para registrar a esas chicas. ¿Puedo dejarte el carro por un momento? Sí, ese señor. Señor la pequeña niña pone sus ojos hacia abajo mientras se pone roja como si pareciera avergonzada. Acaricio ligeramente su cabeza, y le pregunta. Por favor, cuidar de ellos está bien le daré algunas monedas más tarde. Voy junto con Lulu a la puerta principal del gremio de exploradores. El interior es agradable y frío, me preguntan si ellos están usando magia de refrigeración. El suelo es de mármol, y se siente como un lobby de algún tipo de una gran empresa. Hay un lugar como asiento de reunión en el lado derecho después de la entrada, las personas del como personal del gremio y personas como comerciantes están negociando allí. En el interior, hay ventanillas similares a las de los bancos, y solo dos entre los ocho tienen recepcionistas. Los recepcionistas son solo mujer como mujer con carrera en sus 20 años, y un hombre apuesto, quien se encuentra sobre la treintena. De alguna manera, Arisa y las demás están hablando con la mujer. Ella no como un hombre sobre sus 30 años incluso a pesar de que es guapo. Desde que no hay otro cliente, el personal masculino está mirando a Arisa y las demás con una cálida sonrisa. Rápido, rápido. Maestro Akina Nodesu. Aquí voy hacia el mostrador donde las ruidosas niñas me están llamando. La personal Onesan está sonriendo irónicamente. Encantada de conocerle Chevalier-sama. Por favor permítame ser la responsable de hoy. Mi nombre es Kena. Usted va a inscribirse en esta ocasión ¿cierto? ¿Pero esta será la registración normal? ¿O la registración especial? Ahora bien. Sin embargo, nunca he escuchado tal cosa de Sir Zotor y los exploradores a quienes he conocido a lo largo de la capital del Ducado. ¿Cuál es la diferencia? Para el registro especial, la identificación del explorador que conseguirás es la placa de oro 1 desde el principio. Por supuesto, el costo será diferente a la del normal registro, pero esta es una herramienta mágica que envía la señal de su ubicación específica en intervalos fijos. Cuando usted entre en el laberinto, tendrá que anotar la hora de regreso previsto de su exploración, y si usted no ha regresado después de aquel período de gracia, el equipo de rescate se precipitará al lugar donde se envía aquella señal. Algo así como especificar la ubicación, no gracias. Además, en lugar de rescatar, siento que es para recoger recuerdos de los muertos. Desde que no estoy planeando ir tan profundo, el registro normal por favor sí, lo entiendo. Entonces, indique el nombre de todos los presentes yo iba a tomar mi y de mi pecho, pero ¿es innecesario? ¿No es necesario la identificación? Sí, está bien con el nombre solo para su primer registro. Aunque pocos, hay algunos exploradores que se registran con un alias o nombre de Casa Fumu, parece que la gestión es laxa. Incluso a pesar de que ellos están permitiendo personas en el lugar que es como una mina nacional que produce recursos, esto está bien sin control. Después de que le hemos dado nuestros nombres, ella nos entregó placas de madera con ataduras. Las placas de madera están dibujadas con tres dígitos, dos dígitos y cuatro números dígitos. Por supuesto que estos son no números arábicos, pero números que el rey nos diga. En cuanto a las placas, los primeros cinco dígitos en nuestras placas son los mismos, y los últimos cuatro dígitos están en serie. Aparentemente, los tres primeros dígitos, y los dos dígitos son por años y meses, respectivamente. Estas placas de madera van a ser sus identificaciones, por el momento. Placas de madera son marca de exploradores aprendices, después de haber traído de vuelta cinco núcleos mágicos del laberinto, vamos a darles la placa de bronce para los verdadero explorador hay cinco placas de identificación. Madera, bronce, hierro rojo, mitril, y oro. Parece que la placa de hierro rojo se entrega a los principales exploradores que pueden colectar varios núcleos mágicos mensualmente, y la placa de mitril es sólo para los exploradores de primera clase que han vencido al maestro del piso. Parece que la placa de oro es sólo para las personas ricas como nobles o alguien que ha pagado una gran cantidad de dinero. Ey, ¿podemos entrar al laberinto una vez que tengamos esto? Sí, eso es correcto. La recepcionista responde con una sonrisa a la pregunta de Arisa, y le da una advertencia a Arisa y las demás. Sin embargo, ¿hacerlo después de haber fortalecido sus equipos de acuerdo? Ese sí. Ahí es sí, Nanodesu. MN continuando después que la excitada voz de Arisa, las voces excitadas de la tropa juvenil resuenan en el gremio. Ahora bien, vamos a entrar en el laberinto capítulo 10-05. Hacia el laberinto. Oh, oh. ¿Por qué no me has visto cambiarme? No mirar a escondidas a alguien cambiarse de ropa es una cosa bastante natural de hacer, sin embargo, ella está llamándolo equivocado. Arisa y las demás quienes han terminado de cambiar su ropa bajan a la recepción en el primer piso. No hay bar habitación en el primer piso de esta posada. Es una posada de primera clase, ya que incluso este lobby necesita de un pago por separado para ser utilizado. Ellos sirven te que es tan bueno como el que Lulu hace. Esta posada se encuentra ubicada detrás del gremio de exploradores. En realidad quería ir a la mansión a la cual Gideil se había referido, pero como yo no sabía si podíamos quedarnos inmediatamente allí, nos dirigimos a una posada para resguardar a los caballos primero. Por cierto, sobre el elaborado carruaje mágico, cambió su apariencia para parecer exactamente a un carruaje normal cuando el chico del establo había abandonado el lugar. La suciedad es ligeramente diferente, pero desde que he hecho uso de la habilidad Destrucción de Evidencia, probablemente estará bien. Ahora bien, vamos a ir maestro, es presuntuoso de mi parte, pero es recomendable que use una armadura reportando que los equipos son importantes voy a estar de pie por hoy. Tengo a Nana y a Liza para protegerme. Este traje está hecho de fibra yuria, y he utilizado la piel de ballena para hacer el manto y las botas, así que la mayoría de los ataques no debería ser capaz de conseguir atravesarlo. Solo por si acaso, tomo la espada de las hadas que se encuentra apoyada en el sofá mientras yo estoy portando los guantes delgados. Desde que parece que hay un carro que va desde la puerta de entrada hacia la puerta oeste cada dos horas, tomamos este para ir allí. Originalmente deberíamos haber esperado durante otra hora antes de que este parta, pero desde que los pasajeros han alcanzado la cuota la cual es de 8, este va a salir así como así. Es bastante flexible. Eh, este es mi primer laberinto real. Debe ser diferente de las pruebas Esprigan es completamente diferente. No es un patio de juegos como ese Nodesu. Es un verdadero campo de batalla que hace que tu sangre hierva a Nana Nodesu. Ustedes dos, se lastimarán en el laberinto si se comportan de esa fiebre. Enfoque en sus mentes Roger Nodesu. Liza reprueba a Poxi y Tama quienes están actuando como personas superiores a Arisa. Mía parece estar tensa, ella tiene poco que decir. Nana está funcionando normalmente, así que ella probablemente se encuentre bien. Chevalier-sama, lo siento, pero ¿estaría usted dispuesto a permitir que una persona más monte en el carruaje? Sí, siéntase libre aunque es llamado un carruaje, este solo tiene asientos sin un techo, hay cuatro asientos de dos plazas alineados. Si alguien es tan pequeño como Mía, tres de ellos puede ocupar un asiento fácilmente. Cuando estábamos a punto de embarcarnos, el personal femenino preguntó eso. Ya que tener a otro pasajero no sería un problema si Tama se sienta en mi regazo, estuve de acuerdo con ella. Lo siento por forzarlo. Mi nombre es Gina, soy una hija del Chevalier Dalil encantado de conocerte, soy Chevalier Pendragón es una chica de alrededor de 16 años de edad que está equipado con una armadura de cuero duro de color marrón oscuro, un escudo redondo y un mayal. Ella es casi tan alta como yo. No sé el tamaño exacto, ya que está presionado por la armadura, pero parece que puede rivalizar con Nana. Ella tiene el cabello largo de color rojo hasta los hombros, ojos de color marrón rojizo, y ella está ligeramente bronceada. Me pregunto si ella es de una familia de caballeros. Ella es el nivel 6 a pesar de su edad, y ella también tiene las habilidades escudo y bastón. Una mano. El mayal tiene dos bolas de hierro conectadas con cadenas a un polo de hierro largo de un metro. Estas bolas de hierro probablemente mejoran la fuerza centrífuga. He visto este mucho en juegos, pero esta es la primera vez que lo hago en este mundo. Gina parece odiar, o más bien, temer a los semi-humanos, ella no parece como si quisiera sentarse al lado de Lisa y las demás, así que ella se sienta entre Lulu y Arisa. ¿No es incómodo? Gina-sama, ¿es usted una exploradora por casualidad? Uno, me he convertido en una justo ahora. Hay personas de mi ciudad que también son exploradores, así que voy a buscarlos cerca de la Puerta Oeste y entonces a bordar el laberinto juntos. Arisa habla con ella en tono educado. Lady Gina habla como un caballero, no sé si es por naturaleza o si ella está actuando esto. Me siento un poco extraño debido al tono de Arisa, pero como ella también estaba actuando así con el héroe, dejo esto así. Después de dejar el barrio donde viven los ricos, hemos llegado a la maravillosa calle la cual parece ser el barrio del placer. La tranquila atmósfera de la ciudad hasta ahora cambia por completo, generando un vulgar ambiente. Aunque las hermosas mujeres de los edificios de varios pisos no están particularmente ondeando sus manos, me pregunto qué pasa con aquel sentimiento excitado, Siento que he entendido a Arisa un poco porque estaba mirando hacia el laberinto. Por supuesto que no lo digo en voz alta. Después de dejar el barrio del placer, nos acercamos un estrecho pasaje lleno de pequeñas tiendas que están llenos de algarabía. Hombres y mujeres armados quienes parecen ser exploradores están teniendo negociaciones en esas tiendas. Uah, todo el mundo lleva una armadura llamativa no es así. Llamativa, llamativa ellos son como Tori Sanano de su Kabuki. Héroe Daisaku, ¿qué enseñaste en la ciudad natal de los elfos? Además, Arisa, tu verdadero yo se está mostrando. Sin embargo, esas armaduras probablemente están hechas de partes de monstruos, pero me pregunto qué clase de significado tienen esos adornos que lucen sin sentido. Supongo que son como amenazantes cosas. Aún así, los equipos de exploradores de seguro son peculiares. Los equipos de los exploradores que han participado en los encuentros en la capital del Ducado son normales en comparación con estos. Parece que incluso los exploradores saben todo. Hay tantas personas jóvenes, como personas con misteriosos equipos. Hay alguien que llevaba cosido un bloque de madera como una armadura, o las personas que tienen hachas de piedra, o lanzas de piedra negra. Los equipamientos de los cazadores mágicos en la ciudad puta eran más normal. Nos bajamos del carro en frente del gremio de exploradores de la Puerta Oeste. El explorador de gremio aquí está lleno de personas. Supongo que el gremio de exploradores que está justo antes del laberinto es más conveniente para ellos. Yo, el novato explorador noble sama por allí. ¿Qué tal esto? ¿Necesita el mapa del laberinto? Son tres monedas de plata el precio de mercado es de una moneda grande de cobre. Incluso estafar posee un límite también. Lady Gina Milgado se sorprende. Es tan costoso el hombre de la tienda de mapas parecía pensar que yo, quien no titubeaba incluso después de escuchar las monedas de plata, sería un blanco fácil, él intentó promover esto aún más. Vamos a ignorarlo, y regatear el precio en primer lugar. Voy a comprarlo una moneda grande de cobre hoy hoy, ¿no es demasiado abuso? Particularmente no lo necesito si es más que eso espera, te voy a dar por una moneda grande de cobre especialmente por esta vez. Estamos vendiendo los más precisos mapas del laberinto por aquí. Si este mapa es útil, por favor, compra otro de nosotros la siguiente vez por todos los medios. Cambio una moneda grande de cobre por el mapa. Primera área está desordenadamente escrita en el borde del mapa que está dibujado en él. El mapa está lleno de líneas y símbolos extraños, no sé cómo leer. ¿Cómo se lee esto? Esa es otra moneda grande de coesta cantidad, se incluyen en la tarifa anterior el pequeño hombre iba a arrebatar más dinero, pero cubrí sus palabras, y coaccioné el servicio. Parece como si fueran varios ensayos y errores para representar el mapa en tres dimensiones en un simple papel. ¿Qué es este símbolo? Ese es un monumento de señal. Resumiendo la explicación con un largo aliento del pequeño hombre, monumentos de señal son algo que en los antiguos días exploradores han establecido en las áreas que han sido completamente exploradas, estos están construidos en un intervalo fijo en el laberinto. Tres informaciones, número de área, distancia de la entrada, y número de serie. Se tallan en estos monumentos. Tiene una función más importante. Se ilumina en rojo cuando se están aproximando los monstruos, y azul cuando se trata de personas. Es para evitar fuego amigo entre los exploradores en el oscuro laberinto. Sin embargo, joven maestro. Incluso si es azul brillante, no deje que su guardia baje. ¿Por qué? ¿Están estos ladrones llamados ladrones perdidos quienes tienen como objetivo a exploradores que han cazado monstruos? Ya veo, existe este tipo de chicos en los Mokom Pekka también. ¿Qué deberíamos hacer si somos atacados por esos tipos? Eso es, difícil de decir si el otro grupo ataca primero, usted es libre de matarlos, o venderlos como esclavos criminales, pero parece que es difícil distinguirlos si se hacen pasar por algunos amistosos exploradores comunes. Por lo tanto, si usted conoce a otros exploradores, hay que ser cautos y mantener cierta distancia al uno del otro, a menos que usted esté familiarizado con ellos. Sin embargo, dejando a un lado a Arisa y a mí, creo que es difícil saber si la otra parte tiene antecedentes criminales o no. Parece que se puede determinar aquello con la piedra Yamato en la entrada del laberinto. En caso de que los captures antes de que ellos maten a alguien, hay personal que posee las habilidades lectura de mente y autenticar de pie junto a quien juzgará aquello al parecer. Desde que Arisa y las demás se han vuelto impacientes, vamos a terminar la recopilación de información por ahora. Obtuve más información de lo que había pensado, así que secretamente le entrego una moneda grande de cobre. Dado que Lady Gina dijo que iba a buscar a sus conocidos, se dirigió al edificio del gremio de exploradores, y nos separamos por el camino. La puerta oeste parece estar normalmente cerrada, a diferencia de la puerta este. Cuando muestras tu placa de identificación de madera al portero, ellos abren la puerta por un momento. Ser el guardián aquí parece ser bastante difícil. Cuando nos acercamos a la puerta oeste, los niños que están vistiendo cortas ropas se aproximan. ¿Son mendigos, o huérfanos? Cuando compruebo aquello, sus ocupaciones son cargadores de equipaje. Hay varias chicas por alguna razón. Noble Sama, por favor empleeme empleeme, estoy bien con dos centavos al día, estoy bien con un solo centavo al día. Ey, no me interrumpas no necesito el dinero si me da comida. Haré cualquier cosa. Uah, si el héroe Ayato escuchara esto, gritaría no tocar, Satou. Liza suavemente aleja a la pequeña niña que estaba tratando de agarrar mi ropa con la punta roma de su lanza. Las pequeñas niñas retrocedieron ligeramente debido a la mirada de Liza, pero ellos se mantienen promocionándose sucesivamente. Cada niño posee entre el nivel 1-2. No puedo tomarlos dentro del laberinto, ya que es peligroso. Poshi y Tama parece que quieren decir algo, ya que parecen simpatizar con los niños que tienen sus estómagos gruyendo. No se puede evitar. Llego a las pequeñas niñas a la tienda cercana que está vendiendo brochetas a la parrilla, y compro una para cada uno de ellos. La brocheta parece estar hecha de carne de monstruo de lo que las personas del gremio este me han dicho, pero desde que otros exploradores están normalmente comprándolos y comiéndolos, esto debería estar bien. Incluso a pesar de que la brocheta es bastante grande, ellas solo cuestan una moneda de cobre cada una, barato. Uah, es un pincho de rana del laberinto es un festín delicioso. Voy a trabajar duro noble Sama aún, no he tenido un festín como este por largo tiempo simplemente que es lo que ustedes usualmente comen. También he comprado algunos para Poshi y las demás ya que ellas parecían querer una. Dejamos a las niñas allí, y fuimos al laberinto. Por alguna razón, las niñas iban a venir con nosotros, pero las dejamos ya que no podía permitirles seguirnos. Las pequeñas niñas están mirando hacia aquí como si quisieran unirse al grupo ruidosa. Arisa lo dice como si este fuese un mensaje del sistema de algún juego, pero la ignoran. Las pequeñas niñas estaban mirando exageradamente reacias hacia nosotros quienes habíamos pasado a través de la puerta oeste que se estaba cerrando, pero armó de valor mi corazón para no regresar capítulo 10-06. Corredor de la muerte. ¡Oh! Realmente se siente como la genuina entrada a un laberinto no es así. MN hay una escalera hacia abajo más allá de la puerta abierta, y después de descender 5 metros, llegamos a un corredor semisubterráneo con 5 metros de altura y 10 metros de ancho. Parece como si Poshi y Tama han recordado el laberinto de Ciudad Serju, ellas se han refugiado a sí mismas en ambos de mis costados en silencio. Puesto que el corredor tiene tragaluces en el techo, que es lo suficientemente brillante. No es suficiente para leer un libro, pero tampoco es tan oscura para que no puedas caminar sin una antorcha. El otro lado de los tragaluces probablemente se encuentre en el piso superior, a veces puedo ver los soldados que parecen estar empatrullando por allí. No conozco si la forma de pasaje es similar a una serpiente, o cuánto tiempo queda hasta llegar a la entrada del laberinto adelante. Esto parece ser llamado el corredor de la muerte. Y el laberinto todavía se encuentra un poco más allá. Ya que estoy libre, compruebo varias cosas en el mapa. La ciudad laberinto Selvira tiene 110.000 personas en total. Entre ellos el ejército del reino Shiga que es llamado ejército del área del laberinto es de 10.000 personas. El ejército está en la fortaleza gigante hacia el suroeste. El nivel promedio de los soldados es de 8, más alto que los demás ejércitos de territorios. Es ligeramente más alto que los caballeros vasallos, por lo que ellos son, probablemente, élites. Desde que tengo una carta de Nina Sampara el general de este ejército, tengo que verlo después de haber terminado con la exploración del laberinto. El ejército que está a cargo de la defensa de la ciudad laberinto no es este ejército real, sino el ejército del presente virrey de Selvira, Marquesa Sinén. He tenido un ligero problema con esta persona en la ciudad mercantil, así que realmente no quiero involucrarme con él. Debería ser un tiempo antes de que él regrese aquí desde la ciudad mercantil, por lo que mi obligación debería cumplirse si simplemente doy a su casa algunas felicitaciones y un regalo aceptable antes de que regrese. Voy a excusarme de las cosas problemáticas. Ahora bien, la búsqueda sigue. Hay inesperadamente pocos exploradores, no más de 5.000 personas. De acuerdo con el diario del viajero hay 1.000 jóvenes que vienen aquí para convertirse en exploradores cada año, así que creo que este número es demasiado escaso considerando eso. Fundamentalmente, ellos residen en la zona oeste. Hay cerca de 1.000 personas que están trabajando como cargadores de equipaje como las niñas anteriores. La mayoría de estas personas están trabajando fuera de la ciudad laberinto. ¿Están trabajando en algún tipo de construcción pública, dado que no ellas pudieron encontrar trabajo en el laberinto? Hay 50 personas en la entrada del laberinto adelante, me pregunto qué están haciendo. 4 exploradores vienen desde adelante. Sus niveles son bajos entre 7 y 9. No, considerando que los niveles de los caballeros son alrededor de 10, podrían ser exploradores de nivel medio o novatos prospectos. Parece que uno de ellos está fuertemente herido. Huele a sangre nanodesu ¿Alguien viene? Poxi y Tama rápidamente notan la apariencia de los exploradores desde el ondulado camino por delante. Nana, protege a Arisa y Lulu entendido Mía está bien. Eso pensaba, pero Liza ya se ha movido delante de Mía. Yo soy jeje de hielo rojo. Tenemos una persona lesionada. Por favor, dejemos la disputa para más adelante un joven quien parece ser el líder grita así que mientras agita su mano. Me pareció que era un apodo Chuni, pero este parece ser el nombre de su grupo. No puedo ver la cara de la persona lesionada, pero la armadura de la persona se encuentra dividida ampliamente, y la sangre se filtra fuera de la camisa que ha sido utilizada para envolver la herida. Uh, esa es una realmente terrible herida maestro NN, Satou. Arisa y Lulu se tornan muy pálidas cuando ellas miran a la persona lesionada. Mía pregunta con sus ojos si está bien para ella usar magia, pero no doy la señal con mi mano. Soy Satou, un explorador principiante. Por favor, usa este medicamento si está bien para ti. Digo esto, y saco dos pociones mágicas diluidas desde la bolsa de hombro. Esto debería ser suficiente para recuperarse a juzgar por sus niveles. Lo siento, pero no tenemos nada. Te pagaré después cuando el líder que está vendiendo los núcleos mágicos venga. Es descarado de mí, pero ¿puedo tener el medicamento de antemano? Sí, adelante. Dado que originalmente tenía la intención de dárselas de forma gratuita, rápidamente les respondí y presenté las pociones mágicas para jeje. ¿Eh? ¿No me digas que estas son pociones mágicas? Sí, es correcto. En lugar de eso, haz beber estas a esa persona rápidamente. Si, estoy en deuda una botella recupera casi 60% de la salud. No puedo ver la herida, ya que está envuelta en una tela, pero esta debería estar cerrada ahora. Entonces, vamos a despedirnos P, por favor espere. Todavía no hemos pagado el costo obtuve estas de una persona, así que no te preocupes acerca de esto. Nos volveremos a ver si el destino lo permite. No podemos seguir merodeando aquí todo el día, así que nos apartamos de ellos. Escuche advertencias desde atrás, hay un anormal brote de hormigas en la zona 1-4 del laberinto, no se acerque a él así que agite mi mano para expresar mi agradecimiento. Eso es cierto, vamos directo allí hoy. Mia y Lulu están temblando, quizás están ansiosas después de ver a alguien herido. La tensión de Arisa también ha caído, pero no parece tan malo como estas dos. ¿Ustedes dos, deberíamos detenernos hoy? Eh, estoy bien, estoy bien. Los dos se obligan a tener valor y caminar hacia adelante con los puños cerrados. Si sus condiciones no se restauran cuando llegamos a la entrada del laberinto, regresaremos. Hay una gran puerta de alrededor de 5 metros de alto al final del corredor. Esta es probablemente la puerta del laberinto. Una cara de un demonio de color rojo profundo está grabada en la puerta de color negro a Zabache. Hay algunos mostradores comprendidos en 10 metros de largo, 5 metros de ancho junto a la puerta. Hay varias personas que parecen ser el personal del gremio detrás del mostrador, y también 4 magos de alto nivel quienes parecen ser sus acompañantes. En una parte del mostrador, el líder de hielo rojo. Y un hombre de mediana edad que parece ser un personal del gremio aparentemente están discutiendo acerca del precio de los núcleos mágicos. En el lado opuesto de ese contador, niños están sentados, ocupando 30 metros de espacio. Ellos son niños humanos de alrededor de 10-14 años de edad, la proporción de hombres y mujeres es aproximadamente la misma. No hay esclavo. Los niveles de cada persona son 1-3. Ellos llevan ropa corta y sandalias entrelazadas con malezas. También hay niños que solo viste pantalones cortos y sin sandalias. Ellos no son exploradores, sino no cargadores de equipaje. Ninguno tiene armas o armaduras. ¿Niños? ¿Hay un montón de niños nano de Sumu? Poshi, Tama, y Mia inclinan sus cabezas juntas mientras lucen desconcertadas. No creo que ellas hayan acordado esto de antemano, pero lo están haciendo espléndidamente uniformemente, invitando una sonrisa de mi. Arisa está diciendo, llegué tarde mientras parecía irritada, pero vamos a pretender que no vi eso aquí. Ahora bien, aquellos niños están mirando fijamente a mí con sus ojos sin siquiera un sonido o señal. Es un poco, aterrador. Me pregunto qué están haciendo. Sus ojos son aterradores. Arisa también se pregunta. Lulu siente que es espeluznante, estoy totalmente de acuerdo. Estaba preocupado de que los Nana secuestrará, ya todos ellos eran niños, pero denegando que estoy bien, siempre y cuando sea un niño. Así, dijo ella. Ella podría tener sus propios criterios también. Maestro, el personal está llamando. No me di cuenta que el personal me estaba llamando hasta que Liza atrajo mi atención. ¿Qué es? Discúlpeme, pero ¿es usted un explorador principiante? Sí, por favor, cuide de nosotros a partir de ahora. Soy Satowara, que considerado. Creo que ya lo has escuchado cuando te estabas registrando, pero vamos a comprar los núcleos mágicos que obtengas del laberinto aquí. Y también, vamos a comprar partes de monstruos a partir de los avisos que cuelgan en la pared de allí, pero ya que algunos de estos carteles no están siempre presentes, no hay garantía de que se mantendrán cuando usted haya conseguido salir del laberinto. Así que por favor tenga cuidado. Solo me he dado cuenta de esto después de que el personal sin problemas lo explica para mí, pero hay ciertamente un gran tablero que se parece a un tablón de anuncios erguido, y está empapelado con una gran cantidad de carteles. La mayoría de los clientes parecen ser artesanos o comerciantes de puesto. No hay ninguna petición del gremio. Hay un espacio en blanco en la mitad inferior del cartel, está escrito con símbolos que parecen ser la fecha y el nombre. Cualquiera que apunta a esa solicitud probablemente llena aquel espacio. Dejando de lado los carteles, hay niños con ligeramente mejor ropa. De acuerdo con el personal, no hay un pequeño número de exploradores que no pueden leer, por lo que los hijos de los comerciantes que pueden leer y escribir se quedan aquí para leer en voz alta o escribir para ellos y ganar algunos pequeños ingresos. Recomiendo las solicitudes de carne de rana del laberinto y las corazas de los monstruos insectos, ya que siempre están presentes. Hay algunas personas que confunden la rana del laberinto con la rana berruga veneno y traen la carne de regreso con ellos, así que por favor tenga cuidado el personal me dice algunas de las solicitudes recomendadas. Desde detrás de mí, Liza asintió con su cabeza mientras murmuraba. Es deliciosa probablemente ella conoce la diferencia. Probablemente recuerda la fiesta de barbacoa en el laberinto de Ciudad Serju. Cierto, como bien podría preguntar sobre ello. Por cierto, ¿qué son esos niños? Ah, ellos son niños que trabajan como cargadores de equipaje. Ellos están esperando a ser empleados por los grupos de exploradores desde ahí. Los niños que esperan fuera cambian con ellos cada dos horas, y ellos tienen prohibido promocionarse. Ella añadió que es porque los ecos en la pared eran ruidosos. Aún así, para cargar el equipaje, ¿no es mejor emplear a adultos o Beaskin en lugar de esos niños? Cuando iba a preguntar sobre ello, la puerta del laberinto se abrió, y un grupo de exploradores con 10 personas salió. Es un grupo en su mayoría de guerreros de nivel 20 como promedio. Los tres Beaskin entre ellos parece ser cargadores de equipaje. Yo, Vena. Lo siento por interrumpir, la solicitud de carne de araña gris sigue ahí. Lo siento mucho. El grupo Búho Barbudo. La ha traído esta mañana, así que creo que no habrá ninguna solicitud en este momento. C, estos chicos de nuevo. No se puede evitar, Vena, voy a asar esta carne. Hoy, mocosos, voy a darles algunas a ustedes. Pueden decir, Dozonsama es call, o gracias Dozonsama tanto como quieran, mientras están comiendo después de que el explorador con barba de oso declara eso a los niños, gritos de alegría que se rompen entre mis oídos se elevan. Poxi y Tamak también se estaban alineando como si ellas parecieran ansiosas por comer, pero regresaron inmediatamente cuando las llamé. Me da lástima arrebatarles el festín a los niños desnutridos, después de todo. Mostramos al personal de la puerta nuestras placas de madera, uno por uno, y pisamos sobre el laberinto. El personal de gremio se mostró sorprendido hacia Poxi y Tamak quienes abrieron la sólida puerta del laberinto. ¿Bien ahora? ¿Me pregunto qué es esto? Capítulo 10-07 Exploración del laberinto Primera parte Uah, esta vez son escaleras o Arisa, quizás sea bueno para ti comenzar un entrenamiento con pesas o correr para aumentar tu fuerza física o y ligeramente empuje la espalda de Arisa, quien parece que está a punto de llorar, y avanza por la escalera. Hay una amplia escalera más allá de la entrada del laberinto. No es una escalera normal o espiral, sino una serpenteante. La escalera, probablemente, ha sido instalada en este lugar debido a su ondulado e inclinado amplio camino y elevado techo. Hay almenas a lo largo de los rieles de escalera en intervalos fijos para disparar flechas hacia abajo. Estas muy probablemente sean utilizadas para hacer frente a las invasiones de monstruos. Hay una barbeta en el centro de cada peldaño de escalera, salvaguardando la artillería envuelta en una tela. Dos soldados están estacionados en cada barbeta. Ellos parecen estar libres, ya que ellos están jugando un juego de mesa similar al Shoji. Esto probablemente sea mejor que beban licor o se queden dormidos. Los soldados no son humanos, sino Beaskin como Wolfkin los cuales lucen fuertes. Desde que estoy libre, mientras estamos descendiendo por la escalera, intento utilizar explorar mapa por el momento. Amplio. Incluso comparado con el laberinto marchito de la capital del Ducado, es increíblemente amplio. Incluso solo tres áreas de este laberinto pueden tragar completamente la totalidad del laberinto del demonio en Ciudad Seryu. La búsqueda solo se extiende al laberinto de Selvira. Estrato superior. Sin embargo, lo más probable es que haya cientos de áreas. Al igual que el laberinto del demonio y el laberinto de la capital del Ducado, el laberinto tiene un estrato inferior que se extiende bajo tierra, deberían haber al menos dos veces más áreas. En un área, hay aproximadamente cien corredores y salas conectadas tridimensionalmente. También hay una zona donde no hay más que únicamente una habitación, o uno que contenga mil pequeñas habitaciones solo entre estas áreas. Y entonces, a pesar de tal inmensidad, hay treinta áreas que tienen exploradores dentro. La mayoría de ellos están en la primera zona y las siete áreas que colindan con esta. En el subterráneo, hay alrededor de dos mil exploradores, quinientos soldados, trescientos cargadores de equipaje, y cuatrocientos ladrones perdidos. También hay varias decenas otras personas aparte de ellos. Arisa y Lulu se han cansado en el camino por la escalera, por lo que Liza y yo las cargamos. Lulu que está enterrando su cara avergonzada en mi espalda me provoca cosquilleos. Dejando a un lado a Lulu, pienso que es mejor para Arisa entrenar su fuerza física. Hay muchas personas en la primera habitación de la primera zona. Esta habitación es brillante, ya que hay cosas como herramientas mágicas para iluminación que han surgido sobre la pared. En cuanto a su tamaño, me pregunto si es más fácil de entender si digo que aproximadamente es del tamaño de tres gimnasios estándar conectados. Todos los soldados sin contar a los que están en las escaleras están aquí en esta sala. Alrededor del 90% de los soldados están haciendo práctica de espada comandados por persona de grado superior en una sección que está en la elevación más baja. No son solo soldados ya que también hay soldados mágicos como Zenasan entre ellos, pero hay pocos de ellos en comparación con la ciudad Serjou. Sin embargo, las personas de hielo rojo anteriormente debían haber reportado sobre el brote de monstruos, sin embargo, ellos están tan despreocupados. Quizás algo como un brote de monstruos es simplemente un acontecimiento diario. También hay vendedores ambulantes junto a ellos. Estoy sorprendido de que estén haciendo negocios en este lugar. La mayoría de ellos son puestos de comida, afiladores, reparadores de equipos, o almacenes generales, pero también hay algunos interesantes. El noble Sama por allá, le gustaría tocar a alguien que porte el general caja de objeto. Antes de subir de nivel, un toque es una moneda de plata, pero si tiene suerte caja de objeto. Quizás habite en sus esclavos o subordinados, ¿sabes? Eso parece interesante, pero cada uno de nosotros ya ha tocado a Arisa quien posee caja de objeto. Para sí misma, por lo que no tiene sentido. Noble Sama, ¿usted lleva suficiente comida y agua? Es una moneda de cobre por una comida. ¿Qué le parece? Noble Sama, ¿usted tiene el mapa? Estamos vendiendo el mapa de la primera zona por una moneda de plata. Ellos promovieron aquello de tal manera, pero me negué ya que no estaba interesado. Yo estaba ligeramente interesado en la comida para llevar, pero ya que sus ingredientes eran desconocidos, pasé sobre ella. En esta sala, hay tres grandes corredores que tienen cinco metros de ancho cada uno. No solo hay grandes corredores, también existen los pequeños. Hay más de diez de ellos, pero ninguno se conecta a otra área. Hay personal armado del gremio de Explorares antes de la puerta que conduce al interior del gran corredor principal. Hay una escalera de caracol que conduce bajo tierra en aquel interior, y ésta continúa fuera del rango de búsqueda del mapa. Vamos a invadirla solo la próxima vez. Estamos caminando hacia la gran puerta que conduce al área 1-4. Que jeje de hielo rojo. Anteriormente ha mencionado. Los soldados que habían dispuesto un campamento militar apilando sacos de arena en frente de la puerta también nos advirtieron que no acercármos a la área 1-4 ya que había un rumor sobre un brote de hormigas allí. Está bien. Solo vamos a ver las cosas hoy, vamos a regresar después de pasar alrededor de la primera zona, está bien entonces le digo eso al soldado que nos está dando la advertencia, y paso por la puerta que Liza y las demás han abierto. Cuando estamos avanzando a través del gran corredor, dejando la gran puerta detrás, Liza verifica nuestra formación. Maestro, ¿qué debemos hacer acerca de la formación? Cuando nos estamos moviendo, el centro es Lulu con Mia y Arisa en sus lados, la vanguardia es Nana y Tama, la retaguardia es Liza y Pochi con esta formación, vamos a estar bien, incluso si nosotros somos atacados desde el frente y la retaguardia. Además, ellas deben ser capaces de luchar sin mi, y podría ser mejor si no actúo demasiado sobre protector y permito que crezcan. Mia, utiliza la magia burbuja buscadora. Y confirma la parte delantera, ¿de acuerdo? MNMIA responde la solicitud de Arisa en breve, e invoca una magia. Parece que siempre utilizaban esta magia, primero que todo, en los campos de entrenamiento esprigan para buscar enemigos. Esta magia produce alrededor de 30 burbujas que flotan en el aire. Son frágiles, dado que se romperá si solo las tocas, pero puedes sentir las cosas a su alrededor como tentáculos. El rango de detección es de solo 30 centímetros desde las burbujas, pero las burbujas pueden separarse varios cientos de metros de distancia del usuario. Además, el efecto dura aproximadamente dos horas si la burbuja no se rompe, por lo que es bastante útil para explorar laberintos. Sin embargo, su debilidad es que la magia se cancelará si el usuario utiliza otra magia. ¿Debería usar la magia de iluminación? No tengo la habilidad magia de luz, pero puedo hacer al menos eso como muchos aves. No, no hay ningún problema, aunque sea tenue, así que está bien hay equipos con tenue luz en un lado del pasillo que iluminan solamente desde altura de la rodilla hacia el suelo. Este es probablemente el monumento de señal. Justo como lo había oído, su color cambia de blanco a azul cuando nos acercamos. Además, Potsi y Tama pueden detectar monstruos y trampas, mientras que las burbujas de búsqueda de Mía pueden detectar cosas que se aproximan desde fuera de sus rangos. Hay pequeños pasadizos y cavidades y refugios indistinguibles debido a los antiguos montones de telarañas y polvo en la pared del corredor que aparecen a intervalos fijos. ¿Hay algo? Oigo ruidos de batalla más allá del camino no de su nn, una batalla Potsi y Tama notaron la batalla adelante, y ligeramente más tarde, las burbujas de Mía parecían haber detectado la batalla entre 6 semigoblins y 5 exploradores 300 metros más adelante. Hay agujeros de aire en el techo de los pasillos del laberinto que emiten constantemente ruidos de tono bajo, como consecuencia, es difícil detectar presencias de sonidos lejanos. De hecho, incluso Potsi y Tama parecían ser más lenta de lo habitual para notarlos. Los exploradores y los goblins parecen estar en un pequeño corredor ramificado del gran corredor en el que estamos. No están demasiado lejos del gran corredor. Parece que se han dado cuenta de que nos aproximamos, uno de los exploradores alza su voz para advertirnos. Estos goblins son nuestros. Vayan por allá recibido no quiero distraerlos demasiado, así que respondo brevemente. Parece ser una dura batalla cuerpo a cuerpo debido a que los exploradores parecen heridos por igual, incluso a pesar de que solo están en contra de goblins con nivel 1-2. Estos exploradores son alrededor del nivel 3, así que ellos son, probablemente, novatos. Justo como pensaba, todos ellos son guerreros. Exploradores que poseen habilidades mágicas son solo alrededor del 5% del total, por lo que ellos son probablemente escasos. Casi no hay monstruos en esta primera área en la que nos encontramos, quizás sea porque hay demasiados exploradores. Hay algunos corredores donde los monstruos se mueven dentro, pero parece que no están conectados a donde los exploradores se encuentran, así que nunca se encuentran con ellos. Después de observarlos durante un tiempo, batallas comienzan en un corredor lejano que está conectado con este corredor por el túnel. Ya veo, así que monstruos aparecerán con este mecanismo. ¿Enemigo acercándose insectos, 3? Sí, correcto. Monstruos del tipo mosca salieron de los pequeños túneles alrededor del techo. Hay 3 de ellos. Cada uno de ellos tiene nivel 3. Insectos. Así yo declaro en respuesta a la provocación de Nana, las moscas realizan ataques en picada. Incluso a pesar de que esta era una conmemorativa primera batalla, se acabó antes de que Arisa removiera la tela envuelta sobre su varita. Fue terminada con los lanzamientos de piedras de Potsi y de Tama, y el ataque de la lanza de Liza. Uh, los enemigos son demasiado débiles con suelo a la irritada Arisa ligeramente dándole palmaritas en su cabeza. Alago a Potsi y a Tama quienes están moviendo su cola, y Liza, que luce como si esto fuese obvio pero también ligeramente triunfante. Después de una hora, nos estamos acercando a la gran unión que se conecta al área 1-4. Hemos reunido 9 núcleos mágicos mientras pasábamos a través de varias salas y cruces hasta aquí. Desde que una persona necesita 5 núcleos mágicos para aumentar su rango, para la cuota de 2 personas falta uno más. Nosotros solo hemos encontrado monstruos del tipo mosca como los del principio. También nos encontramos con normales ratas, insectos y murciélagos los cuales no eran monstruos, pero desde que ellos no darían mucha EXP, los dejamos solos. Una gran cantidad de monstruos es reflejada en el radar al final. Alrededor de 300 monstruos del tipo hormigas, y 12 personas de 3 grupos de exploradores y cargadores están viniendo hacia donde nos encontramos. Capítulo 10-08 Exploración del laberinto Segunda parte Sato, enemigos, muchos por favor, deja de hablar de esa manera como si me odiaras. Ligeramente después de Mia, Tama quien se encuentra en la posición más adelantada parece haber capturado el sonido de las pisadas de los exploradores. ¿Vienen personas? Poxi da un paso adelante desde atrás, y pone sus oídos sobre el suelo o al lado de Tama. Estos sonidos deben ser de los insectos nanodesu cubriendo las palabras de Poxi, Arisa quien luce seria me pregunta el número exacto de los enemigos. ¿Cuántos están viniendo? ¿Estás preguntando sobre los enemigos o las personas? Me apeteció hacer algo ligeramente cruel. Ella respondió rápidamente, enemigos, por lo que honestamente le dije que son 300. T-3 Maestro, aconsejo retirarse maestro, también estoy de acuerdo con Nana N. Sostengo la temblante Lulu en mis brazos. Todo el mundo ha juzgado correctamente y con cuidado. Los cerebros de músculo quienes quieren luchar contra enemigos que son 40 veces su número no podrían ir al laberinto, después de todo. ¿Está bien? Está bien Nanodesu. Será fácil si estamos con el maestro Nanodesu. Están aquí, las niñas cerebro de músculo. Poxi y Tama han tomado sus curiosas posturas singulares. Les pregunto a ambas mientras acaricio su cabeza. ¿Qué harían si no estuvieran conmigo? Por supuesto, Wyrno de su sin descanso, rápido. Oh. Ellas no son cerebro de músculo, sin que simplemente confían en mí. Sí, es bueno. No deben luchar contra enemigos con 3 veces su número o más incluso si ellos tienen más bajos niveles que ustedes. ¿Qué debemos hacer cuando no se puede evitar luchar en contra de ellos? ¿Qué piensas que deberías hacer? Retorno la pregunta de Arisa con una pregunta. Bien, supongo que hacer uso de la ventaja geográfica. Correcto, debes tomar la posición en la cual los enemigos no puedan hacer uso de su número. Aquello era lo básico cuando estaba cazando sola en los juegos en red. Después de todo ya veo, ese tipo de conocimiento. Había luchado siempre contra solamente debiluchos que podían ser asesinados de un solo golpe cuando estaba jugando solo en los mo que había jugado, pero varias cosas parecen ser diferentes dependiendo del juego. Ahora bien, incluso a pesar de que no tenemos ninguna obligación de salvar a exploradores desconocidos, pero hay algunos monstruos después de tanta molestia. Vamos a convertirlos en puntos de experiencia para todas. Hay personas que están corriendo de los monstruos esta vez, así que vamos a luchar para salvarlos. Propongo ir a la batalla usando una razón apropiada. Todo el mundo respondió inmediatamente con sus consentimientos. Por supuesto, cuando no estén conmigo, deben huir a toda velocidad y dar prioridad máxima a su propia vida ¿de acuerdo? Solo por si acaso, les di esta advertencia. Nos retiramos hacia el pasaje de atrás por un momento, y nos estacionamos en la rampa con escombros apilados donde es fácil luchar contra varios enemigos. Aquí la retaguardia debería ser capaz de enviar magia y atacar de este largo rango desde detrás volando sobre la cabeza de las vanguardias que están luchando. Los problemas son que solo podemos ver a 50 metros por delante desde el pasillo escurvo, y no podemos poner trampas en el pasaje, ya que hay exploradores que están huyendo hacia aquí. Como un seguro, invoco flechas remotas. Y las oculto en la sombra del techo. Por supuesto que apropiadamente me restrinjo a mí mismo y solo cree no más de 30. Un grupo que consisten en Rabbitkins y Ratkins están corriendo desde más allá del pasillo como literales liebres sorprendidas. Detrás de ellos se encuentra un grupo de humanos masculinos, y el último en la fila es un grupo de humanos femeninos, y los niños cargadores del equipaje, aunque todavía ellos no se pueden ver. Corran. Hoy chicos, un grupo de monstruos están llegando ¿saben? Si no quieren ser comidos, no se confundan y simplemente corran. El grupo de semi-humanos nos dan advertencias unánimes para correr mientras que ellos nos sobrepasan por el lado. Los tres de ellos son guerreros de nivel 7-10. A continuación, solo tres personas del grupo de humanos masculinos son exploradores, los dos hombres con buen estado físico que les siguen son cargadores de equipaje. Esos dos parecen ser esclavos. Hoy, esclavos, si dejan caer el frasco de néctar de hormiga, voy a cortar sus extremidades bastardos y dárselas de comer a las hormigas. Los esclavos no responden al desalmado hombre y continúan corriendo detrás de los hombres en silencio. El hombre explorador quien les está reprendiendo es nivel 13, el más alto entre este grupo. Los dos esclavos son solo de nivel 4. Beso. Esas alas hermosa. Se han quedado atrás Fun, es una lástima para Gena, pero no vamos a estar en números rojos si tenemos un frasco tienes razón, vamos a correr mientras ellas son devoradas. Ellos solo nos miraron, y pasaron por el lado. El grupo de exploradores femeninos están llegando más tarde después de esos dos grupos. Entre los cuatro, dos son exploradores, mientras que los dos restantes son cargadores de equipaje. Uno de los cargadores parece estar herido en la pierna, y la otra la está llevando a mano tirando de alguna manera ella. Chicos de allí. Corran. Hay un brote de hormigas del laberinto aunque la forma de hablar es semejante a un hombre, ella es una mujer. Ella tiene unos 20 años, y aunque ella no es una belleza, su cara tiene un cierto encanto en sí misma. Ella tiene una lanza de madera corta con punta de bronce y un escudo de madera, ella porta una armadura la cual es ropa de algodón cosigas con madera. Me pregunto si esta armadura es popular en la ciudad laberinto. ¿Ustedes chicos tienen una bola de humo o una bola de estello? Quedarán atrapados. La otra es una belleza san de 20 años de edad. Sus pechos son ligeramente más grandes que Lulu, ella es una persona de aspecto calmado con cabello negro el cual está desordenado en su espalda. Su nombre es Gena San. Desafortunadamente, no tenemos el artículo que ella está pidiendo. La magia fuegos artificiales, probablemente, puede actuar en su lugar, pero es más rápido solo utilizar bola de fuego para quemar las hormigas en lugar de utilizarla. Las dos miraron atrás junto a nosotros y conteniendo su respiración hacia los cargadores de equipaje detrás. Iruna San, ayuda. Las hormigas. Las hormigas. Onee-chan, estoy bien ya. Onee-chan, debes escapar sola. Las hormigas del laberinto que son tan grandes como un ser humano están persiguiendo a las dos quienes están mostrando su amor fraternal desde atrás. Hago una señal a Pochi y Tama. Hey, ya las piedras que las dos han arrojado consiguen un golpe limpio en la hormiga que iba a morder a las hermanas cargadoras. La hormiga que ha perdido su equilibrio cae al suelo y enreda sus piernas con las demás hormigas. Alrededor de 30 hormigas también caen al suelo en serie, y detienen su marcha. Las restantes 270 hormigas no han llegado todavía. Por supuesto los tumbos en serie no son coincidencia. En secreto, utilizo mano mágica. En las patas de las hormigas del laberinto tumbándolas. Asiento con la cabeza aliza que me están mirando. Nana, provocarles. Retaguardias, comenzar a disparar a Risa, Mía, y Lulu. La retaguardia prepara las habituales escopetas suaves en la zona de seguridad la cual se encuentra en la parte superior de la rampa. Ustedes hormigas obreras. Les digo a ustedes trabajen hasta la muerte. La provocación de Nana está trabajando, las hostilidades de hormigas se giran aquí. Está bien y todo, pero por favor deja la parte acerca de trabajar hasta la muerte me duele el corazón. Después de la provocación, las tres disparan a las hormigas del laberinto con las escopetas suaves. Desde que originalmente son armas para la supresión de los seres humanos, casi no provocan ningún daño. Poshi, Tama, vamos con sentimiento. Reconocido Nero de su. Liza ataca, dejando los habituales resplandores rojos de su lanza mágica. Es abrumador que ella aplaste una hormiga con cada uno de su golpe. Tama pone poder mágico en sus dos espadas cortas mágicas, y derrota a las hormigas del laberinto revoloteando como si estuviera bailando. Contra debiluchos como estos, la doble empuñadura de Tama es la más rápida en diezmarlos. Poshi también se ha acostumbrado a poner poder mágico en una espada mágica, ella se mueve linealmente mientras apunta con precisión su espada corta mágica hacia los huecos de la cáscara de las hormigas del laberinto, derrotándolas. Nana se ocupa de las hormigas que se han reunido debido a su provocación mediante el uso de golpe de escudo con su espada mágica y gran escudo. Su fuerza ha sido incrementada por reforzamiento físico, ella se mueve con el objetivo de empujar las hormigas hacia atrás en lugar de derrotarlas. Probablemente ella ha aprendido esta forma de luchar en los terrenos de prueba Esprigan. Desde que las hormigas del laberinto son solamente de alrededor del nivel 4-6, éstas parece ser insatisfactorias. Increíble, ellas están derrotando fácilmente a esas duras hormigas del laberinto. La magia anterior podría haber debilitado las defensas de las hormigas. Los dos exploradores mujeres prestan sus hombros a las hermanas cargadoras y las cargan aquí. Al principio Liza iba a ayudarles, pero parece que ha juzgado que su asistencia es innecesaria. Parece como si ellas ven los ataques de escopeta anteriores como magia. Por supuesto, las escopetas no poseen el efecto de bajar la defensa ni nada de eso. Estamos salvadas, noble Sama la encantadora San, quien parece ser la líder del grupo de exploradoras conversa conmigo. Estamos en el medio de la batalla, pero desde que hay espacio suficiente para ello, está bien. Además, quiero preguntarle algo. Por alguna razón, todos a quienes he conocido ve a través de mí como un noble en un solo vistazo. Quiero saber la razón. No le des importancia. Más bien, ¿puedo preguntar algo? Oh, por supuesto, absolutamente le recompensaré cuando regresemos a la ciudad. No, no tienes que hacer eso, ¿cómo sabes que soy un noble? Las exploradoras parecen un poco incómodas, pero luego, la encantadora San que se llama Iruna responde a mi pregunta. La belleza San está tratando de la hermana pequeña, cargadora de equipaje, que ha sido herida en su pierna. El equipaje en la espalda de la hermana mayor parece ser pesado debido a que ella está de rodillas sobre el suelo, mientras que trata de ajustar su respiración y no está mirando a su alrededor. Porque, usted viste tal túnica de primera clase en un laberinto como este ya veo, así que el problema es con la ropa. Sin embargo, pienso que es normal para un mago de porta túnica. Además, usted tiene colgando tal espada con aspecto costoso en su cintura incluso a pesar de que adecuadamente he arreglado las espadas mágicas de Nana y las demás con simples vainas, me olvidé de mi propia espada. Además todavía hay más U. Solo noble Sama traen esas, sirvientas San con sus uniformes, dentro del laberinto. Ah, he pasado por alto aquello desde que esos son sus trajes habituales. Lulu está vistiendo su uniforme de sirvienta, y Arisa está disfrazada en su uniforme sirvienta de combate. Que he creado después de dejarme llevar. Esos fueron los equipos que les presenté cuando estaban haciendo las pruebas Spriggan. Sus capacidades defensivas son más altas que incluso las armaduras metálicas que los caballeros portan ¿sabes? Mientras que estamos teniendo tal conversación fuera de lugar, Liza y las demás están resueltamente exterminando los enemigos. La tropa de retaguardia se encuentra libre después del primer ataque, desde que ellas están completamente seguras. Capítulo 10-09 Exploración del laberinto Tercera parte Solo hay 10 hormigas del laberinto ahora de las 32 hormigas iniciales. A mitad de camino, algunas hormigas que Nana había fracasado en manejar casi rodearon a Poxi y Tama, pero Arisa y Mía las asistieron con magia desde la parte trasera y lograron evitar un mayor problema. Tama Voy a crear una pared en la izquierda, así que ataca desde la derecha. Derecha es la dirección con atajo. Hay de la magia de Arisa, pared de aislamiento, desarraigar. Es particularmente efectiva. Parece que la versión más avanzada de esta magia, mazmorra, laberinto. Puede crear muros de aislamiento que forman un laberinto que arbitrariamente bloquea a los enemigos dentro. Al parecer, el consumo de energía mágica para este es bastante grande, pero ella me dijo que le gustaría probarlo cuando las hormigas rastreadoras nos hubiesen alcanzado. El grupo de exploradoras que hemos salvado anteriormente todavía se mantiene alrededor. Después de que esas chicas entendieron que su ayuda es innecesaria, ellas comenzaron a observar atentamente la batalla de la vanguardia. A juzgar por las palabras de admiración que de vez en cuando dejan escapar, probablemente ellas están fascinadas. Incluso a pesar de que el cuerpo principal del enjambre de hormigas no arribara en al menos 10 minutos, un grupo de hormigas se están acercando aquí desde los pasajes solo para monstruos que conectan con este corredor. Es un grupo con un poco más de 20 hormigas. Crujido crujido. Hay sonidos viniendo del otro lado de la pared Nodesu. Tal parece que Tama y Pochi han detectado las hormigas en la pared, mientras que ellas están luchando. Han hecho bien al hacerlo mientras tienen tan intensa batalla. Sato, monumento de señal. Miro hacia el lugar donde Mia apunta desde lo alto de la rampa, la luz parparea en rojo y azul como si fuese a tornarse violeta. Me pregunto si está reaccionando a los enemigos que vienen desde el otro lado del pasaje. Noble Sama, es a la señal para la creación repentina de agujeros. Los monstruos saldrán de esos agujeros la líder del grupo de exploradoras me advirtió de ese modo. No es desde campo de batalla principal de Liza y las demás, sino alrededor del monumento de señal detrás de nosotros. La pared del corredor que se parece a una pared de piedra a primera vista se está aclarando como si fuese una membrana mucosa, convirtiéndose en pequeños pasajes. Ahora bien, supongo que debería hacerse cargo de eso. Extraigo la espada de las hadas y cortar las hormigas que brotan de la pared por la mitad con un solo golpe de la espada. Tuve cuidado de no cortar los núcleos mágicos por la mitad. Un pequeño pasaje también ha sido creado detrás de las exploradoras, y una hormiga rastreadora sale de este. Les advierto al respecto, ya que no parecen darse cuenta de ello. Ustedes ahí, detrás de ustedes eh? Hay un agujero brotando aquí también. Gena, vamos a hacerlo si. Ustedes dos, por favor escapen las hermanas cargadoras seguir las palabras de Gena y se retiran a la parte posterior. Acerca de este grupo exploradoras, a las hermosas. Iruna, la líder es nivel 8, y Gena, la bellezasan es nivel 6. La hormiga rastreadora es nivel 5, por lo que deberían ser capaces de ganar fácilmente. O eso es lo que pensaba, pero ellas están teniendo una difícil pelea. Ellas empujan sus lanzas cortas, mientras que bloquean los ataques de la hormiga con sus escudos, pero la coraza exterior de la hormiga repele sus ataques, y que ellas no parecen darle un daño real. Deberían haber apuntado hacia los espacios entre la coraza como Potsi y Tama hicieron. Desde que la hormiga estaba mostrando un signo de atacar con ácido hacia la belleza San, cogí la garra de una hormiga de los restos debajo de mis pies, y lo lancé hasta el cuello de la hormiga para perturbarla. Saqué unas pinzas a partir de la bolsa, utilizando esta para recoger núcleos mágicos, poniendo estos en una bolsa pequeña. Las peleas de Liza y de las demás parecen que terminaran pronto también. Cuando miré hacia atrás después de terminar de recolectar los núcleos mágicos, las exploradoras todavía estaban en medio del ataque y defensa contra la hormiga, así que a pesar de que podría ser entrometido de mí, corté el cuello de la molesta hormiga, terminando la batalla. Esto debería ser normal para un usuario de espada mágica con nivel 30. Contesto el agradecimiento de las chicas agitando suavemente mi mano, y luego me dirijo hacia Liza y las demás quienes han terminado su batalla. Maestro, ¿debería comenzar la recolección de los materiales? Solo los núcleos mágicos, está bien. La coraza de la hormiga es suave después de todo, así que no hay uso para ella maestro, la coraza debería ser utilizable para la fabricación de armaduras o armas. Creo que la garra debería ser más adecuada para dagas o hoces en lugar de lanzas, desde que es ligeramente curva parece que en el pueblo natal de Liza, los materiales de los monstruos hormigas son altamente valorados para la fabricación de herramientas. Aunque es lo suficientemente débil como para ser quebrada por las espadas normales de hierro, parece que no hay suficientes materiales para crear equipos dado que las personas aquí incluso utilizan astillas de madera para armaduras, supongo que sería bueno si traemos los materiales de hormigas a la superficie. ¿Carne? ¿No vamos a tener un festival de carne no de su? No. La carne de hormiga es amarga y no es deliciosa. Hay algunos casos en que los niños consiguen una intoxicación cuando comen demasiado la intoxicación por comida es aterradora. No lamento por Poshi y Tama quienes lucen decepcionadas, pero voy a tratarlas con algunas comidas que he almacenados en el almacenamiento más adelante, por lo que por favor confórmense con dulces horneados y agua por ahora. Noble Sama, aquí está no proviene ese, del que ambas han vencido. Si es por la recompensa, sus palabras de antes ya son suficientes. Si es una la exploradora presentan un núcleo mágico que parecía haber sido tomado de la hormiga, pero empuje de su mano hacia atrás. En lugar de eso, ustedes deberían escapar pronto. La magia de mi compañera ha percibido el viento de un enjambre de hormigas del laberinto viniendo hacia aquí. ¿Estarán aquí en menos de un cuarto de media hora? Noble Sama no correrá. Vamos a escapar después de que nosotros apropiadamente los hayamos mantenido. Implícitamente dije que sería mejor para nosotros si ellas escaparan. Las exploradoras finalmente lentamente se levantaron y comenzaron a escapar. Tomo un vistazo al frasco con néctar de hormiga que la hermana mayor cargadora lleva en su espalda. Las hormigas podrían estar persiguiéndolas después inesperadamente. Ahora bien, más que eso, vamos a prepararnos para la siguiente batalla. Reúno a todas y repongo su poder mágico con transferir mana, transferir. Es más rápido que el utilizar una poción mágica de recuperación, y por encima de todo, es gratis. Mientras estoy en ello, utilizo lavado suave. Y secar. Para limpiamente lavar la sangre de las hormigas. Entonces, voy a configurar mazmorra, laberinto. Desde aquí hasta la esquina de allá, ¿de acuerdo? ¿Puedes crear una pared que les permita pasar, pero deje pasar nuestro ataque? MN la tengo jaula de aislamiento. Cárcel desarraigada, pero los ataques de enemigos también pasará a través de ella, así que no es adecuada para enemigos que utilizan ataques de largo alcance, ¿sabes? No hay problema, en primer lugar, todo el mundo va a atacar con suave escopeta, y Mía utilizará pantalla de agua. Para bloquear los ataques con ácido de los enemigos está bien MN. Después de que la sesión de información ha terminado, Arisa usa cárcel desarraigada, para crear un enrejado. Desde que está irradiando tenue luz, puedo ver la forma del enrejado. Puñaladas y disparos pueden pasar a través de él, pero los ataques cortantes probablemente será detenido por la red. He dispuesto escudo flexible solo si acaso. Este es un seguro para cuando algunos ataques con ácido que pasan a través de la red y no puedan ser defendidos por Mía. Han venido no de su todo el mundo tome su posición. Todo el mundo está preparando sus escopetas detrás del improvisado muro defensivo que ha sido creado apilando los restos de las hormigas con una tela encima. El gran enjambre de hormigas aparece desde la esquina y correr hacia aquí mientras sus pasos resuenan fuertemente. Es bastante intenso a pesar de que tenemos la red mágica. Mía y Lulu se han inclinado hacia mí desde ambos lados, tal parece que tienen miedo. Acaricio sus cabezas para borrar sus preocupaciones. Esperen un poco más la vanguardia de las hormigas choca dentro de la jaula de aislamiento, dispersando sus fluidos corporales. Parece que las hormigas de vanguardia no pueden soportar el peso de sus compañeras detrás, su salud se han reducido en gran medida. Hay insectos negros aplastados en frente de la red, ésta se ha tornado una lamentable vista. Después de esperar por unos 5 minutos, todas las hormigas se han reunido en este corredor. Disparar. Roger Nanodesu. Por mi mando, 7 armas de fuego sin cesar llueven innumerables perdigones. Secretamente, ajusto la boca de todas las armas con mano mágica. Para que éstas acierten a tantos enemigos como sea posible. Nana, Pochi, Tama, dejen el arma. Prepárese para el combate cercano los disparos terminan, y Arisa invoca mazmorra, laberinto. Posteriormente, el proceso de exterminio de los monstruos es tan simple como que la vanguardia derrote a las hormigas y luego Arisa deja escapar algunas otras hormigas. Nana y Pochi veces quedan atrapadas con el ataque de las hormigas, pero sus armaduras y mantos les impiden recibir daño. La vanguardia no es la única ocupada, la retaguardia también está ocupada. Parece que la gestión del laberinto es difícil para Arisa. Demasiados enemigos se han reunido en una sección del laberinto, así que ella está ajustando el camino del laberinto. Mia está trabajando duro asistiéndola con niebla cegadora. Cuando hay demasiados enemigos, niebla cegadora. Decrece la precisión de los enemigos. Estoy libre desde que sólo estoy observando a todas, así que utilizo mano mágica. Para apilar las hormigas derrotadas junto a la pared. Desde que Lulu no tiene nada que hacer después de disparar la escopeta en el primer ataque, ella ha comenzado a recuperar los núcleos mágicos de las hormigas que he apilado. Ella no sólo porta mitones, sino también un delantal y una capucha para que su cabello y ropa no vaya a ensuciarse durante el trabajo. Le dije que tuviera cuidado con la glándula de ácido en la boca de la hormiga para que ella no se quemara. Después de haber derrotado cerca de la mitad de los enemigos, las vanguardias lucen muy cansadas, así que es mejor si ellas se toman un breve descanso supongo. Arisa, quiero permitir que las vanguardias descansen. ¿Tienes suficiente poder mágico para mantener el laberinto? Está bien, va a ser peligroso si ellas sufren mareos después de todo. Puedo reducir el consumo de poder mágico si sólo necesito mantener el estado del laberinto, así que estaré bien si sólo bebo una poción de recuperación MP más tarde. Muy bien, entonces vamos a tomar un descanso después de que ellas derroten a los enemigos con los que actualmente están luchando. Hoy Pochi y Tama dijeron vigorosamente. Todavía no y puedo hacerlo no de su... Pero estaban visiblemente tambaleantes, por lo que les hice beber agua y comer sándwiches con jamón salado y una gran cantidad de mayonesa. Puesto que cada una es joven, ellas se han convertido en diferentes personas simplemente después de tener un descanso y una siesta breve durante 30 minutos después de la comida. Arisa ha recuperado su poder mágico después de una botella de poción de recuperación MP y transferir mana. Por lo que comienza la segunda ronda. Parece que las hormigas que no habían venido hacia aquí estaban corriendo salvajemente por toda la primera zona del laberinto, pero el grupo de exploradoras de antes ya había llegado a salvo fuera del laberinto. Después de que las hormigas han sido completamente exterminadas, Pochi y Tama caen debido al agotamiento de su resistencia, pero desde que sus caras lucen como si ellas estuvieran totalmente satisfechas, considero esto algo bueno. Dado que Liza y Nana también estaban totalmente exhaustas, decidí descansar en el campamento temporal en la planta superior, donde Arisa y las demás se posicionaron. Todo el mundo parece estar realmente cansado ya que ellas duermen como un tronco, me quedo haciendo la vigilancia nocturna con Lulu. Sin embargo, todo el mundo ha incrementado su nivel en un día. Los laberintos son bastante eficientes después de todo. Capítulo 10 Exploración del laberinto Cuarta parte Nana Aguanta un momento. Pochi, Tama, usen filo mágico. Vamos a terminar esto de una sola vez tu hiedra. Eres una planta o un animal, sé claro al respecto, así reclamo. Filo mágico vamos Nano de su. Con la provocación de Nana, la espina erguida se precipita arrastrándose con sus hiedras como un pulpo hacia Nana, y enredando su cuerpo. Ella rápidamente corta las hiedras con su espada mágica reforzada con la magia natural bordeacilado, por lo que las hiedras no tienen ninguna oportunidad de envolverse alrededor de ella. Jez, me hubiera gustado si esto hubiese sido un poco más erótico. Mientras mi mente está en otro lugar, Pochi y Tama corta la hiedra principal que está conectada a una espina gigante con sus espadas mágicas reforzadas con filo mágico. Arisa perforó la parte de protuberancia de la cabeza de la espina erguida con su cortador dimensional, separando por la mitad la protuberancia. Lulu que está junto a ella dispara una vara mágica de gran calibre de su revólver mágico, que arranca por completo la mitad de protuberancia desgarrada de la espina erguida. Allí, Mía demuestra el efecto de agua trituradora, triturando la corteza del monstruo, haciendo uso de los fluidos del cuerpo que fluyen en su superficie. Finalmente, Liza impulsa su ataque lanza espiral fortalecido con filo mágico contra las hiedras como piernas de la espina erguida, para terminar con ella. Gran victoria. Nanodesu. Limpio a todas quienes han alzado aplausos de victoria con la magia de vida y sano a todas de una sola vez con acuasanadora. Le dejo a Mía sanar las heridas durante las batallas, pero es mi trabajo sanar las heridas después de que la batalla ha terminado. Ellas estaban luchando contra una espina erguida de nivel 30 esta vez, pero fueron capaces de derrotarla confiablemente. Esta es la zona 149-17 la cual se encuentra atiborrada con monstruos del tipo planta. El nombre parece ser así debido a que el lugar donde terminas puede diferir incluso si está en la misma zona, dependiendo del curso por el cual hayas pasado. Ya que es largo, vamos a llamar la zona 17. Aquí, raíces de plantas que están colgando en cada habitación emiten luz por lo que es brillante. He intentado cortar esas raíces de las plantas antes desde que estaba curioso, había similitudes con la fibra de luz en su sección transversal. Las raíces de fibra de luz natural y tallos deben haber traído la luz desde el exterior. Debido a esta razón, hay una gran cantidad de monstruos del tipo planta en esta zona. Varios enemigos nos han atacado, como el monstruo de hiedra caminante de antes, un enorme monstruo árbol que disparaba bellotas del tamaño de durian de su parte similar a un cañón, un caminante monstruo mazorca barra choclo que rápidamente dispara sus granos del tamaño del pulgar como una ametralladora, o plantas canívoras que envían sus tentáculos mucosos como un limo sobre nosotros. Cualquiera de ellos tenía alrededor del nivel 20-30. Un interesante monstruo llamado bambú caminante, Uji. Ellos se ven exactamente como un bambú. Puedes extraer azúcar del color del té verde mediante el procesamiento de la fibra del cuerpo principal de este monstruo. Además, sus hojas son materia prima para el estabilizador de pociones. La hiedra de este bambú caminante, Uji, y la espina erguida que acabamos de cazar ahora son material para la fabricación de pociones intermedias. Desde que la hiedra comenzaría a contener tóxicos después de dejarla descomponerse durante un par de días, compongo ésta siguiendo las instrucciones de los documentos del elfo alquimista. Puedo ver semigoblins y monstruos herbívoros a veces, pero desde que los monstruos de bajo nivel son sólo un obstáculo, los extermino con flechas remotas. No hay nadie en esta zona además de nosotros, particularmente porque el área 9 está infestada de pequeños insectos monstruos y los monstruos limo que especialmente utilizan ataques que inducen envenenamiento, enfermedad y parálisis, en la parte superior de la zona siendo el paraíso de trampas. Parece que incluso durante los antiguos exploradores, casi no han llegado a esta zona, sólo hay alrededor del 20% de monumento de señal comparado con las demás zonas. Perfecto. Lo hice. He aumentado mi nivel a 27 justo ahora. Ya. Lo hizo Nodesu. La vanidad está prohibida. Este es el resultado del maestro estando aquí afirmativo. Esto es gracias al maestro por supuesto que me siento agradecida. Otros enemigos no vienen cuando estamos cazando uno, y enemigos convenientes vienen rápidamente justo después del descanso, este es un programa que incluso sobrepasa una eficiencia monstruosa no tomó ninguna atención a la sutilmente alabanza de mala educación de Arisa. Caminamos un poco más dentro ya que los enemigos eran demasiado débiles en el área de 1-4, donde luchamos con las hormigas en el comienzo, debido a que no se habría convertido en un entrenamiento para todo el mundo. Gracias a los adecuados fuertes enemigos en esta zona 17, se ha convertido en un eficiente entrenamiento para aumentar nivel. Estoy preocupado con Arisa quien carece en resistencia, pero de acuerdo a la misma persona, era porque ella había elevado sus estadísticas orientadas hacia convertirse en un mago. Durante él, estadísticas, ajuste de aumento de nivel, ella había elevado, sus otras estadísticas, para estar al nivel estándar, por lo que de alguna manera aquello se había resuelto. Estoy bastante envidioso que ella pueda arbitrariamente asignar sus puntos de estadísticas. Desde que este lugar, el laberinto, tiene un ciclo de día y noche, y el terreno luce como suelo desnudo, este no se siente como subterráneo. Además, existen fuentes de agua, y el aire no consigue enturbiarse incluso si nosotros cocinamos, dado que hay altas salidas de aire en el techo. Este es probablemente el mejor lugar para acampar y cazar. Desde que pudo fácilmente dividir grupos de monstruos usando magia de tierra para controlar el suelo desnudo, era fácil hacer que sólo un monstruo pudiese luchar contra todas a la vez. La razón por la Arisa no utilizó su magia espacial para dividir a los monstruos fue porque parecía ser difícil para ella utilizar la magia espacial para ataque mientras luchaba contra los enemigos de mayor nivel. Ahora que pienso en ello, un par de días han pasado ya, ¿está bien para nosotros no regresar a la ciudad todavía? Tenemos una gran cantidad de agua y alimentos, así que está bien ¿no? Cuatro días han pasado ya. Nosotros sólo hemos aumentado dos o tres niveles por día, pero desde que hemos aumentado más de diez niveles desde nuestra entrada, el resultado es bastante bueno. Lo más grande particularmente son Lulu quien ha ganado las habilidades magia natural y magia de vida, y Mia quien ha adquirido la habilidad magia espiritual. Arisa también ha adquirido la habilidad magia de fuego cuando ella consiguió subir la habilidad magia espacial a nivel 8. Aparentemente, el punto requerido para subir de nivel a nivel 9 y más era demasiado grande, aquello casi hizo que su corazón se rompiera por lo que ella consiguió algo más. Ella escogió la magia de fuego que es buena en combate desde que ella podía usar magia de nivel avanzado de la forma en ella se encuentra ahora. De acuerdo con Arisa, La magia reforzamiento de cuerpo de la magia de fuego crea la energía quemando la grasa en su cuerpo, por lo que es esta buena para la dieta. Ella se jactó de que era algo que los elfos le habían enseñado. Tan lejos como mi análisis va, ésta utiliza nada más que poder mágico por lo que la grasa del cuerpo debe ser una broma de los elfos. Falle en mencionar esto a ella desde que se veía muy feliz, pero tengo que decirle a Arisa antes de que ella comience a comer en exceso. Desde que ya habíamos aniquilado a todos los enemigos en esta sala, fuimos hacia la casa de troncos de madera que habíamos estado utilizando durante los últimos 4 días en orden de tener la cena. La casa de madera que fue hecha de los materiales de monstruos del tipo planta originalmente solo tenía una sala de estar, pero se le añadió más habitaciones y fue mejorada poco a poco cada día. En este momento se ha vuelto similar a una villa contando con una sala de estar, un comedor, una cocina, un baño y un taller. Estamos cultivando tomates y plantas medicinales en el trozo de suelo en frente de la villa. Vamos a plantar todo tipo de plantas como flores, semillas de soja y patatas la próxima vez que arribemos aquí. Esta sala se encuentra en un lugar donde existen agujeros que traen agua y aire, agujeros que brotan no pueden ser formados aquí. Hay 3 pasajes en esta sala, pero he colocado puertas con llaves mágicas en cada extremo de los pasajes, y he dejado el triple de trampas allí. Ya que incluso Tama ha renunciado a la cancelación de las trampas a mitad de camino a través de este, probablemente sea suficiente para prevenir el delito. He hecho que sean capaces de ser desbloqueadas con herramientas mágicas de autenticación y contraseñas, desde que sería problemático ir y venir de otra manera. He incluido una versión simple de los pilares de Barbera en las puertas con el fin de prevenir que el tipo de monstruos sin cuerpo invadan. Estoy en casa entramos en la casa de madera mientras de manera unánime dijimos eso. Esta casa de madera tiene instalada un mecanismo de vigilancia de la serie Espantapájaros que enviará la alarma señal. Cuando descubra un intruso. Hay abundancia de mana en el laberinto, así que hice uso de un tentáculo de medusa para recoger mana para obtener el poder mágico necesario para alimentar los mecanismos de vigilancia y alarma. Creo que las puertas y las trampas de las anteriores son suficientes, pero solo por si acaso. El agua caliente han sido hervidas y, voy desde que Arisa ha llamado, puse los planos de la armadura de bronce armadura viviente para custodiar esta villa en sobre una tela, y me dirigí al cuarto de baño. Recientemente, Arisa quien había aprendido la magia de fuego hace el calentamiento. Al principio, el baño fue parcialmente destruido por el fuego desde que ella cometió un error durante el ajuste de la calefacción, pero ella se ha vuelto de forma fiable capaz de hacerlo ahora. Todo el mundo ya está esperando, desnúdate rápido rápido desde que era problemático para hacer el vestuario, desvestirse es realizado en la sala de estar. Todas van a quedar atrapadas en la mala influencia de Arisa si tardo demasiado, por lo que utilizo vestir rápido para cambiarme utilizando una toalla en la cintura y entro en el cuarto de baño. Cada una se encuentra usando una yucata de una sola pieza justo como Arisa quien está vestida esperando en frente de la bañera que está hecha de madera similar al ciprés. No pienso que debería ser el primero en entrar, pero desde que Liza y Nana estaban insistiendo, el primer baño es para el maestro, entrar primero ya se ha convertido en costumbre. Después Liza y Nana vierten agua caliente desde ambos costados, puse un pie en la bañera. Poco a poco inclinó mi espalda en el borde de la bañera, y relajó mi mente y cuerpo con el agua caliente el cual se siente bien. Hay una gran cantidad de espíritus en el pozo de agua aquí. No sé si es porque son presa de los monstruos, o simplemente porque este es el punto donde brota una vena de la tierra. Solo me sumerjo en el agua caliente, siento que mi cuerpo se siente ligero como si estuviera siendo masajeado, los espíritus me podrían estar masajeando inesperadamente. Mientras caliento mi cuerpo, estoy lavando la espalda y cabello de la tropa juvenil, además de Arisa. También lavé a Lulu y Arisa antes, pero Lulu había llegado a ser tan roja que parecía que se iba a desmayar, y Arisa estaba demasiado excitada. Ella consiguió una hemorragia nasal y se desvaneció, por lo que ella quedaron fuera. Desde que Mía ha ganado el hanken para el primer jugador ya está esperando con un sombrero para shampoo, rápidamente burbujeo su cabello con el jabón shampoo. Este jabón shampoo es algo de la receta que he aprendido de la ciudad natal del alquimista elfo, Tsuyashi. No es tan bueno como el shampoo de mi antiguo mundo, pero produce mas burbujas que un jabón normal y es suave para el cuero cabelludo. Hice el sombrero para shampoo para Pochi, pero por alguna razón, Mía y Nana también querían uno. Después de lavar el cabello de las niñas en turnos, caliéntome cuerpo frío en el agua caliente y cuente hasta 100 con Pochi y las demás, y luego salimos de la bañera. Traté de no ser cautivado por Nana cuya yucata se había vuelto ligeramente transparente debido al agua caliente, pero fue bastante difícil. Estoy pensando en regresar a la superficie mañana por la mañana y, regresemos después de haber subido a nivel 30. Me gustaría mucho hacerlo, pero solo he pagado la posada durante 5 días, por lo que si no regresamos mañana, nuestro carruaje y los caballos serán vendidos ¿sabes? Persuado a Arisa, la única persona que se queja, por decirle la razón para volver. Dejando a un lado el carro, lamentaría si los caballos son vendidos. Los caballos son compañeros nuestros que nos han acompañado en este largo viaje después de todo. Además, nosotros podemos instantemente regresar aquí si dejamos la junta de sellado tallada ¿verdad? Esas palabras parecían ser el factor decisivo, logrando persuadir a Arisa. Antes de regresar, escojo el botín que vamos a llevar a la superficie. Entre los núcleos mágicos, he decidido poner la gran cantidad de núcleos mágicos de color rojo oscuro adquiridos en la zona 17 dentro de la bolsa mágica. Bolsa sostenedora. Y la dejo en la casa de madera. Ya he utilizado una gran cantidad de los pequeños núcleos mágicos blanquecinos de las hormigas y los debiluchos monstruos para hacer pociones mágicas diluidas, pero todavía hay más de 100 de los mismos restantes. Pongo solo estos núcleos mágicos en una pequeña bolsa y los llevo conmigo. Dado que todo el mundo nos mirará dudosamente si no traemos algún material de monstruo, he decidido traer 10 corazas del pecho de las hormigas, caparazones y garras cada uno, está en condiciones aceptables, y también algo de carne de rana del laberinto. Cada uno de ellos había estado en la lista de compras del gremio. Recordé algo y decidí traer un poco de carne de lagarto amarillo que no estaba en la lista de la compra. Ellos eran extraños lagartos que lucían como una iguana con antenas, pero ellas eran deliciosos con un sabor similar al pollo y poca grasa. Con la magia retorno. Volvemos a la habitación oculta en la zona 1-4 que hemos encontrado. Por supuesto que me había asegurado de que no hubiese monstruos o exploradores en la habitación de antemano con la magia clarividencia. Asegurarse de la situación antes de teletransportarse es más simple con esta magia, así que lo uso con frecuencia recientemente. Desde que descubrí alrededor de 30 ladrones perdidos que se acercaban como si nos estuvieran cercándonos cuando estábamos en la salida de la primera zona, me ocupé de ellos con tres consecutivos aturdimiento remoto. Antes de que ellos estuvieran incluso en nuestro campo de visión. Probablemente no va a morir, pero desde que los golpee a ellos con 2-5 disparos a cada uno, ellos está probablemente va a ser desmayados por la agonía durante un tiempo. Desde que tomé algunos desvíos mediante el uso de algunos pequeños pasajes en el camino, llegamos a salvo fuera del laberinto sin siquiera encontrarnos con los desmayados ladrones perdidos. Nos encontramos con una sorpresa fuera del laberinto, pero el vector sorpresa parecía ser ligeramente diferente de lo que había esperado Arisa. Nota del autor. Parece que ellos están viviendo cómodamente en el laberinto. Los siguientes cambios en las habilidades son provisionales. Podría eliminarlos cuando haga el glosario de caracteres para el capítulo 10 más adelante. Y niveles y habilidades de los personajes principales. Arisa. Nivel 27 Habilidades. Nunca rendirse. Sobreestímulo. Autoestado. Chequeo de estado. Ocultar habilidad. Caja de objetos. Magia espacial, LV-8. Magia fuego, LV-1. Liza. Nivel 27 Habilidades. Lanza. Estocada. Golpe pesado. Filo mágico. Filo mágico. Cañón. Nueva, ataque lanza espiral. Nueva, movimiento parpadeante. Nueva, desmantelar. Cocinar. Tama. Nivel 27 Habilidades. Espada corta. Lanzar. Doble empuñadura. Nueva, filo mágico. Nueva, búsqueda de enemigo. Desbloquear. Nueva, cancelar trampa. Nueva, descubrir trampa. Nueva, equitación. Desmantelar. Recopilar. Pochi. Nivel 27 Habilidades. Espada corta. Golpe pesado. Divisor de casco. Nueva, filo mágico. Nueva, disparar. Lanzar. Búsqueda de enemigo. Desmantelar. Movimiento parpadeante. Nueva, lulu. Nivel 26 Habilidades. Disparar. Francotirador. Autoprotección. Nueva, magia de vida. Nueva, magia natural. Nueva, cantar. Ordenar. Etiqueta. Cocina. Componer. Servicio. Nueva, mía. Nivel 20 Habilidades. Espada corta. Arco. Magia agua. Vidente espiritual. Equitación. Magia espiritual. Autoprotección. Nana. Nivel 27 Habilidades. Espada. Una mano. Escudo. Parar. Provocar. Equitación. Magia natural. Secuestro. Nueva, captura. Nueva, magia natural. Flecha mágica. Aturdimiento corto. Escudo. Ligero estímulo. Señal. Sonar. Cerca. Piso flotante. Percepción mágica. Borde afilado. Refugio. Protector. Nueva, falso parche. Nueva, magia refugio. Nueva. Blanco. Nueva. Blanco. Nueva. Blanco. Nueva, nombre. Satopen dragón raza. Humano nivel. 34 afiliación. Territorio del varón 1 del reino Shiga ocupación. Explorador aprendiz rango. Chevalier título. Mago de la mesa del comedor habilidad. Espada. Una mano. Nueva, magia de vida. Nueva, magia natural. Evasión. Alquimia. Herrero. Carpintero. Cocina. Aritmética. Estimación. Social. Heráldica. Recompensa y castigo. Medalla de zafiro del territorio del varón 1. Primer rango del ejército del varón 1. Medalla de llama azul del territorio del duque Oyugok. Medalla de honor de ciudadanos de Muno. Medalla de honor de ciudadanos de Gururian. Medalla de honor de ciudadanos de puta. Capítulo 10. 11. El valor de retorno seguro. ¿Deberíamos volver inmediatamente después a haber renovado la reserva en la posada? No podemos Nanodesu. Ara. No dijiste pertenezco a los campos de batalla. Caminar con los caballos Nanodesu. Eh, ellos son solo caballos, podemos simplemente pedirle al cuidador de la posada hacer eso no es bueno no es bueno. Arisa no entiende Nodesu NN no tomó ninguna atención a la conversación de las pequeñas niñas debido a que mi mente está ocupada con lo que está sucediendo en la primera sala. Justo por delante del corredor. Hay alrededor de 200 caballeros completamente equipados como si fueran en una marcha. Me pregunto si están en una misión para salvar a una persona importante. Puesto que hay personas como un príncipe de un país extranjero y el joven de una casa de conde en el interior del laberinto, su objetivo podría estar entre ellos. Arisa que se había quedado sin aliento cuando ella estaba descendiendo esta escalera se ha vuelto capaz de subir tranquilamente esta mientras conversa. Aumentos de nivel son geniales después de todo. Entramos por la puerta del laberinto que Potsi y Tama han abierto, saliendo del laberinto. Allí, veo la cara de alguien a quien no esperaba encontrar aquí. Vizconde Shimen. Ha sido un tiempo o... Chevalier Pendragon, así que estás a salvo. Puedo adivinar la situación actual, mientras estoy siendo sorprendido por el tranquilo hermano mayor de Torma quien repentinamente me abrazó. Confirmé aquello después de escuchar la historia del hermano de Torma. Comienza a partir del rumor acerca de algunos exploradores semidestruidos quienes adquirieron el néctar de las hormigas que él había escuchado en un salón solo para nobles cuando el hermano de Torma estaba de visita en la ciudad laberinto para obtener una bodega de raros núcleos mágicos anteayer. Cuando él preguntó acerca del detalle, oyó que los exploradores fueron salvados por un joven noble de cabello negro que portaba una excelente espada de Mitril y traía consigo niñas Beaskin, y una chica Lizardkin usuaria de una lanza mágica, él parecía haberlos asociado conmigo. Entonces, le pregunto al gremio de exploradores acerca de ello por si acaso, y el hecho de que nos habíamos convertido en exploradores, fuimos al laberinto y no habíamos regresado todavía salió a la luz. Al principio él pidió que la unidad de rescate del gremio de explorador fuese desplegada, pero ya que ellos persistieron que no podían despachar ésta antes que la fecha prevista de nuestro regreso hubiese pasado, no fue bien. Bien hecho gremio de exploradores. Si ellos hubieran despachado ésta ayer, hubiese complicado varias cosas. Por lo tanto, él habló directamente al general de ejército del laberinto, prestar algunas élites para formar una unidad de rescate, y le preguntó a algunos exploradores para convertirse en guías. El vizconde mismo no iría dentro del laberinto por supuesto, pero él vino aquí a propósito desde que él está familiarizado con el capitán de la unidad. Lo siento mucho por hacer que se preocupe no, a juzgar por sus condiciones, he saltado a la conclusión equivocada yo mismo. Lamento hacer esta conmoción ya lo había dicho cierto, en contra de un guerrero mágico que puede repeler un demonio menor, incluso si los primeros cuatro monstruos de la zona se alian contra él, ni siquiera le harían mella el capitán de los caballeros quien porta una armadura de cuerpo completo entró en la conversación diciendo aquello. Esta persona parece ser un vizconde honorario. El hermano de Torma ha llegado a un acuerdo entregando unos barriles de vino y cinco ovejas al cuartel de soldados. Voy a disculparme con el general, junto con el hermano de Torma mañana. Me dijo que no tenía que ir, pero como un adulto, no podría decir exactamente, oh, está bien los caballeros parece que iban a eliminar a los ladrones perdidos desde que ellos habían hecho los preparativos y todo. Es apenas necesario desde que los que he derribado deben estar todavía allí. El hermano de Torma parecía estar ocupado, él dejó un subordinado para tratar con lo trivial después de prometer acerca del asunto de mañana. El subordinado San es un hombre de cuarenta años de edad con buen físico. Me gustaría que fuese una hermosa secretaria en su lugar. Después de separarnos del hermano de Torma, vamos al mostrador de compra del personal del gremio delante de la puerta del laberinto. Felicitaciones por su regreso a salvo gracias felicidades. Siento que hay algo malo con ello, pero ya que parece que me está bendiciendo, le doy las gracias. ¿Cómo fue el resultado? Tenemos núcleos mágicos, materiales de hormigas del laberinto, y carne de rana del laberinto las saco de la bolsa. A propósito hice eso para dejar una impresión de que estamos en la posesión de una bolsa mágica. Bolsa sostenedora aquello es mejor que piensen que nosotros poseemos caja de objetos. Saco más de cien núcleos mágicos, corazas pectorales de hormiga, caparazones y garras diez de cada una, y cien kilogramos de carne de rana del laberinto. Eh, esta es una gran cantidad de núcleos mágicos justo como Arisa esperaba, la cara de la recepcionista del gremio está temblando. Tal parece estar dentro del sentido común debido a que no es suficiente para crear una conmoción. Pienso que realmente no es nada excepcional considerando nuestro nivel, pero quizás no tengan precedentes de exploradores novatos desde que el gremio solamente tiene información sobre sus nombres. Estoy realmente contento de haber dejado los núcleos mágicos que hemos adquirido de los monstruos más fuertes en el campamento. ¿Esto es todo Chevalier Pendragon Sama? No, aunque no sé si tienen solicitud de compra, tengo la carne de un extraño lagarto amarillo. Yo ya conocía que no tenía ninguna solicitud de compra, pero desde que la carne es deliciosa, la he traído para tratar a los niños que están parados por aquí. Hay solo 20 kilogramos de la carne, pero debe ser suficiente para alimentarlos. ¿Extraño lagarto amarillo? Ese es el legendario ingredientes. Hoy, wey. Avalúa esta carne. Parece ser del extraño lagarto amarillo eso es cierto. Lo has hecho bien para derrotar a tan rápido lagarto corredor ahora que pienso en ello, estaba tratando de escapar de un ataque sorpresa de Tama, así que lo capture con mano mágica. Yo había pensado que su precio era demasiado alto, así que este era un ingrediente raro. Pregunté acerca de los precios de las demás cosas mientras que ellos estaban evaluando esta. La carne de rana del laberinto vale 4 monedas de cobre por kilogramo, así que 100 kilogramos son 4 monedas de oro. La coraza pectoral de hormiga vale 2 monedas de plata, y el caparazón vale 1 moneda de plata. Pienso que el caparazón se puede utilizar para varias cosas, hay unos cuantos demandando este. La garra de hormiga es bastante barata, 10 de ellas son 1 moneda de plata. Son 2 monedas de cobre por pieza. Es el extraño lagarto amarillo sin lugar a dudas. Son 10 monedas de oro si lo vendes al gremio. Usted posiblemente puede venderlo más alto si lo trae a la ciudad, pero en ese caso, el impuesto por llevarlo será de una moneda de oro. Particularmente no necesito pagar el impuesto, desde que puedo deducirlo a partir de los materiales y núcleos mágicos que estoy vendiendo. Desde que el precio de mercado es de 20 monedas de oro, es más rentable venderlo en la ciudad aunque tenga que pagar el impuesto. En cuanto a los núcleos mágicos, cada uno de los 103 núcleos mágicos de las hormigas del laberinto vale 1 moneda de cobre, el núcleo del extraño lagarto amarillo vale 1 moneda de plata, y el núcleo de la rana del laberinto vale 2 monedas de plata. El personal San me enseña como desglosar el precio de los núcleos mágicos. Estos lotes de pequeños núcleos mágicos son blanca 9 y vermellón 1 por lo que son del grado más bajo. Por favor tenga en cuenta que este es el núcleo de menor precio dado que hay poco uso para este núcleo mágico de bajo rango le pedí que me enseñara el detalle de los grados de los núcleos mágicos. Tal parece que cuanto más profundo el color rojo del núcleo mágico es, mejor. Hay 4 clasificaciones de colores que son blanco, vermellón, rojo y carmesí, blanco 9 y vermellón 1. A vermellón 10. Son el grado bajo, vermellón 9 y rojo 1. A rojo 10. Son el grado intermedio, rojo 9 carmesí 1. A carmesí 10. Son el alto grado, y por encima de ellos es el grado más alto, carmesí sangre. Desde que la rana de nivel 30 es blanco 7 y vermellón 3. Mientras que el lagarto de nivel 15 es blanco 2 y vermellón 8. No parece que ser de nivel superior signifique que el núcleo mágico sea mejor. Por cierto, los núcleos de las ballenas son carmesí profundo. No tengo ninguna intención de venderlo, pero estoy ligeramente interesado cuánto vale este gigante núcleo mágico. Dado que el precio de los núcleos mágicos no depende de la cantidad, sino la calidad y el peso, el personal San mide cortésmente uno por uno mientras los limpia. Hay una herramienta mágica para esta medición, esta calcula el precio después de establecer el estándar del valor en el balasto. Es una cosa bastante excelente. Sin embargo, ella está implícitamente diciendo que los núcleos mágicos blanco 9 y vermellón 1. No tienen ningún uso, pero los he usado normalmente para hacer pociones diluidas, me pregunto si hay diferencias individuales. El personal del gremio desguilosa el total y muestra una pizarra escrita para mí. He disminuido la carne del laberinto que voy a vender por 20 kilogramos. ¿Está de acuerdo con esta cantidad de dinero para la compra? Sí, es lo suficientemente buena el trato ha sido hecho, y recibí los documentos necesarios para que podamos subir de rango a partir de placas de madera a las placas de bronce del personal San. Extrañamente, ellos no comprueban si estoy llevando algo afuera. Me pregunto si la comprobación es laxa. Tengo el permiso del personal del gremio para tomar prestada la estufa de barbacoa al lado del mostrador. Tal parece que ellos están prestando el conjunto y el combustible por una gran moneda de cobre. Noble Sama, así que usted está a salvo. Me alegro. Las dos personas del grupo Alas Hermosas. Me llamaron y abrazaron. Las mujeres parecían haber pensado que fuimos derrotados y abducidos por las hormigas. Dejando a un lado el cuerpo muscular de Encantadora San, el suave abrazo de la belleza San es realmente maravilloso. Desde que Lulu quien asa un poco de carne de rana está mirando aquí con una expresión compleja de sorpresa y reproche, tire suavemente de ambas para separarlas. Arisa y las demás estaban ocupadas ordenando a los niños en línea, así que no se dieron cuenta de esto. Parece que he evitado el festival culpable. Estoy contento de que ustedes dos también estén bienes gracias a Noble Sama. Nosotras fuimos realmente salvadas por usted. Estas chicas parecen ser las exploradoras que iban a guiar a la unidad de rescate. Aparentemente, ellas recibieron una multa por no sólo causar problemas a otros exploradores, sino también al ejército del laberinto. La multa fue costosa, por lo que el dinero de la recompensa que recibieron de la búsqueda no fue suficiente. Ellas estaban siendo vagas al respecto, pero ellas probablemente ha pedido dinero prestado para cubrir la deficiencia. Los niños que son tratados con la carne a la parrilla en brochetas de madera vienen a mí para decir gracias, y luego regresan cerca de la pared para disfrutar de la comida. Arisa especialmente les había dicho que yo era quien los trató mientras ella estaba distribuyendo la carne. Todo el mundo parece ser experimentado en la distribución de alimentos como en la capital del Ducado, los niños se alinean, manteniendo el orden. Las chicas Beaskin comieron un poco de carne que había sobrado. Ustedes chicas, no acaban de comer cada una 10 kilogramos de la carne ayer. Capítulo 10-12 Visitas de cortesía Primera parte Ella, me gustaría extender mi período de reserva, ¿está bien? Ese si no es Chevalier Pendragón Sama. Estamos contentos de ver que usted se encuentra bien, MN nosotros podemos extender el período si. Lo siento mucho, pero íbamos a limpiar su habitación, así por favor, relájese en el vestíbulo por un momento. Por supuesto, nosotros no le cobraremos la cuota de admisión. ¿Cómo puedo decir esto? El propietario de la posada parece sospechoso. Justo en ese momento, Pox y Tama que habían ido a ver a los caballos regresan. Los caballos no están aquí. El carro no es aquí también, ¿no des wow? Chispas, Arisa y Liza miran hacia el propietario de la posada. Estoy sonriendo como una persona japonesa lo haría. L los caballos están actualmente haciendo ejercicio en el rancho. Dado que el carruaje estaba sucio, está siendo limpiado en un estudio que generalmente se ocupa de carruajes de clase alta. Por supuesto esto es gratis, desde que es un servicio de nuestra posada ya veo, él secretamente los vendió ya que pensaba que había muerto. ¿Oh? ¿Oh? Ese carruaje es algo que he ordenado a un maestro artesano en la capital del Ducado, su valor no es menor de 200 monedas de oro. ¿No será este un estudio que pueda dañar o pelar la pintura cierto? Ese, sí. Por supuesto que no lo es. Vamos a reclamar 200 monedas de oro si la pintura realmente ha sido rayada. Ese es el precio real de mercado, después de todo. Liza, Nana, estoy preocupado sobre él por lo que pueden ir a ver el carruaje. N, no, usted no necesita hacer eso. Todos deben estar cansados desde que acaban de regresar del laberinto. Hemos acabado de adquirir unos buenos corderos, así que ¿qué tal un poco de comida? Nosotros vamos a recoger los caballos y el carruaje de la tienda, así que por favor esperen mientras que ustedes tienen la comida, esto, Eric ¿cómo puedo decirlo? Él es demasiado corto de vista. Tan pequeño que no puedo imaginar que él sea el dueño de esta posada de alta clase. Quizás él es el yerno tomado por la familia, y por lo tanto quería una poca pequeña suma de dinero. Todas, el propietario dono nos invitará una comida, agradezcanle apropiadamente haré que nos tratan con un montón de platos de cordero como compensación por su truco. Esa cantidad debe estar bien. La tropa juvenil le da las gracias con indiferencia. No estoy seguro de si el propietario piensa que su truco ha sido descubierto o si él me ha engañado con éxito, pero honestamente nos tratan con los platos. Los caballos y el carruaje fueron devueltos a salvo a la posada cuando habíamos terminado nuestra comida. Supongo que lo perdonaré desde que él no trató de cambiar los caballos. Voy a tratar a los caballos para algunos fardos especialmente hechos más tarde. Ahora bien, a pesar de que los caballos y el carruaje han vuelto, no nos quedaremos en esta posada por mucho tiempo. Hemos extendido nuestro periodo de reserva según lo previsto, pero voy a comprobar el estado actual de la mansión hiedra antes de sumergirme en el laberinto la próxima vez, y si esta luce lo suficientemente habitable, probablemente vamos a movernos allí. ¿Cuál es el significado de esto? Esen. ¿Qué le ha pasado a mi carruaje? Después del sobreprecio hasta 300 monedas de oro, ahora estás retrocediendo el trato, ¿qué hay sobre eso? Hay personas que no conocen el Tpoporayu. Ya veo, así que mi carruaje iba a ser vendido en 300 monedas de oro. Él parece ser bastante bueno para sobrecargar a las personas. Baronet Yukeli-sama, ese error ha pasado el propietario de la posada se acerca al viejo caballero quien luce como un alambre. Instados por la dueña, fuimos hacia un corredor guiados por un empleado. No tengo la intención de empujarme dentro de un apuro innecesario, así que regreso a la habitación y tomo un descanso junto a todas. Mientras estaba siendo cubierto por las niñas sobre la cama, leí el memo de Torma desde el menú. Tal parece que él ha investigado al baronet Yukeli también, pero como era de esperar, incluso Torma no podía tener conexiones personales con estos nobles lejanos, solo hay dos informaciones escritas, un seguidor del marqués Asinen. Y tratar con herramientas mágicas. Sin embargo, hay ligeramente información más detallada escrita sobre el virrey actual de Selvira, marqués Asinen. La información que suena casi como si estuviera hablando mal de él. Como la manera en que la anterior generación había muerto de forma poco natural en la capital real hace 20 años, o que el marqués actual es mezquino y puede ser sobornado con dinero, o que es un marido dominado por su mujer y arrogante. Está escrito que el marqués Asinen ablandará su actitud hacia alguien quien le ha traído algún regalo costoso. Desde que parece que es mejor que el regalo sea el vulgar tipo parece costoso. En lugar de una obra de arte, vamos a presentarle una estatua de mujer desnuda de oro que he adquirido de mis conocidos en la capital del Ducado. Desde que esa cosa tiene un valor de 20 monedas de oro, debería ser suficiente. También está escrito que le gustan los hombres, pero ya que le gustan del tipo de macho, debería estar seguro debido a que estoy fuera de su tipo. Voy a traer algunos regalos para la esposa también, desde que dice que es un marido dominado por ella. De acuerdo con el memo de Toruma, le gusta la joyería y artículos de confitería, así que he decidido traer algunas joyas que obtuve en la capital del Ducado, y algo de castellá. Ya que el Otcaques parece estar de moda en la capital del Ducado en este momento, escogí un tipo ligeramente diferente de castellá. Me deslizo fuera de la cama después de confirmar que todas se han quedado dormidas, y le pido a un empleado de la posada entregar una carta que contiene mi deseo de encontrarme cara a cara con el virrey a su mansión. Desde que tengo programado encontrarme mañana por la tarde con el general del ejército del laberinto, he hecho un arreglo para realizar esto un día después de mañana. Mi, ¿ya ha recolectado la cuota necesaria de núcleos mágicos? Sí, esta es la prueba de los logros que he recibido por parte de Personal San en la entrada del laberinto todo un maravilloso resultado no es así. ¿Había entrado a un laberinto anteriormente? Sí, otro laberinto por un tiempo respondo vagamente sobre el laberinto. Ella parece haber preguntado sobre él casualmente también, no parece interesada preguntar acerca de cuál es ese laberinto. Bueno, entonces, por favor espere en el sofá por allí mientras que la persona a cargo le guiará molestado por Arisa y las demás, fuimos al gremio este después del desayuno para aumentar nuestro rango a bronce. Por cierto, el desayuno fue pan blanco seco, sopa de calabaza, y huevos revueltos con gruesas rodajas asadas de tocinos. La alineación de alguna manera se siente como si fuese algo que ha sido influenciado por una persona reencarnada. Hemos sido guiados a otra habitación, y luego nosotros entregamos nuestros documentos de identidad de la ciudad mono, y firmamos las escrituras del registro oficial. He comprobado esta con percepción mágica sólo por si acaso, pero no parecía haber ninguna trampa relacionada con magia. Nos ofrecieron comprobar nuestras estadísticas y habilidades con la piedra Yamato libre de cargo por nuestro aumento de rango, pero me negué desde que no había la necesidad de hacerlo particularmente. ¿Qué le gustaría como el nombre del grupo? Todas empezaron a discutir debido a las palabras de recepcionista San. Ya que no parecía que esto iba a ser resuelto inmediatamente, le pedí al recepcionista San algún de tiempo. Chevalier Pendragon y sus amantes rechazado. Pochi y maestro Ara, Pochi-chan, ¿no te gusta estar juntos con nosotras? N no es como si no me gustara Nodesu. Pochi y Master y Tama y Liza y Lulu y Mia y Nana y Arisa está bien Nodesu. ¿Largo? Lulu se burla del desliz verbal de Pochi. Ella lo corrigió inmediatamente, pero justo como Tama ha dicho, es demasiado largo. Debería ser más conciso. ¿Qué hay sobre asesinos de señores demonios? ¿No es ese un título? Va a ser problemático si hay alguien que cree eso, y la mayoría de las personas probablemente se reirá de nosotros para intentar ser como héroes. Cuerpo de protección de jóvenes organismos, así recomiendo eh, entonces estaríamos obligados a proteger a las pequeñas niñas frente al laberinto. Me gustaría al menos protegerlas de la inanición, sin embargo no hay ninguna organización o algo que distribuya alimentos en esta ciudad. Chevalier Pendragon y sus agradables amigos. Suena bien Lulu, realmente eres la hermana mayor de Arisa después de todo eh, Liza-san, ¿qué quiere decir con eso? Parece que Lulu ha sido teñida constantemente con el poder showa de Arisa. Amigos de las hadas bueno, ellas son nuestras amigas y todo pero no suena como el nombre de un grupo y, supongo que Tama es la única que no ha manifestado su opinión. MN. Cuerpo come carne, cuerpo come hamburguesa, cuerpo come pájaro asado entero, cuerpo come parfait, chocolate no simplemente mencionan todas que quieren comer mientras pretende sugerir el nombre del grupo. Pero, me gustaría comer chocolate, ya que ha pasado un tiempo. Siento que puedo encontrarlo si lo busco alrededor del archipiélago al sur. Tenía la sensación de que no podríamos incluso decidir sobre este si continuábamos así, por lo que he registrado mi nombre de casa de manera temporal. Bueno, entonces, van a estar terminadas en tres días, así que por favor utilice estas placas de bronce temporales hasta entonces cada uno de nosotros recibe una placa de bronce temporal que está tallada con este 1 este 8. La placa de bronce oficial probablemente necesita tiempo para completarse, ya que está tallada con el nombre del propietario y el nombre del grupo. El general del ejército del laberinto es un hombre de mediana edad con nariz ganchuda a quien es la viva imagen de alguien de una familia noble con su aire arrogante. Es el hermano menor del duque Vistalle de aquel entonces, conde honorario el tall. Después del saludo, comenzamos a disculparnos con él. Por el momento, he traído tres tipos de alimentos ahumados y el licor del manantial del dragón como regalos. También he pedido a la posada hacer que la tienda de licores entregue varios tipos de licor de primera clase en barriles a los soldados. Oh, así que este es el gran talento que está cargando el futuro del reino Shiga, uh. Me endurezco un poco debido a las palabras del general el tall. No recuerdo estar cargando ese futuro, ¿sabes? Es correcto. Gracias a él, Cuidad Mono, que se había convertido en el caldo de cultivo de los demonios fue salvada, e incluso el demonio menor en la ciudad Gururian fue destruido con sorprendentemente baja cantidad de víctimas. Las habilidades de él y sus sirvientas probablemente estén a la par de las habilidades de caballeros de primera clase y, además de sus proezas en batalla, él está también bien versado en la magia. Él desarrolló sin ayuda diversas magias, incluyendo la hermosa magia fuegos artificiales. La cual cautivó los corazones de las personas quizás debido a su personalidad, incluso entre las facciones que se propagan en el dominio de Milor, nunca he oído ningún rumor inquietante como un intento de asesinato, gracias a su cocina y personalidad como lubricantes por favor, detenga sus excesivas alabanzas. Poker Facesan está muriendo. Además, dejando a un lado el territorio del varón y ciudad Gururian. ¿Qué quiere decir con lubricante? ¿He hecho algo? Vamos a preguntarle los detalles al vizconde después. ¿Había realmente facciones en aquella despreocupada capital del Ducado? Si realmente puedes cambiar a alguien con tu cocina de esa manera, me gustaría que hicieras algo para el marqués Asinen podría inesperadamente cambiar ¿sabes? Su cocina ha mediado entre el marqués Lloyd y el conde Aku después de todo que... ¿Esos dos que son como gatos y perros? ¿Qué marqués Lloyd y conde Aku ellos están hablando de nuevo? ¿Es sobre sus predecesores? Las dos personas que conozco deberían estar en realmente amigables término. Ellos siempre estaban sonriendo después de todo. El paje viene trayendo la carne ahumada que había presentado en un plato. Él había preparado copas para varias personas. ¿No me diga que vamos a beber a plena luz del día? En contra de su aparición, el general Elthaya es una persona afable. C. ¿Cuál es este licor? Chevalier Pendragon, ¿de dónde sacaste este licor? Es la primera vez que he bebido este licor. Este sabor es como el preciado licor de Tormau. Así que este licor fue realmente algo que tú habías traído. Vamos a fabricar una historia dado que no puedo exactamente decirles que es algo convocado por la magia del dragón negro. Esto es algo que he obtenido de un comerciante llamado Aaron en el puerto de comercio del Ducado. He oído que era licor de algún país lejano, así que quizás viene del archipiélago o de otro continente. No sé si es porque ellos comprenden esa excusa, o porque mi habilidad de engaño está haciendo su trabajo, pero parece que ellos han consentido. La historia fluye, y me han hecho prometer darles otros dos licores del manantial del dragón más tarde. Si puedo conseguir quedar bien con la primera posición militar en el lugar donde me voy a quedar con sólo una botella de licor en unidad de tonelada, obtengo el valor de mi dinero. Capítulo 10-13. Visitas de cortesía. Segunda parte. Mi, mi, con tales maravillosos regalos como estos, el territorio en uno es bastante rico no es así. Sí. La señora del marqués Asinen está mirando los regalos que están enfrente de ella, tela de seda. Collar de zafiro. Y trabajos con coral. Con gran deleite. Originalmente solamente quería darle el collar, pero desde que Arisa sugirió que el presente sería mejor si había un montón, yo ligeramente añadía eso. Los trabajos con coral especialmente, la secretaria del bizcón de Ximen secretamente me aconsejó que ellos poseen una gran variedad además de ser poco frecuente en el interior, así que sería fácil para la señora dárselos a sus sirvientes. Entonces, empaqué la estatua de un mujer desnuda de oro para el marqués Asinen para luego entregársela al mayordomo. Esta hubiese sido vendida a algún comerciante si solo entregaba esta a la señora, después de todo. La señora del marqués Asinen es una mujer obesa en la parte final de 30 años de edad. Parece que la pareja tiene cuatro hijas y dos hijos, a pesar de que ellos no están aquí. Los niños tienen alrededor de 10-18 años de edad, dos de las hijas se han casado en la capital del ducado, y el hijo mayor está trabajando en el castillo real. Gracias a las conversaciones como ametralladoras de la señora, adquirí varias informaciones sobre la casa del marqués, los nobles y la acaudalada vida en la ciudad laberinto. No me siento particularmente cansado de tomar el rol de un oyente, dado me he acostumbrado a este durante las fiestas de té en la capital del ducado. Madre, ¿me has llamado? Ara, llegas tarde. ¿Qué hay de su alteza? Oh señora. ¿Para qué me quiere? Voy a presentar a esta persona a su alteza. Él es las dos nuevas personas que han entrado en la habitación son el obeso segundo hijo de 15 años de edad el marqués y su pareja, y la princesa del reino extranjero que vi cuando estaba entrando en la ciudad laberinto. A diferencia de aquel momento, su cabello se encuentra en el adecuado estilo de taladro con doble coleta. El adorno de plata para el cabello se adapta bien a su cabello castaño. Una criada san con cara plana quien parece ser la encargada de la princesa la sigue desde atrás. Supongo que ella es la novia del segundo hijo de la pareja marqués. Con la introducción de la señora, el segundo hijo resopló como si estuviera mirando hacia abajo después de escuchar mi nobleza. Fun, ¿qué? Él es solo un caballero honorario. Haciéndome saludar especialmente a un falso noble que anhela a madre por su favor, ridículo. ¿Puedo regresar a mi habitación ahora? Este segundo hijo es simplemente justo como el marqués a quien directamente conocí en la ciudad mercantil en aquel entonces. Es demasiado directo, él debería ser más indirecto con los insultos, incluso si la otra parte es un noble de rango menor. Jerich Dono, ¿no estás siendo grosero con esa persona? En nuestro reino, nosotros actuamos un poco más respetuosos incluso si la otra persona es un noble de menor rango. La noja en cuanto a esta princesa, aunque su manera de hablar es extraña, ella es inesperadamente correcta. El segundo hijo maldijo silenciosamente a la princesa, actuando tan imprudente a pesar de ser una chica murmurando, dejando la habitación después de conseguir el permiso de la señora. La señora se disculpó por su comentario en lugar de la persona misma. ¿Está ella siendo sobreprotectora? La tercera y cuarta hija de la pareja marqués entraron a cambio. Gona, la tercera hija es ligeramente obesa, mientras que la cuarta hija Shina es delegada y con bajo peso a diferencia de su hermana y su madre. Su cara también luce algo diferente de las dos. La hermana mayor sigue siendo de doce años de edad, sin embargo, ya se ha decidido que se casará dentro de la casa de un vizcón del cual es su vasallo de confianza. Shina, hermana pequeña de diez años de edad aún no está decidida, debido a su enfermedad. Disculpenme la sirvienta San de la casa del marqués entró mientras dijo eso. Ella está empujando un carro de la comida el cual tiene la castellá y el té azul que he traído como presentes. Oh, es realmente un inusual pastel no es así. Es suave oh, se está derritiendo en mi boca. Qué gusto tan elegante es un pastel que la reina de un reino elfo lejano come, se llama castellano estoy diciendo una mentira. La altelofasama la metió en su boca con gran entusiasmo. Un, vamos a ir a visitarla con algo de castellá más tarde. Como era de esperar de la pastelería del gran reino Shigaha. Aunque el otkaque. Del otro día era delicioso, nunca he comido tan delicioso pastel como este antes. Yo también quiero hacer que mi reino se vuelva capaz de tener pasteles como este, libremente disponibles. Ja estoy contento de que la princesa Samak también está encantada. La ligeramente obesa tercera hija San ha finalizado de comer en un tirón y apunta al plato de su hermana pequeña, pero parece que ella piensa que eso es inapropiado frente a un invitado, no parece que vaya a hacer un movimiento. Presenté el que está en mi plato y que no había tocado a ella cuando la señora apartó la vista por un instante. Come este también Shina. Es dulce y delicioso si, madre la cuarta hija quien ha sido empujada por su madre cortó un pedazo pequeño de la sección amarilla del castellá y lo puso en su boca. Después de masticar durante un tiempo, ella deja escapar una voz de admiración, delicioso, que suena como un grito. Su expresión no cambia, pero su pálido rostro se ha tornado en un poco de color rojizo, así que probablemente está feliz. La señora me preguntó el propósito de venir a la ciudad laberinto por lo que le contesté, explorar. La tercera y cuarta hija no parecen estar particularmente interesadas, pero la princesa mordió esto. Oh. Usted vino aquí para convertirse en un explorador. Eso es bueno. Yo también he venido a convertirme en una exploradora en hoja. Voy a grabar absolutamente grandes hechos como Rin Grande Sama de su país, y convertirme en compañera del héroe en hoja como era de esperar, pienso que es imposible que la princesa se convierta en una exploradora. Su nivel es solo 2, y no posee ninguna habilidad de combate. Ella solo posee la habilidad etiqueta. Incluso a pesar de que me gustaría decirle algunas cosas, por el momento, vamos a ser educados y solo le dijo. Es un maravilloso sueño. Retorne bienvenido de regreso, maestro. He entregado los dulces horneados al mayordomo San regreso a la posada con Lulu quien estaba esperando en el carruaje. Le había pedido a Lulu distribuir dulces horneados con una gran cantidad de miel a las criadas. He aprendido a partir de la capital del ducado que no puedo tomar a la ligera la red de los sirvientes, así que les di dulces horneados extravagante como una previa inversión. No les entregue castellada dado que Arisa me aconsejó diferenciarlos de los de su ama. El carruaje pasa a través de la calle de los ricos hacia el gremio de exploradores en el este. Arisa y las demás están participando en un curso corto que el gremio ha patrocinado. Tal parece que la participación es gratuita. Tengo la intención de hacer que Arisa me enseñe el contenido de la lección posterior. Este curso corto parece tener a exploradores veteranos enseñando a los principiantes varias cosas como la manera de avanzar por ti mismo en el laberinto, y las características importantes de los monstruos, y este curso se llevan a cabo regularmente. El curso corto es realizado en el espacio abierto detrás del gremio. La lección parece ser bastante confiable, debido a que ellos muestran imagen de monstruos para hacerlo, aunque no sé si es a partir de la magia de luz o la magia natural. No únicamente Arisa y las demás, Gena de aquel entonces y otros cinco exploradores, y también cuarenta niños también han llegado. Los niños incluyen ambos sexos, pero no parece haber ningún niño que sea mayor de diez años aquí. Ya que parece que la lección ha terminado, el personal distribuye las etiquetas de madera por participar. Me pregunto si eso es como un certificado de egreso. Cuando estaba mirando aquello de alguna manera, la recepcionista de ayer me llamó. Ara, Chevalier-sama. Sus vasallos tomaron la lección atentamente. Ella parece estar cargando una olla grande fuera del edificio del gremio. Parece estar caliente debido a que ella está usando paños de cocina para sostener la olla. Ella pone la olla sobre la mesa larga del mostrador que ha sido preparada de antemano, y llama a las personas que han participado en la lección. Estamos distribuyendo comida. Hoy será guiso estilo Selvira. Alinéense con su etiqueta de madera. Ya veo, es como el almuerzo de un programa de escuela. Los niños que se han reunido por la comida terminan ganando conocimiento sobre el laberinto, y como resultado, es probable que puedan sobrevivir mejor cuando exploran el laberinto. El gremio debe estar esperando que a cambio de los gastos de alimentación y de personal, se reducirán las pérdidas de exploradores, y el número de núcleos mágicos recolectados se incrementará, sin lugar a dudas. Sin embargo, dado que este curso, sólo abre una vez cada cinco días, y el número de participantes se encuentra limitado, al parecer los niños que pueden venir están restringidos. Los niños recibieron el guiso con sus cuencos de madera, sentándose en lugares adecuados en el pasillo y comenzaron a comerlo. Maestro, gracias por su duro trabajo y envenido. Son el maestro Irulú Nanodesu. Las tres chicas Beaskin también están cargando cuencos de madera con el guiso en él. Desde que Poxi presenta su cuchara mientras dice, Ahan, Nanodesu, como este. El sabor salado es intensa, pero este parece ser un guiso de verduras cocidas y algún tipo de carne en el interior. Nunca he probado esta antes, pero probablemente esta carne sea de monstruo. Francamente hablando, no tiene buen sabor. Sin embargo, el único que tiene esa impresión parece ser simplemente yo, los niños están comiendo el guiso entusiasmadamente. Las expresiones de las chicas Beaskins lucen complicadas, pero ellas están comiendo este sin ninguna queja. Arisa, Nana, y Mía todavía están rodeando a la maestra exploradora y preguntándole con un bombardeo de preguntas. Me alegra ver que ellas están estudiando duro. Sir Pendragon. Ha sido un tiempo encantado de conocerlo, Sir Pendragon. Soy la amiga de Gina, hija del varón Keter, Eliona. Pertenezco a Luz Lunar. Grupo. Mía Seliona es una alta mujer de cabello negro. Su cabello es de estilo cortebo, pero hay un ornamento para el cabello con plumas acomodadas que hacen que este luzca como un pavo real en su cabello. Ella viste ropa y pantalones similares al de un caballero. Sus pechos son pequeños a diferencia de Gina, pero ella es una sexy chica con una bonita línea de cintura. La amiga de la misma ciudad. Que Gina había mencionado cuando nos conocimos probablemente sea esta persona. Sir Pendragon. Lo siento por mi rudeza, pero debería portar una armadura cuando usted está entrando en el laberinto. Incluso magos llevan armaduras de cuero antes de entrar en el laberinto. No importa que tan hábil sea, no sabe si algún ataque sorpresa vendrá desde los alrededores. No sea descuidado de acuerdo. Desde que mi Seliona me regaña como un compañero explorador, digo mi agradecimiento y disculpa. Por desgracia, hemos llegado a ser famosos en el gremio este, debido a un rumor acerca de nosotros siendo secuestrados por el enjambre de hormigas. Tal parece que fue particularmente conocido que este era un noble sin armadura que entró en el laberinto mientras llevaba algunas criadas junto con él. Ella probablemente está evitando llamarme tonto en lugar de noble. Deberíamos llevar mejor algunas armaduras ficticias la próxima vez. Por cierto, sirpendragón, he escuchado que tiene una espada de mitril, ¿podría por favor dejarme verla una vez? Mientras que siendo desconcertado con el completo cambio de mi Seliona que está inquieta como si ella fuese a confesar su amor, le paso la espada de las hadas de mi cintura. ¿Podría esgrimirla? Por favor, qué hermosa espada. Sin embargo, es sorprendentemente ligera. ¿No se hace difícil cuando luchas contra monstruos grandes? Pienso que para el laberinto es mejor tener una lanza o un arma de asta como arma principal, y una laga como el arma secundaria. Lamentablemente, la mayoría de las personas usa comúnmente armaduras hechas de monstruos en la ciudad laberinto, pero no piensa que los nobles deberían portar hermosas armaduras de plata de cuerpo completo. Esa hermosa plata. Con esta viene el poder para aplastar el mal. Parece que ella está usando una armadura de metal y un arma de asta cuando ella entra en el laberinto. Al parecer ella lucha con una daga, el arma secundaria, en un corredor estrecho. Ella parecía adorar las armaduras de metal y me había recomendado sin pensar usar una de cuerpo completo. Desde que su conversación es larga, la ignoro a medio camino, pero parece que perdió a Gena quien se había acostumbrado a ella debido a que ella está teniendo una amarga sonrisa. Su charla apasionada sobre armaduras parecía estar continuando todavía, pero tomó la oportunidad cuando Adisa y las demás regresaron y me excusé. Por la tarde, voy a la firma que Sunifun-san, el comerciante en la ciudad Sheryu, me había dicho, y envió por correo algunas cartas hacia la ciudad Sheryu. Mis cartas son para el gremio de trabajadores y Sena-san, Poxi y Tama están enviando cartas para la posada en la puerta, Juni. Es tan costoso como una moneda de plata por una carta, pero probablemente es barato teniendo en cuenta hasta que se encuentra el punto el viaje. Después de enviar las cartas, me dirijo a la mansión Hiedra. Como estaba previsto Capítulo 10-14 Mansión Hiedra No sé la ubicación exacta de esta mansión Hiedra, pero es fácil de buscar. Cuando utilice la habilidad vidente espiritual. Siguiendo las instrucciones de Mía, pude observar una sección de la ciudad laberinto en la cual los espíritus se habían reunido. Después de eso fue tan simple como marcar el lugar en el mapa, e ir allí a través de la ruta más corta. La mansión Hiedra está localizada en el lado norte de la ciudad laberinto. Se encuentra, al oeste de la puerta del norte, al final de la zona rica justo antes del barrio del placer. Hay un exuberante parque verde no muy lejos de la muralla, y la mansión Hiedra se encuentra allí. Justo como el nombre lo indica, está cubierta de hiedra. La mansión es menos de la mitad de grande comparada con las demás mansiones en esta zona de gente adinerada, pero el tamaño del terreno es casi tan grande como estas. Agua transparente está fluyendo en un foso dos metros de ancho fuera de los límites de la mansión. Dado que hay cercas bajas fuera del foso, al parecer el foso también es parte de la mansión Hiedra. El agua clara que fluye en el foso parece estar fluyendo hacia el estanque en el parque a través de un pequeño canal. El área alrededor de aquí se encuentra ligeramente elevada a varios metros comparada con el vecindario. El agua que fluye hacia el estanque parece estar fluyendo por la ciudad a través de pequeños canales de agua. El carruaje repentinamente cambia su curso justo antes de la mansión Hiedra. ¿Qué sucede Lulu? Lo siento, no sé por qué, pero siento que tengo que cambiar el rumbo del carruaje sin importar que el registro despliega magia bosque de indecisión, regreso a casa. Fue resistida con éxito. Parece ser una especie de magia para repeler a las personas. Parece que hay una magia bajo efecto, así que tomaré solo a Mía conmigo desde aquí. Todas esperen aquí un momento le digo eso a todas y voy con Mía a la mansión Hiedra. Mía está actuando normalmente, me pregunto si esta magia no funciona en los elfos. Solo por si acaso, le paso el medallón de Jiril a Mía. Hay un cenador cubierto con árboles blancos hasta la altura de la cintura que actúa como la puerta de entrada. Sin embargo, hay un foso el cual se encuentra lleno de agua un poco más allá de esa puerta, sin embargo, no hay un puente para cruzarlo. Cuando compruebo con percepción mágica, parece que el foso bajo está bajo el efecto de una magia espacial. De acuerdo con Jiril, el propietario de esta mansión es Trazayuyashi, me pregunto si él quería crear una fortaleza. O quizás la seguridad en la zona era tan mala que no podía estar a gusto sin hacer esto. Puerta, abre, yo soy misanalía del bosque Borwenan. Portero, ven aquí rápidamente. Mía lee la frase para abrir la puerta que está escrita en la parte posterior del medallón. Incluso a pesar de que Mía usualmente rara vez habla, ella seguro que es buena recitando líneas ¿verdad? Una pequeña chica se asoma en el lado opuesto de la puerta principal, y cuando nuestros ojos se encontraron, ella escondió detrás de la puerta. Es un hada de casa, Brownie. Su cabello verde que es casi negro está ordenado con una cola de caballo. Portero, ven aquí rápidamente. Cediendo ante las repetidas líneas de Mía, aparece un puente entre las puertas. Es un puente transparente que luce como un cristal. MN agarro la mano de Mía, quien la ha presentado, y cruzamos el puente juntos. Mis Analia Sama, soy la protectora de esta mansión Niedra, Leridil, nieta de Gidil, solo llámame Mía no puedo hacer tal cosa. Para llamar a Elfa Sama con su apodo. Por favor, llámame Leridil sin honoríficos NN, Leridil Gidil también era justo como ella, pero comparado con él, Leridil luce mucho más como un niño. Desde el punto de vista humano, ella se parece a un niño de 6-7 años de edad. Por cierto, ella es una chica de 60 años de edad. Siento que ella se enfadaría conmigo si digo Kanreki. Su nivel es bastante alto, 20. Ella posee la habilidad ocultar y las habilidades específicas de su raza. Ella parece ser una experta en explorar y similares. Por cierto, Mis Analia Sama, ¿quién es es mocoso humano de ahí? Un simple ser humano de la mano con la honorable Elfa Sama, es extremadamente grosero de su parte. Voy a enseñarle a su posición repentinamente soy criticado durante nuestro primer encuentro. Las personas en la ciudad natal de los elfos no discriminan a los seres humanos pero me pregunto si ella ha llegado a odiar a los seres humanos después de estar rodeada por ellos. Me pregunto por qué. De alguna forma siento que no puedo defender a los seres humanos. Grosero. ¿Satou es mi prometido eh? ¿Eh? ¿Eso es una broma cierto? Mu, oficialmente aprobado por mis padres jajaja, eso, eso no puede ser. La Riri agitó ambas manos de un lado a otro para negar el comentario de prometido de Mia, ya que parecía ser chocante para ella. Ella pasó su límite cuando se enteró de la aprobación de los padres de Mia, ella se desmayó. No podemos dejar exactamente que ella duerma aquí tal cual, así que nosotros la llevamos a la sombra de unos árboles y dejándola sobre una tela. Algunas veces sopla una refrescante brisa fresca de las zonas verdes que existen debido al foso que rodea el terreno de la mansión. En la polvorienta ciudad laberinto, esto es solo aquí y el parque que la rodea, se siente como si esto fuese de otro mundo. Ja, vi un mal sueño nn, sueño. Si, una elfa samac fue seducida por un mocoso humano que cosa más grosera has dicho hacia el joven quien te había cargado hasta la sombra de un árbol y te cuido. Ella se levanta tambaleante y mira hacia Mia con sorpresa. Y entonces, parecía haber sentido mi presencia, ella se volvió hacia Mia en un movimiento torpe como un robot. Voy a dejar de lado el alboroto para después, y simplemente mencionar que es bastante difícil de tratar con la pequeña chica. Ahora entonces, mis Analia Sama y Satou, por favor, venga por aquí Deriril quien finalmente reconoce mi existencia nos guía hacia la mansión. Arisa y las demás que están esperando fuera han sido excluidas del efecto bosque de indecisión, regreso a casa. Y desde que las he llamado con teléfono. Probablemente venga aquí pronto. Parece que la medalla de proxy que porta Deriril puede controlar el puente de la entrada y la magia de aislamiento. La medalla del manager que carga Mia posee un rango superior al de la medalla de Deriril. Estoy en un error asumiendo que mis Analia Sama es la nueva dueña de la mansión Hiedra. No, el maestro es Satoué. Ese Mok, Satou, es. ¿Iba a decir Mokoso? Bueno, sin embargo, no está mal que una mujer sobre sus 60 años me llame Mokoso. Sí, Jiril me dijo que siguiera adelante y utilizara esta mansión si permaneciera en la ciudad laberinto. Esa medalla también es algo que se me ha confiado C, ese viejo Senil. No, desde cuando mi estimado abuelo es así. No puedo creerlo Mu, hecho no, no, le diril. Estás demasiado tarde para retornar. Te has ido y le has dicho viejo Senil después de todo. Er, quizás el abuelo estaba Senil, ¿no estaba su condición física mal en ese momento? Esta niña realmente tiene una mala boca. Satou es el benefactor del bosque Borwenan. Un amigo hace por hace, ¿quieres decir a Yalice Sama la alta elfa? Para un alto elfo Sama mostrarse a sí mismo antes un ser humano. Además, amigo. Incluso a pesar de que la alta elfa Sama es la sacerdotisa sagrada de los cielos que incluso puede ser llamada una semidiosa habría estado bien si ella la hacía pasar como mi amante. Sin embargo, algo así como semidiosa o la sacerdotisa sagrada de los cielos realmente, aquellos son los títulos más inadecuados para Yalice-san. Sí, me he llevado bien con ella. He aprendido magia espiritual y vidente espiritual de ella, e incluso llevado al observatorio del árbol del mundo después de conseguir ser considerablemente sacudida, Leril cayó al suelo y se postró a pedir perdón por su falta de cortesía. Por otra parte, dijo, no puedo llamarle sin honorífico si es el amigo de la alta elfa Sama, y añadiré Sama para llamarle. Después, ella también llamó a las demás miembros con Sama. Dado que también son amigas de Ayalice-san, Miss Analia-sama y todos los demás también, por favor entren guiados por Leril, entramos en la mansión. El interior es el de una extremadamente normal mansión. Hay un espejo en el extremo de un corredor estrecho que está situado en una esquina de la sala de estar y difícil de encontrar. Ella sostiene su medalla afuera, y como ondas de luz aparecen en la superficie del espejo. Por favor síganme y entonces ella salta dentro del espejo. Oh, luce como un espejo que puede llevarte a otro mundo, espera, este es ya otro mundo. De acuerdo al mapa, Leril está a 10 metros debajo de la superficie, por lo que este es probablemente una especie de puerta de teletransporte. Después de confirmar eso, también la sigo. El espacio es muy brillante incluso a pesar de que está bajo tierra. El techo también posee más de 3 metros de altura. Este brillo es igual que el exterior. Lo más probable, hay plantas con tallos de fibra de luz como los que tenemos en el techo de la vida del laberinto, o algún tipo de magia que transmita la luz desde fuera hacia aquí. El lugar de 5 metros de radio desde aquí es como un patio, las malezas que parecen césped están creciendo. Cuando confirmo en el mapa, parece que la mansión negra ocupa el mismo espacio que el parque por encima de subterráneo. Esta se extiende 30-50 metros de profundidad. Hay más de 100 habitaciones al parecer. También hay talleres e instalaciones que Trazayuyashi había utilizado, tengo que preguntar si puedo utilizarlas más tarde. Aquí está el edificio principal de la mansión Hiedra. La mansión en la planta de arriba es una falsificación para las visitas. Él era bastante cuidadoso. Trazayuyasama era un señor que fue llamado el sabio elfo. Mi estimado abuelo me ha dicho que el sabio Sama tenía una gran cantidad de herramientas mágicas y invenciones de ingeniería mágica y cuando el sabio Sama estaba dentro del laberinto siempre había ladrones o naciones con el objetivo de sus posesiones ya veo no es debido a la paranoia sino autodefensa u incluso ahora cada vez que el virrey es reemplazado ellos siempre ataca con grupos armados tratando de hacer esta mansión su posesión sin embargo esta no ha caído no es asombroso. Sin embargo exploradores de alto nivel deberían ser capaces de romper a través de ella. Cualquier persona que viva en esta ciudad absolutamente no atacará a la mansión niegra Leridil declaró llena de confianza ante la pregunta de Arisa. Después de todo el falso núcleo de esta mansión es la cosa que mantiene la fuente de agua de esta ciudad dominando el sustento de vida u trazayuya es bueno. Como se puede esperar del sabio Sama Leridil no parece conocer el detalle pero la información sobre el falso núcleo está escrita en los documentos que él ha dejado atrás. Según él se trataba de una herramienta mágica que precedió al núcleo de mazmorra y éste fue creado usando una gran cantidad de piedras filosofales. Parece que es un buen sistema que puede hacer varias cosas como absorber poder mágico de la vena de la tierra cercana, el uso de funciones predefinidas, o el suministro de energía mágica en las herramientas mágicas que están conectadas a él. En este caso se utiliza la función del falso núcleo para extraer el agua de una vena de agua subterránea. Sin embargo, en ese caso, no es malo si vivimos aquí. Eso es correcto, no habrá ningún problema si estamos dentro de la mansión, pero un habitante de la mansión que se encuentre vagando fuera de la mansión podría convertirse en un rehén, podríamos envolvernos en varios problemas a Lisa también está de acuerdo. Sin embargo, me gustaría utilizar las instalaciones aquí. ¿Qué hay acerca de comprar una casa en las afueras y entrar aquí desde ahí? ¿Podemos sólo la magia del maestro o mi magia espacial para entrar y salir? Tienes razón, vamos a ir con eso, vamos a preguntar sobre la casa señuel o a la marquesa o al general si hay una que se ajuste bien. Después de tener una fiesta de té para conocernos mejor, elegimos nuestras habitaciones en la mansión, ponga la placa grabada del sello, y luego partimos hacia la posada. Adicionalmente, el castellá fue realmente popular con todas. Capítulo 10. 15. Placa de hierro rojo. Lo siento mucho la recepcionista Onesan en el contador está profundamente disculpándose. Hemos venido aquí para recibir las placas de bronce, pero en realidad, el jefe del gremio ha planteado una objeción para ello. Un obstáculo ha llegado, y parece que nuestras promociones han sido detenidas. Eh, estoy firmemente en contra de esto. Realmente lo siento mucho. Me han dicho que el jefe del gremio ha hecho una objeción sobre Sir Pendragón desde que algo como esto no tiene precedentes y entiendo la insatisfacción de Arisa, pero no hay nada que pueda hacer incluso si presionamos esta persona aún más. ¿Cuándo vamos a saber si nuestra promoción es admitida o no? ¿Podemos utilizar estas placas temporales hasta entonces? Ese, sí. Usted puede tener las placas de bronce temporales, como ahora. Pienso que solo va a tomar un par de días como mucho, así que sería provechoso si viene al gremio en cinco días, ¿cierto? No hemos registrado nuestra dirección de contacto al gremio. Mientras calmo a Arisa, quien sigue estando descontenta, dejamos el gremio. Una Onesan de alrededor de treinta años, que desciende de un carruaje el cual acababa de llegar cuando nosotros salíamos, me llama en confusión. Hum, discúlpeme, pero ¿es usted Chevalier Pendragón-sama? Sí, yo soy, ¿puedo ayudarle? Vine por un encargo del jefe del gremio. Soy Usana, la secretaria del jefe del gremio. Lo siento por ser tan repentina, pero ¿podría venir conmigo al gremio en el oeste? Arisa estaba posando triunfalmente mientras susurraba, la plantilla está aquí detrás. Solo estaba planeando comprar la casa ficticia hoy, así que no me importa visitar al jefe del gremio. Le dije mi consentimiento, y nos dirigimos al gremio al oeste juntos. Una vara está viniendo hacia mí justo en frente de mis ojos. Afilada como una lanza, fue empujada delante de mis ojos cuando abrí la puerta. Suavemente desvié el ataque que era incluso más afilado que el golpe de lanza de liza, evitándolo. La otra parte pasa la eludida varita por encima del hombro hacia la otra mano, y ataca de nuevo. ¿Es eso lo que ellos llaman artes con varas? Y luego continúo eludiendo todos los siempre cambiantes ataques con vara larga. Me pregunto, ¿qué quiere esta persona hacer de todos modos? Quien detiene este irrazonable ataque es la secretaria, Usana. Jefa del gremio si sigues haciendo eso por más tiempo, se ver que Asama va a regañarla. C, solo estábamos en la parte buena. ¿Cierto, Satou? Sí, quien ha estado atacando con la vara larga desde hace un tiempo es la jefa del gremio San. Por otra parte, ella es una mujer de 87 años de edad, así que realmente no podía contraatacar. Ella es una maga de nivel 52 que posee las habilidades magia de fuego y magia de luz. Quiero que esta infantil mujer tome algunas lecciones de la jefa Miko, Tenion. Soy el único que ha venido aquí. Arisa y las demás están recorriendo la sala del gremio debajo. Infortunadamente, no soy aficionado a los ataques por sorpresa que... ¿No eres el maníaco por las batallas quien se quedó algunas noches desde el primer día de su entrada en el laberinto y luego pasó a recolectar más de 100 núcleos mágicos? ¡Qué grosera! Solo he derrotado a 20-30 monstruos como máximo. Yo solo estaba viendo desde atrás, mis compañeras fueron las que lucharon realmente va, ¿Quién puede creer ese sinsentido? Incluso si eso fuese verdad, fue porque los monstruos eran debiluchos en contra los cuales no tuviste necesidad de luchar, ¿cierto? Es probable que simplemente sea una suposición, pero eso es relativamente verdad. Parece que ella había sentido que iba a engañarla, ella habló primero antes de que yo pudiera. Además, la espada es algo que el viejo Doar creó, ¿cierto? ¿Cómo el anciano le daría la espada que él creó a un debilucho? Si vas a engañar a las personas, envuelve la marca verdadera con algo de tela no escondí especialmente la marca, dado que nadie en la capital del Ducado notó esta. Pensé que no era raro desde que observe una gran cantidad de armas que tenían marcas verdaderas en la ciudad natal de los elfos, pero al aparecer estaba equivocado. El anciano Doar es mi compañero de tragos no puedo exactamente decirle que he creado la espada junto con el anciano Doar. Me pregunto ¿por qué? En el momento en que escuchó la parte compañero de tragos, los ojos de la jefa del gremio se iluminaron como un carnívoro que habían encontrado su presa. Oh. Entonces, ¿por qué no me convierto en tu compañera de tragos también? Sí, si estás bien conmigo, voy a traer algo de licor y aperitivos es preocupante que ella parezca ser una maníaca de las batallas, pero pienso en ella justo como el anciano Doar situándola en la categoría anciano no detestable. Me negaría si ella hubiese intentado manipularme, pero al parecer puedo escuchar muchas interesantes historias antiguas si bebo con ella. Muy bien, es un banquete, entonces. Usted no puede usar a San que había regresado cargando una caja poco profunda negó la declaración de la jefa del gremio que se veía feliz. Es todavía mediodía, después de todo. Por favor, primero confiera las placas del gremio aquí. Puede realizar el banquete después C. Lo sé, lo sé. Satou, recibir estas placas de hierro rojo HMM? Sin embargo, deberían haber sido placas de bronce. No luzcas tan confundido. Ese rígido Visconde hablaba mucho acerca de tus logros ¿sabes? Ahora que pienso en ello, el Visconde Shimen había ido aquí para allá cuando estaba tratando de rescatarme. Él dijo algo exagerado durante ese tiempo. Era el héroe de la guerra defensiva de Ciudad Muno. Y asesino del demonio en Cuidad Gururian. ¿Creo? Un explorador de alto nivel de nuestro gremio estaba allí justo en aquel momento, ¿recuerdas? Hubo un informe de aquel tipo también. Sin contar el hecho de que fue un demonio de clase baja, no podemos dar al grupo que ha derrotado ileso a un demonio placas de madera o bronce. Dicho esto, darles placas de mitril podría ser demasiado. Si al menos hubieras derrotado a un demonio de clase media entonces un, esos tontos del consejo del gremio, habría sido un nuevo récord si ellos simplemente hubiesen asentido, fue por poco ¿sabes? Aparentemente, la jefa del gremio estaba maquinando para forzar las placas de mitril para nosotros. Agradezco los buenos sentidos del consejo del gremio a quienes nunca he visto en mi mente. A pesar de que habría hecho a Arisa feliz, siento que las desventajas son demasiadas. Usanasan explica acerca de las placas de hierro rojo. Por supuesto que no solo yo, todas va a ser promovidas a placas de hierro rojo. Hemos adquirido estas fácilmente esta vez, pero normalmente un explorador de bronce tiene que entregar núcleos mágicos de alto grado al gremio durante un largo plazo para aumentar su estatus. Parece que uno necesita normalmente de 5 a 10 años para lograrlo, esta placa de hierro rojo suena bastantes a problemas. ¿Está bien? Solo hemos entrado al laberinto una vez ¿sabes? El jefe del gremio tiene autoridad para conferir hasta las placas de hierro rojo. No podemos emitir esta excesivamente, pero no hemos emitido ni una sola en dos años aquí, así que el castillo real probablemente no se quejará. Usanasan continúa su charla, y ella ha llegado a las ventajas de las placas de hierro rojo. Hay muchas pequeñas ventajas financieras como obtener mitad de precio en los gastos de manipulación y alquiler de cuartos que implican el gremio. No estoy demasiado feliz dado que no tengo problemas financieros en absoluto. Y, finalmente, el punto más importante es por favor di la cosa más importante al comienzo. Personas que poseen estas placas de hierro rojo son tratadas como nobles asociados. No pueden otorgar el privilegio de los noble como Chevalier Sama posee, pero garantiza una posición social que es igual a la de los caballeros. Ya que está garantizado en nombre del rey de Shiga, no sólo es válida dentro del reino, también es válida incluso cuando usted visite otros países por supuesto que no sólo es válida para los seres humanos, sino también para los semi-humanos al parecer. Tal parece que ellos pueden permanecer en una posada si portan placas de hierro rojo, incluso en la zona donde las discriminaciones contra semi-humanos son profundas, como en la ciudad Sheryuu. Pregunté a Usana Sean si estaba bien que un organismo no gubernamental emita privilegios de nobles asociados. Incluso a pesar de que el gremio de exploradores llama a sí mismo un gremio, en realidad es una entidad gestora del Ministerio de Recursos del Laberinto del Reino Shiga. La jefa del gremio conserva la posición de Ministro de Recursos del Laberinto del Reino Shiga, y ella es tratada como un conde cuando está en la oficina, así que no hay problema ya veo, así que el reino está detrás de él, después de todo. Pensé que era extraño que ellos permitieran que civiles manejaran el árbol de dinero, pero ahora lo entiendo. Le pregunté solo en acaso, al parecer personas que poseían la placa de Mitril no solo son tratadas como asociado noble como las personas que portan placas de hierro rojo, sino que ellos son otorgado con títulos honorarios de nobleza de par por parte del rey. Por cierto Shatou. Sobre la fecha del banquete, ¿qué hay de esta noche? Sí, voy a hacer las preparaciones para ello. Buena respuesta. He escuchado que el mocoso el tall se jactaba de que acababa de obtener algunos realmente buenos licores dejando a un lado que ella llame al general el tall mocoso, el licor del manantial del dragón es demasiado popular. Tengo que llevar algunas cabras como regalo para Aaron, el dragón negro. No me digas, ella no hizo esta promoción sin precedentes apuntando al licor ¿cierto? Q, ¿qué hay con esos ojos? No es nada de eso ¿de acuerdo? La promoción no tiene nada que ver con el licor ¿sabes? La nerviosa jefa del gremio era un poco sospechosa, pero desde que Usana San negó esto, era solo una sospecha infundada, al parecer. Ahora bien, tengo que llevar las placas de hierro rojo a Arisa y las demás que están esperando en excitación abajo capítulo 10 16. Disturbios en el gremio. Explique los detalles relativos a las circunstancias y les di las placas de hierro rojo a Arisa y las demás quienes estaban esperando abajo. Yafu. Es una promoción autorizada directamente por la jefa del gremio. Okashi Yatsuki. Esos ojos son aterradores no de su. Arisa exageradamente se torna feliz, ella empuja sus manos hacia arriba y salta. Tama, eso no es correcto. Poshi todavía se encuentra asustada por los ojos en la cabeza del pescado que ella decía que la estaban mirando. Las dos imitan a Arisa saltando y casi golpearon su cabeza contra el techo. Es peligroso si no comprenden su propia destreza física ¿saben? Las demás miembros lucen reservadas pero parece que también están contentas. ¿Qué, desde que cuando se convirtió el gremio de exploradores en un parque infantil? Supongo que fuimos demasiado ruidosos. Miré hacia atrás e iba a disculparme pero que esa intención desapareció inmediatamente. Ya que el hombre estaba pateando los niños quienes se estaban reuniendo alrededor de la entrada del gremio. Él no estaba hablando de nosotros sino de los niños cargadores de equipaje que ocupaban la entrada. Este hombre luce familiar. Si no me equivoco es el líder del grupo de exploradores que estaba corriendo de las hormigas. Los niños pateados no tienen lesiones graves sin embargo ellos no pueden moverse y caen cojeando sobre la pared del gremio. Justo como el tijerkin de aquel entonces ¿cómo pueden grandes hombres como ellos patear niños de esa manera? La violencia contra los jóvenes organismos es peligrosa por lo tanto prohibida así yo digo. Advertirles con palabras así recomiendo ¿qué te pasa bastardo? Oh no eres gran belleza. ¿No tienes el trabajo equivocado? ¿Puedes hacer más dinero como prostituta que como una exploradora ¿sabes? Las manos del hombre casualmente se extienden hacia Nana. La armadura que Nana usualmente porta tiene seda verde en la capa interior cuero de ballena en la capa media y el cuero de tritón blindado en la exterior. Esta luce como una armadura de cuero suave desde el exterior y aunque en realidad es suave la parte de la armadura de cuero tritón endurece cuando es alimentada con poder mágico. Es la piel de un monstruo con armadura en su nombre. Esta puede repeler espadas y lanzas utilizadas por soldados normales. ¿Qué pasaría con los indefensos dedos que intentaban agarrar sus pechos? Este hombre va a aprender la respuesta a esa pregunta con su cuerpo. De dedos, mis grandes dedos son. El hombre gritó como si él fuese sorprendido y se puso en cuclillas en el suelo. Perra, ¿qué le has hecho a beso? Enemigo de beso. De negado. Él ha traído esto sobre sí mismo, yo reporto esos hombres parecen ser amigos del hombre en cuclillas. Los rostros de ambos están rojos. Parece que han estado bebiendo licor durante el día. Esos dos hicieron la increíble cosa de sacar sus espadas dentro del gremio de exploradores y sin contar esta ciudad. Ahora bien, supongo que voy a arrestarlos antes de que alguien resulte herido. Liza impulsa su lanza al costado del hombre antes de que yo pueda dar un paso adelante. Por supuesto que no es con la parte de la punta afilada, sino con el romo, y ligeramente también. Liza tenía la intención de hacerlo ligeramente, pero con un pequeño sonido, un agujero se formó en la armadura del hombre que parecía estar hecha de la coraza de un monstruo, y él se desmayó después de ser golpeado duro en su abdomen. El hombre golpeado se desmayó en agonía, y el otro hombre junto a él perdió su equilibrio y rodó y rodó sobre el suelo. Hoy, ¿no están esos tipos portando armaduras de coraza de hormigas? R, rompiendo eso tan fácilmente a esa manera. La galería están diciendo algo, pero ya que esta armadura es mucho más flágil comparadas con los petos de coraza que he dado a las amigas de con, no se puede evitar si éstas se rompen. Beso que tenían sus dedos doblados recogió la espada de su amigo que había caído al suelo al final, no tenía sentido. Lulu eludió fácilmente la espada de Beso y luego lo inmovilizó hacia el suelo. Beso que había sido derribado se resiste, pero es casi como si no hubiese efecto, quizás es debido a su nivel que es casi dos veces mayor, o su habilidad de autoprotección. Criada San es demasiado fuerte. ¿Vieron su movimiento justo ahora? ¿No Beso y sus bandas ganaron en contra de los soldados del Virrey quienes eran tres veces su número en el bar en aquel entonces? Si la criada San es tan fuerte, eso significa que esas enanas también son fuertes. El restante también ha sido derrotado por Tama y Pochi quienes están a mano limpia, él está arrastrándose por el suelo. ¿No son esas enanas demasiado fuertes? ¿Entonces esas chicas son las rumoreadas niñas Beaskin que pueden abrir fácilmente la puerta del laberinto? ¿Eso significa que las dos niñas de aspecto frágil de allí también son tan fuertes? Increíble. El gallinero es ruidoso. Hoy, te voy a lanzar al calabozo del gremio si está haciendo demasiado ruido en el salón sabe? Un soldado fuertemente blindado con buen físico que había venido con un personal del gremio desde el interior nos advirtió. Él terminó su palabra extrañamente. Sentí como si hubiera visto su cara en alguna parte, así que traté de recordarlo. Él es el explorador con un gran escudo que fue derribado por el demonio en la ciudad Gururian. Es el gran escudo Hei. Él sobrevivió a la lucha contra un demonio ¿oíste? ¿Cómo se espera de la pared de hierro Hei? Él se precipitó delante de mí y preguntó Disculpeme ¿Pero no es usted Sir Pendragón? Si nos hemos encontrado en la ciudad Gururian si mal no recuerdo no parecía pensar que yo lo recordaría. Puedo seguir viviendo así gracias a Sir Pendragón quien me ayudó es gracias al trabajo duro de mis compañeras él está mirando a su alrededor sin descanso por alguien al tiempo que me agradece. G Hei y Bro recordé la existencia Pendragón Eras Tu Get Tratada Verso quien vino a cerrarse a él con frialdad. Una gran diferencia en entusiasmo. ¿Han oído? Todas escúchenme. Estas personas son expertos que han derrotado a un demonio que apareció en una ciudad de un ducado distante. Además ellos no sólo lo derrotaron. Esta fue una victoria completa. Derrotaron al demonio sin siquiera sufrir particularmente acerca de Pochitama quienes lo llevó a la zona de seguridad y dio las gracias a ambas como las salvadoras de su vida. Por cierto Sir Pendragón hoy no está acompañado de la hermosa diosa que estaba luchando con sus manos desnudas en aquel momento. Quien estaba luchando con las manos desnudas en aquel momento era solo Lady Karina. Él probablemente estaba buscando a Lady Karina desde hace un tiempo. Si, ella ya ha regresado a su territorio territorio. Si, ella es la hija del varón mono, Karina sama posteriormente, Gey preguntó varias cosas sobre Lady Karina. Mientras estábamos en ello, le digo acerca de la escasez de soldados y caballeros del ejército del territorio. No pienso que va a entrar al servicio del gobierno, pero exploradores quienes hayan escuchado esta historia podrían querer ir allí por curiosidad. Como castigo para sacar las espadas dentro del salón del gremio, Beso y su banda estarán en reflexión en el calabozo del gremio durante tres días, por lo que Gey se los llevó. Liza utilizó su lanza también, pero desde que no usó la punta, sino el extremo romo, ella fue perdonada. Los niños que fueron pateados lucían como si podrían conseguir algunas contusiones, pero ellos se habían ido antes de que el personal pudiese advertirles. ¿No es ese macho estúpido por llamar a esa Karina una diosa? MN Karina, fuerte. Ella es ágil como Pion Pion Nano de Su. Arisa y Mia tienen una baja valoración de Lady Karina. Poshi y Tama intentaron defenderla, pero desde que el punto estaba equivocado, ellas no tuvieron realmente exitoso en ello. Desde que nosotros hemos venido al gremio ya, decidí que podría hacer turismo también por sus instalaciones. Estoy siendo guiado por Arisa y las demás quienes lo han explorado antes de tiempo. En primer lugar, vamos a ir a la habitación donde los sacerdotes del templo contratados residen en el experiencia. Tal parece que desintoxicación, disolución de maldición, liberación de parálisis, y curación de una persona gravemente herida son gratuitas. También hay magos usuarios de magia de vida quienes trabajan como sus asistentes. Deteniendo el sangrado y desinfectando heridas probablemente son sus tareas. También hay un lugar que vende mapas e información del laberinto. Parece que ellos están vendiendo información sobre áreas desconocidas o pasajes desconocidos en un área aquí. Parece que sólo exploradores de hierro rojo y superior pueden comprar y vender información aquí. Los de madera y bronce comercializan información y mapas en frente del laberinto. Había un mapa de la primera zona y las áreas que colindan con esta situado en la pared de esta habitación sólo supe eso después de venir aquí. Incluso ahora hay un hombre que parece ser un explorador principiante que está trabajando duro para copiarlo. También hay una tienda de curiosidades para exploradores. Están vendiendo artículos de emergencia como alimentos en conserva, sacos de dormir y vendas, también hay antorchas, polvo para evadir monstruos, bolas de estello, bolas de humo, cuerdas, delgadas cadenas de maleza, etc. Algunas cosas inusuales incluyen pequeñas placas de metal y espejos. Me pregunto para qué ellos usan estas, pero parece que las placas de metal son badajos de alerta y los espejos sirven para comprobar las posiciones de los enemigos en la parte posterior. Los artículos en esta tienda son de buena calidad, pero desde que son más caros de los que hay en las tiendas privadas, las únicas personas que compran aquí son los y oí algo que sonaba como una pelea desde esa farmacia capítulo 10 17 residencia temporal primera parte la poción mágica antiveneno está fuera de stock espera un minuto no había algunos materiales de alquimia recién llegado de la capital real la semana pasada si los alquimistas exclusivos del gremio habían hecho su mejor esfuerzo para componerlos pero colmillo de conflagración compro todos ellos diciendo que ellos iban a subyugar las cocatrice c esos tipos de placas de hierro rojo un real cocatrice u quisiera verlo un momento sin embargo las personas suele imaginar al cocatrice por su petrificación pero este puede usar veneno también u por lo tanto recomiendo ir a las oficinas de farmacia o alquimista en la ciudad esas tiendas están bajo el respaldo del virrey así que son dos veces más caras que la tienda del gremio sabes hey no queda una al menos el hombre todavía la cosa la empleada o ne san luce perturbada tenemos pociones mágicas para el veneno de araña o el veneno de hormigas pero no queda una en general restante no tengo el dinero para comprar varios tipos no se puede evitar dame dos poción mágica para el veneno de araña y también tres poción de curación de rango bajo si un antídoto de bajo rango son dos monedas de plata y una poción de curación de rango bajo es una moneda de plata es bastante barato el explorador paga alineando las monedas sobre el mostrador parece que él no es bueno con el cálculo siguiente por favor perdón pero desde que tenían farmacéuticos exclusivos y alquimistas ya ellos sólo iba a comprar artículos que estuvieran en escasez sin embargo la mayoría de los artículos están en escasez las plantas medicinales no crecerán en las afueras de esta ciudad y aunque tenemos alquimistas y materiales recolectados del laberinto por los exploradores el consumo es tan intenso que nosotros estamos teniendo escasez crónica parece que los abundantes son únicamente el ungüento para detener el sangrado y el alcohol para la desinfección de heridas al parecer si tienes pociones mágicas que estén en escasez con una calidad que sea superior a cierto nivel ellos la comprarían a ocho veces el precio de la que el gremio pone a la venta cuando saqué la poción mágica diluida para echarse a perder o deteriorarse incluso si es llevada dentro el laberinto pociones mágicas pueden echarse a perder u tengo que comprobar las pociones mágicas en la caja de objetos de arisa y la bolsa de las hadas bolsa mágica de todas más tarde eso me recordó sobre las piedras blancas del dragón cuales había traído en gran cantidades de la ciudad ser y cuando comprobé con ella si podía venderlas ella preguntó si ellos podían comprar todas en su lugar cuando estaba enviando cartas a cuidad ser yu el otro día había oído de algunos comerciantes que la ruta más corta la ruta del norte había sido bloqueada por lo que ellos iban a ir por la indirecta ruta del sur que tomaría algún tiempo esta era probablemente la causa aparentemente una de las ciudades en el condado leseu fue destruida por un demonio de clase media quien la arraso así que no se puede evitar que la circulación de mercancías haya sido detenida no esa historia ya ha sido solucionada debido a que el héroe sama ha exterminado al demonio pero dragón según ella parece que un dragón ha anidado en la ruta de montaña que se encuentra en el condado zetsu que está entre el condado leseu y la capital real como resultado la carretera del norte del reino ha sido completamente bloqueada y la circulación de bienes se ha detenido eso es un fastidio desde que la conferencia del reino se llevará a cabo el próximo mes los caballeros del reino e incluso hasta las ocho espadas shiga sama la capital del ducado y el dragón negro estoy seguro de que el bloqueo continuará durante largo tiempo pues bien dejando a un lado esa situación vamos a regresar al negocio saque una pequeña botella de la bolsa mágica y la puso sobre el mostrador hay 300 gramos de polvo fino de piedras blancas del dragón en su interior esta pequeña botella puede convertirse en material para compré 18 kilogramos de un pequeño barril por 10 monedas de oro en aquel entonces esta se ha reducido a tan solo 10 kilogramos después de que removí las impurezas y fabriqué este polvo fino sin embargo puede ser vendido por 20 veces el costo inicial la onesan de la farmacia pareció mal entender que estaba un poco tocado por la ganancia excesiva entiendo que es no podemos manejar la situación si usted trae una gran cantidad de los productos acabados por lo tanto cuando alguien quiere comprar el antídoto para uso general el alquimista exclusivo del gremio los compone por ellos decidí vender dos pequeñas botellas de polvo fino de piedra blanca del dragón y cinco porciones mágicas diluidas debería decirle al explorador de hace un rato que el antídoto podría estar de vuelta en stock si me encuentro con él nuevamente estas son las tres mansiones que cumplen con el requisito de chevalier sama el personal masculino del gremio que se encarga del asunto de bienes raíces señala el mapa de la ciudad laberinto para presentarlas ellas son un taller en el distrito de los artesanos una mansión en la zona acaudalada y una mansión con un rancho y granja cercana me dijo que la mansión con el rancho cercano había estado vacante durante casi diez años así esta necesitaría algunas reparaciones después de pensar acerca de ello un poco he elegido la mansión cerca del rancho ya que sería fácil almacenar verduras y productos lácteos entonces Arisa dijo duramente no puedo creer que compraras una casa sin siquiera verla pero no tenía sentido preocuparse acerca de la condición de una casa ficticia de todos modos así que decidí rápidamente comprarla solo puedo comprar un reemplazo si no me gusta fue un razonable precio por la mitad del precio de mercado 150 monedas de oro pero debido a la intervención de la jefa del gremio quien apareció de la nada se convirtió en más de la mitad de aquello la razón de que esta mansión es relativamente costosa por su ubicación es porque está construido con una arquitectura de madera la cual es raro en esta ciudad laberinto un coleccionista habría saltado sobre ella pero dado que el costo de su reparación era alto no había ningún comprador el impuesto anual es de 15 monedas de oro teniendo en cuenta desde que el descuento solo se aplica a una casa no parece haber ningún explorador que posee varias casas a cambio de las monedas de oro que he tomado de la bolsa mágica recibo los documentos de registro de la mansión y un manojo de llaves una persona que tenía la habilidad contrato vino para el proceso de registro salimos del edificio del gremio dado que he finalizado mi asunto en el gremio allí los ojos llenos de expectativa de los niños nos miran es un poco aterrador guiados por las pequeñas niñas cargadoras de equipaje de antes hay 30 40 niños que nos miran en los alrededores más allá de ellos los dueños de puestos de venta también parecen estar viendo hacia aquí ya veo así que ellos han obstruido la entrada del gremio hasta el punto de ser pateados por el explorador de antes debido a que ellos se reunieron por la posibilidad de ser tratados con comida u nadie dice nada pero el sonido de los estómagos gruñendo de los pequeños niños llena la tensa atmósfera va a ser molesto si ellos se mantienen de esa forma así que supongo que voy a tratarlos doy algunas monedas a arisa y las demás y les pido que traten a los niños con algunas comidas ahora bien niñas chevalier pendragón las tratará con una comida todas agradezcanle gracias chevalier sama agito mi mano para responder el agradecimiento del gran número de niñas pequeñas y los pocos niños carne arisa la carne es buena no de su la nutrición será desequilibrada de esa manera así que no vamos a hacer algo así como vegetales salteados que llenaran el estómago los hombres de mediana edad de los puestos de venta alzan sus voces hacia arisa y las demás que están discutiendo sobre los platos pequeña lady chan nuestra papilla tiene verduras y carne en su interior por lo que llenará sus estómagos sabe que estás vamos a ir con ambos todo el mundo alineése en el que más le guste solo podrás recibir uno de ellos a partir de las palabras de arisa quien se siente demasiado fastidiada para elegir los ojos de los niños se pasean entre los dos puestos en el final parecía que ellos pensaban que se perderían la comida si tardaban así que cuando uno de los niños hizo la líneas pochi y tama están paradas en una fila para evitar que los niños caóticos bloqueen el tráfico después de decir adiós a los niños que habían quedado satisfechos nosotros fuimos a la casa que acababa de comprar hue hay hierba por todas partes déjame esto a mí equipando equipos para ciega nanodesu arisa deja escapar su reclamo enfrente de la mansión que está cubierto de malezas tama y pochi están posando con las hoces que han tomado de las bolsas en sus manos nan ha también sacado una larga hoz ellas también hicieron aquello en la carretera anteriormente estas tres realmente le gusta sesgaru inserto una llave en el gran candado en la puerta de la mansión está ligeramente oxidada pero puede ser abierto con fuerza ahora bien hay cerca de cinco niños en la mansión o para ser más exactos detrás del establo privado en la parcela de la mansión ellos son probablemente huérfanos que se alojan en la casa vacía ilegalmente sus niveles son bajos voy a instruir a nana y a las demás para mirarlos mientras ellas están en la siega nana toma a pochi y a tama para investigar el establo si maestro roger nanodesu los tres abren su camino a través de la maleza hacia el establo mientras hace una ruta los restantes que éramos nosotros decidimos comprobar el pozo de agua arisa ha segado la maleza habilidosamente a lo largo del camino con su magia espacial el bloque para colgar el cubo del pozo se ha podrido sus restos están tumbados en el suelo hay un cubo con una cuerda al lado de la tapa que cubre el pozo para evitar la entrada de basura en el dicho cubo esté ligeramente húmedo los huérfanos justo ahora probablemente han usado este es malo es malo nanodesu emergencia así yo reporto una vida está en peligro deseo urgente ayuda tan pronto como sea posible las tres que han ido al establo regresan 18 residencia temporal segunda parte guiado por las tres he venido detrás del establo donde cinco niñas entre diez trece años de edad se han asentado es un poco tarde pero compruebo sus detalles ahora los indicadores por defecto del mapa sólo muestran razas y niveles incluso durante la búsqueda extendida normalmente sólo se muestran nombre raza edad sexo y nivel en cuanto a las personas que son antagónicas o poseen crímenes son clasificados con color rojo mientras que las personas que poseen habilidades desconocidas o nivel 50 y más son en color azul lo he ajustado de esa manera ya que el tener demasiados indicadores reduce el campo de visión quienes están allí son exactamente de acuerdo con la información niños sin embargo parece que ellos no han comido durante largo tiempo han sido debilitados a grados peligrosos a juzgar por el pozo anterior ellos probablemente no han bebido suficiente agua tampoco su conciencia parece ser confusa solo uno de ellos reaccionar a nuestra presencia ese niño no parece estar moviéndose bien doy los suplementos de nutrientes que he utilizado en la ciudad puta en aquel entonces a estos niños además sane sus heridas uno a uno con magia de sanación cada uno de los niños tiene heridas que se encuentran al borde de convertirse en gangrena a partir de fracturas óseas en sus extremidades las laceraciones son terribles había un niño con alguna malformación ósea de la fractura ósea pero fui capaz de corregirla mediante la aplicación diligente de magia de sanación ¿cómo están? ah su vida no está en peligro por el momento los he curado obligándolos a tragar las medicinas por lo que están durmiendo debido al cansancio después de algún tiempo denles un poco de agua y los suplementos de nutrientes nuevamente deberían estar bien después de que nosotros les demos un poco de gachas de arroz mañana por la mañana como era de esperar del maestro desenfrenadas alabanzas están desbordándose estoy contenta no voy a dejar nana para cuidar a estos niños sentiría lástima si los dejara dormir sobre el suelo de esa manera así que extendí el fieltro que normalmente usamos cuando acampamos puse una suave piel en la parte superior del mismo y los deje sobre él telarañas es pegajosa no de su satomía que está cubierta de telarañas y pochi que también se encuentra en el mismo la comprobación de la parte interior de la mansión además de una sección del piso que se ha podrido todo lo demás está cubierto solamente con telarañas así que debería ser capaz de hacer algo al respecto ya que había una gran cantidad de basura como sillas rotas que fueron dejadas atrás las puse en el almacenamiento en la carpeta basura fue fácil con la combinación de el ático y el sótano que es aproximadamente dos veces más grande que una casa promedio japonesa el sótano estaba camuflado como una bodega para vinos pero había una puerta muy bien escondida y detrás de la puerta había una sala completamente equipada con máquinas para un específico fetichismo no estaba seguro de cómo manejar la situación ya que sería malo para la educación de la tropa juvenil la destruí con un crack y la convertí en una habitación vacía vamos a hacer un laboratorio ficticio aquí más tarde hay dos edificios separados para los visitantes que se alojen y para los sirvientes además del edificio principal en la parcela el edificio para visitantes tiene dos pisos justo como el edificio principal mientras que el edificio para sirvientes posee un piso cada uno de ellos tiene alrededor de 45 subos de espacio solo hay seis habitaciones en el edificio para visitante pero hay diez amplias habitaciones y cinco habitaciones estrechas en el edificio para sirvientes a pesar de ellos tienen las mismas dimensiones solo el edificio principal tiene un comedor no hay ningún baño quizás porque el agua es preciosa vamos a romper una habitación en el primer piso y convertirlo en un cuarto de baño astillas negras y cenizas que parecen ser de carbones están reunidos en la estufa en la cocina es bastante amplia ¿cuánto tiempo tomara en hacerla habitable? ¿deberíamos ser capaces de hacerla en cinco días si solo somos nosotros quizás? Lulu inclina la cabeza al responder a las palabras de Arisa Lulu como se esperaba es imposible para solo nosotras cinco limpiar una área tan amplia como esta maestro que hay acerca de dejar que los niños que han tratado esta mañana ayuden si solo son trabajos diversos como el de la limpieza de las cosas con un paño ellos deberían ser capaces de hacerlo incluso sin ningún tipo de habilidad tienes razón vamos a hacer eso Lisa y Arisa contraten a los niños en frente del gremio oeste las recompensas son un centavo y una cena supongo que diez niños deberían ser suficientes pueden aumentar o disminuir esto como quieran lo dejaré a ustedes dos acepté la propuesta de Lisa y les pidió que contrate más mano de obra Sato que sucede mía mía tiró de mis mangas desde atrás ella dijo que quería ir a la mansión hiedra así que nos teletransportamos a la placa de sellado tallada que había sido puesto en el pabellón de la mansión hiedra en caso de emergencia desde que pochi y tama todavía está cortando la maleza en el jardín lulu se queda atrás en la mansión liril limpieza mis analías ama a esta casa abandonada mn el asunto de mía era sobre traer a esta liril aquí ciertamente ella posee la habilidad limpieza ella es un hada de casa brownie después de todo satou que es ser hermoso no entendí lo que mía quería por un instante pero inmediatamente me di cuenta de ello probablemente ella quiere que libera la luz espiritual que usualmente su primo realmente no lo entiendo pero probablemente ella tenga algo en mente libero esta justo mía la instó a usar su magia limpieza de casa después de que el largo canto ha terminado el interior se torna relucientemente limpio levanto mi pie por curiosidad debido a qué tipo de magia es esta sino el lugar donde mi pie estaba también se ha vuelto limpio habilidad magia espiritual hada de casa adquirida magia del tipo espiritual Incluso a pesar de que charla de lua san parece que puedes utilizar la magia una vez que obtienes vidente espiritual me pregunto si le diril la obtuvo de su rasgo de raza o un regalo eres genial estoy muy agradecida por el elogio sin embargo siento que la magia es más eficaz de lo usual n el efecto ha aumentado probablemente gracias a los espíritus que he recolectado pero ya que se precipita aquí desde la cocina con repiqueteo maestro el suelo repentinamente brilla ara lirere el chan bienvenida y pequeña niña ya he dicho que soy lirir ara he dicho que soy lulu no pequeña niña cierto lo has olvidado ya estas dos no se llevan bien de alguna manera lirir es así con cualquiera salvo mía pero es raro que la gentil lulu hable de manera beligerante de acuerdo con arisa la razón era por los comentarios descorteses de lirir hacia mí ella dijo probablemente se llevan bien en poco tiempo con optimismo siguiente p por favor espere misan alias ama a diferencia de los elfos ama nuestro poder mágico no es mucho la mayor parte de él ha sido utilizado para la magia anterior así que no puedo usar una gran magia por un tiempo n sato después de ver lirir que apela con cara de preocupación mía me llama probablemente ella quiere que utilice transferir mana para restaurar el mp de lirir restaure su poder mágico como fue solicitado su poder mágico es ciertamente poco comparado con su nivel es aún incluso menor al de lulu cuando ella estaba en su nivel no puedo comparar esto incondicionalmente debido a que arisa tiene el doble de poder mágico que lulu en el mismo nivel eh justo ahora que has hecho algo mosatou sama mía solicitó esto transferí mi poder mágico a tíder y ril murmuró transferir poder mágico mientras que lucía perpleja pero a instancias de mía ella utilizó diversas magias como limpieza de casa y sanación de casa que me dio ganas de burlarme y hacer que la casa luciese nueva es bastante bueno sin embargo siento que no puedo entender el hecho de que el suelo que debería haberse podrido y la pared que debería tener agujeros han sido reparados a pesar de que no es como si no lo entendiera si pienso en ello como una magia de sanación versión casa detuve la suciedad desde que ellos no parecen ser comunes con la magia podría hacer que los vecinos se sorprendan no puedo comprender lo que el humano ha dicho incluso mis analías ama ciertamente tendrá un tiempo difícil nn dejando a un lado el grosero comentario de le viril no deberías negar y pedirle que mantenga la suciedad en lugar de estar de acuerdo con ella sin embargo le viril completamente ha limpiado y reparado todas las edificaciones de acuerdo con mi petición preparé un simple lecho en el primer piso del edificio principal y trasladamos a los debilitados niños allí la piel de los niños parecía ligeramente rojiza por lo que los limpie con lavado suave y secar y luego le deje que duerman en la cama doy a nana cambios de ropa para estos niños y le pido que cambie su ropa bien nos otras está amos a cru lisa que está montando el caballo y arisa que está sentada detrás de ella han regresado guiando alrededor de 20 niños la mitad de ellos son seres humanos mientras que el resto son beaskins como ratkins y rabbitkins bienvenidas de regreso eres más rápida de lo que pensaba bueno si aún así no son pochitama demasiado diligente no hay ningún lugar donde los niños tengan que cortar el césped sabes entiendo arisa que parece cansada las dos ya han cegado el 80% de la maleza sobre esta amplia parcela los niños pequeños deben usar guantes y cestas y luego recoger la hierba cegada en la cesta los niños grandes usar guantes y oces de césped y luego cortaran la maleza alrededor de la mansión si pueden terminar por la noche chevalier sama le tratará con una deliciosa cena los niños aplaudieron alegremente hacia arisa que citó la recompensa para mantener sus motivaciones y empezaron a trabajar ara no es leridil dado que esta niña está aquí eso significa que el interior de las casas han sido limpiados arisa dono por favor deje de llamarme este niña ya he dicho eso demasiado cierto ah lo siento lo siento mientras que esquiva la protesta de leridil arisa abre la puerta de la mansión leridil buen trabajo como era de esperar de un hada de casa brownie estoy asombrada arisa mira hacia atrás con un gesto y de buena gana elogia a leridil leridil parece tener una personalidad con la cual es fácil conseguir ser llevada por el flujo ella orgullosamente empuja su pecho plano por la alabanza envió de regreso a leridil con la magia de teletransporte dado que no puede estar lejos de la mansión hiedra por largo tiempo solo podemos llamarla de regreso para la cena el corte ha terminado seguramente por la noche y comida de emergencia dado que no hay mesas ni sillas en el interior del plato de comida he puesto nocchi pegado con una salsa salada dulce y verduras ligeramente hervidas patatas saladas zanahorias endulzadas y el menú principal es el filete de carne de lobo en cubitos he hecho granos como el menú principal de mía mía sigue siendo débil contra el plato montón de ella me pregunto si nos vamos a conseguirla tengo hambre dado que los niños solo nos estaban rodeando desde distancia sin tomar los platos de comida arisa les ordenó hacer una línea desde que he puesto la prioridad en la creación de los platos fáciles de hacer esto no debería ser tan lujosos los niños que han recibido el plato de comida comienzan a comer en un apuro hay niños que se atascan de comida hasta que no pueden poner en su boca más también hay niños que comen bocado a bocado para saborear el sabor curiosamente no hay nadie que dicen su impresión sobre el sabor todo el mundo está demasiado desesperado comiendo ellos no parece tener ningún momento libre para hablar sin embargo me pregunto si es una falla desde que algunos esto pero es delicioso para ser inferior a la cocina de los humanos esto es un asunto de mi dignidad como un hada de casa la habilidad de cocina de la hermana mayor de arisa dono es extraña ara leriril nuestro maestro es incluso mejor sabes ese no satou dono el castellá de ayer fue hecho por el maestro después de todo leriril a quien hemos llamado para la cena está comiendo al lado de arisa estos dos se llevan extrañamente bien me gustaría que ella se lleva bien con lulu así también los niños pequeños están lamiendo sus platos como que no quisieran desprenderse de él después de que ellos finalizaron de comer así que dividí ligeramente los vegetales salteados con carne que había hecho para las chicas veas que les di esto a ellos todos los niños parecen que va a comer todo lo que les entregue los detengo antes de que consigan un dolor de estómago desde que pochi y tam va parecer que no han tenido suficiente les haré un bocadillo nocturno más tarde capítulo 10 19 manager de la mansión entonces tengan cuidado allí veo a arisa y las demás en frente de la puerta oeste todas se dan a la villa en el laberinto me voy a quedar atrás en orden de encontrar un manager para la mansión además nana también se quedará ya que no podemos simplemente dejar a los debilitados niños de antes permanezco hasta que todas desaparecen detrás de la puerta y luego me dirijo hacia el gremio de exploradores fui invitado a beber por la jefa del gremio después de la cena de la noche anterior pero tal vez el gremio estaba abierto durante 28 horas debido a que había una gran cantidad de personal y exploradores incluso a pesar de estar a altas horas de la noche exploradores de alto nivel y personal de alto rango que sintieron la presencia de un licor de alta clase vinieron a visitar la habitación de la jefa del gremio y demandaron este el licor del manantial del dragón que había regalado a la jefa del gremio desapareció en un instante pase por alto el vino brownie que la jefa del gremio había escondido en el estante por compasión samurái quizás debido a la fiesta de anoche siento que solo hay un par de empleados estoy yendo al departamento de bienes raíces que refirió la mansión ayer el joven de ayer no se encuentra allí en su lugar un anciano de cabello retrocedido está parado mientras luce aburrido hola bienvenido al departamento del gremio de bienes raíces él parece ser una persona más amable de lo que pensaba es acerca de la mansión que este departamento me ha referido ayer tiene alguna molestia no estoy buscando a alguien que pueda cuidar de la mansión y el establo para el cuidado de los caballos tiene alguna departamento para intercesión en mente que me pueda ayudar este gremio de exploradores puede hacer de intercesión para que pueda encontrar a un guardia o alguien que realizará tareas impares en su mansión pero es mejor para usted buscar a alguien que pueda confiar para realizar algo como cuidar la casa esta persona odia pero también está el hecho de que hay una gran cantidad de ellos al cual no pueden resistir las tentaciones delante de sus ojos para cuidar una casa pienso que será mejor preguntarle a sus nobles conocidos presentarle a alguien o contratar a un esclavo si quiere que sea rápido noble conocido el primero que aparece en mi mente es el vizcón de shimem no sé si todavía ahora que pienso en ello él dijo que estaba comprando núcleos mágicos el gremio este debe ser el centro para el comercio de los núcleos mágicos pero supongo que el gremio este está a cargo de ello desde que su subordinado está esperando fuera le pregunto por una reunión con el vizcón de maestro mi nombre es miteruna haré mi mejor esfuerzo para servirle el vizcón de shimen ha introducido para convertirse en la manager de la mansión ella es de la raza humana 26 años no se puede decir que sea hermosa pero su proporción es muy delgada a pesar de su figura estirada tiene un cierto encanto su alineación senosa cintura es demasiado recta su altura es de alrededor de 160 centímetros su largo cabello castaño claro rojizo está entrelazado sus ojos de color castaño rojizo están bajo sus cejas delgadas su nivel es bajo en 7 y ella posee las habilidades etiqueta servicio y negociación vizcón de shimen inmediatamente me la presentó cuando le consulté ella es la hija mayor de la familia del manager de villa del vizcón de shimen en esta ciudad laberinto la cual ha estado el tan llamado exceso de personal fue originalmente contratada por el baronet por la remisión del vizconde pero fue relevada de su deber después de que ella se negó al baronet que iba a acosarla sexualmente he intentado buscar en la ciudad para un momento y el único baronet en esta ciudad laberinto es baronet yuker no es como si fuese definido que es un acosador sexual pero vamos a mantener a nana y lulu lejos del baronet tenga la seguridad yo soy el único hombre aquí si voy a hacer algo desagradable cuando esté borracho no me importa si me golpea con vasos o sillas cercanas no no podría hacer tal cosa sin embargo no creo que pudiese hacer algo así desde que tengo un cuerpo que no puede emborracharse el carruaje quienes se harán cargo de los niños debilitados además de la man a lor está realmente bien para mí elegirlas si por supuesto asiento con mi cabeza a su pregunta el empleo va a ser temporal de todos modos y ella es quien va a trabajar con ellas ella se bajó del carruaje taxi y regresó trayendo dos niñas mayores que ella había elegido las dos chicas lucen como unas ingenuas chicas de escuela media el spendragón sama quien es su empleador soy roji soy anye la segunda chica que me saluda con gran espíritu parece familiar ella era uno de los niños que vinieron a la mansión para cortar las malezas ella parece estar recordando la cena de ayer su cara aflojada parece que va a babear miteruna la ha castigado a causa de eso la primera chica tiene la piel oscura no sé si es por el sol o si ella es de una diferente raza de cualquier manera sus extremidades son delgadas como si estas fueran a romperse el carruaje taxi solo puede contener dos personas por lo que las dos niñas están caminando a la mansión a pie ellas deberían estar bien desde que está a solo 30 había terminado después de que solo mostró la cocina el pozo de agua el almacén el baño el cobertizo y el establo estoy planeando hacer las habitaciones en el segundo piso del edificio principal para el uso privado de los miembros de mi grupo mientras tanto también le di instrucciones de no entrar en el show tanto dado que voy a usarlo para mi estudio y como el maestro anterior debe tener experiencia lo siento por m es miteruna que se encuentra asombrada pero esta fue limpiada con la magia del viril no digamos esto en voz alta desde que ella está admirándolo y todo entrego una pequeña bolsa que contiene algunas monedas de plata y monedas de oro a ms miteruna ella probablemente va a necesitar algo de dinero para comprar combustible diversos productos y alimentos un maestro en el caso de una mansión noble es posible comprar cosas con etiquetas por lo que no hay necesidad de depositar una cantidad tan grande de dinero a los empleados de esta manera ahora que pienso en esto ellos también estaban usando etiquetas para comprar cosas en la capital del ducado aunque ella dijo gran cantidad de dinero eran solo alrededor de diez monedas de oro de todos modos así que dejo estas a ella después de que han llegado roji y anye nana y yo nos vamos sería preocupante para mí si nos vieran salir así que les dijo que no lo hiciera nos teletransportamos al laberinto desde detrás del establo vamos riyunan o arisa y las demás llegaron un poco más tarde después de que nana y yo nos teletransportamos dentro de la villa recibo a pox y tama que se están comportando como niñas mimadas haciéndolas girar alrededor u teletransportar esta gran cantidad de personas es agotador arisa genial mía está acariciando la cabeza de arisa que está actuando como una especie de anciano sentada en la silla muñón arisa y las demás estaban cazando en el área 4 cuando contacte con ellas por lo que se unieron más tarde maestro como se encuentra el asunto ah he empleado a una buena persona referenciada por el bizcón de shimen ella es una mujer que luce de confianza en la parte final de sus 20 años está casada ella parece ser una viuda o la viuda manager está aquí le estaba diciendo alisa y lulu sobre mis miteluna pero arisa estaba consiguiendo entusiasmarse a partir de la palabra viuda una escoba de bandú y un delantal con el patrón de un pollo son el defecto no es así no aunque entiendo la referencia solo necesitas un perro viejo pero nunca he visto ningún perro después de que hemos arribado a la ciudad laberinto poch y apunta a sí misma pero arisa sacude su cabeza por supuesto arisa lamento verter agua fría sobre tu entusiasmo pero mismiter una es extremadamente delgada arisa se quedó en blanco por un momento pero luego su tensión amaí no como si entendiese lo que quiero decir nana bloquea con su escudo mientras que lisa derriba los choclos barra mazorcas que disparan como una ametralladora cogí todos los maíces que iban a volar lejos desde detrás con mano mágica estos maíces que son disparados por el choclo caminante tienen cáscaras duras sin embargo el interior es comestible no hubo veneno resistido en el registro cuando intenté comerlo así que probablemente no es venenoso parece que pochi ha exterminado el monstruo esta vez su habilidad golpe pesado se ha incrementado bastante desde que ella aprendió la habilidad movimiento parpadeante ella podría compararse con el golpe de liza después de que ella se convierta en adulta y su físico crezca huele bien está haciendo algo no de su h m hice una cosa como panqueque desde que esto parecía maíz no por favor para de hacer platos detrás de las personas que están luchando nuestros estómagos podrían sonar n sonó corté algunas rodajas puse el jarabe de arce sobre ellas y repartí éstas a todas es una ligera merienda incluso a pesar de que parece como si pudiera extraer vainilla del monstruo columna aromática arrastrada tallo de vainilla que hemos derrotado antes de este choclo caminante no conozco cómo hacerlo así que estoy manteniéndolo en el almacenamiento por ahora si puedo conseguir poner mi mano sobre la vainilla puedo hacer más variados aperitivos el tallo de vainilla era un monstruo bastante poderoso que podría utilizar en canto delicioso mis mejillas están derritiéndolo de su no es realmente suave y esponjoso debo añadir un poco de bicarbonato la próxima vez dame un poco más jarabe de arce n no me importa si ambas engordan arisa y mía piden a no debería tener muchas calorías si no me equivoco maestro hizo esto de los granos amarillos del monstruo de antes es correcto hago polvo a partir de los granos y luego añado varias cosas como huevos y azúcar nana están mirando el patrón de pollo que he añadido en la parte posterior de la torta desde que arisa habló sobre el delantal con patrón de pollo hace un momento he hecho algunos ajustes a la herramienta mágica de calentamiento añadiendo en la superficie de la parrilla un estampado de pollo en ella maestro esta marca es incomparable y maravillosa recomiendo protegerla te voy a hornear uno de nuevo más tarde así que come este desde que pochi y tama parecen querer una segunda ración divido mi parte y le doy la mitad a cada una cuando les llamé ellas corrieron hacia mí mientras sus bocas se abrían instando así que corte grandes trozos del panqueque y puse este en sus bocas mía y arisa las imitaron abriendo sus bocas pequeñas pero desde mi plato había quedado vacío lance caramelos en sus bocas en su lugar ahora bien la razón por la que podemos tener una merienda en el multiplicaron tenemos que buscar en un nuevo terreno de caza para luchar eficientemente al parecer capítulo 10 20 nueva zona de caza primera parte cuando todas estaban durmiendo en la villa del laberinto fui de regreso a la mansión solo para comprobar la situación pero no había nada digno de mencionar en particular los niños también parecen estar sanando bien doy suplementos de nutrientes ms miteruna dado que ms miteruna preguntó sobre las tarjetas de felicitación he decidido enviarlas no solo a las personas en esta ciudad sino también a ninasan en el territorio del varón 1 quería enviar tarjetas de felicitación a mis conocidos en la capital del ducado y boyar también pero desde que había demasiadas personas voy a escribirles cuando tenga algo de tiempo libre le digo que voy a volver hasta mañana por la mañana y regreso al laberinto ella me preguntó acerca de mi destino pero ambiguamente le dije que era un asunto de menor importancia durante las fiestas de té en el capital del ducado escuche que los nobles jóvenes suelen utilizar tal excusa cuando ellos estaban visitando a las mujeres así que lo imité nueva zona de caza si si continuamos con esto los enemigos en esta zona probablemente mueran mañana a juzgar por el mapa el área 74 o área 109 lucen bien el área 74 está llena de anfibios y reptiles el área 109 lo está con insectos anfibios qué tipo de monstruos son esos nanodesu los anfibios son como ranas los reptiles son como serpientes o lagartos supongo hay cocatrices en el área 69 la cual colinda con el área 109 estos monstruos poseen niveles altos incluso hay uno en nivel 50 también hay basiliscos de alto nivel en el área 77 que limita con el área 74 al parecer en cuanto a los cursos la razón por la que hay una gran cantidad de monstruos en las áreas 74 y 109 probablemente sea debido a que cocatrices y exploradores así que ellos no pueden ir más allá hay muchos monstruos del tipo insectos que tienen cáscaras duras por lo que derrotarlos llevará algo de tiempo pienso que el área 74 con los monstruos anfibios y reptiles es mejor aquí liza sugiere así con una cara austera pero no me perdí el brillo en sus ojos cuando ella escucho acerca de las ranas Poxi acción iba a someter a los cocatrices por lo que nosotros también podemos evitarlos si vamos al área 74 vamos a escoger una ruta en la cual no vamos a encontrar exploradores a lo largo del camino tanto como sea posible si estamos a punto de toparnos con uno puedo simplemente cargar a nana y volar hasta el techo con paseo por el cielo y probablemente no seremos descubiertos la esquina por allá monstruos se esconden no de su espera un minuto voy a comprobar los alrededores con la magia comprensión del espacio hay tres cien pies de mazmorra uno de ellos se encuentra en el techo así que tengan cuidado voy a iluminar el techo con mi gota de luz por lo que mi ha chan derríbalo con tu arco está bien n n n n provócalo tu cien pies no creas que eres genial solo porque tienes un montón de piernas así yo declaro no pienso que los cien pies tienen eso en sus mentes uno de los cien pies que aparecen desde la sombra debido a la provocación de n cae al suelo por la lanza de liza justo después de eso pochi corta la cabeza del cien el espacio entre la coraza del cien pies l está sosteniendo un revólver mágica en la otra mano que no sostiene la gota de luz ella dispara hábilmente a la base de las patas del cien pies la puntería de l l se ha vuelto bastante buena nana bloquea la carga del cien pies con su gran escudo el cien pies vigorosamente subió el gran escudo que especial de la espada mágica separando la cabeza del cien pies esta rasgar es una nueva característica que acabo de experimentar he puesto esta delgada membrana de fuerza sobre la superficie de la espada que se ajustará con la palabra de comando desde que la erupción en si no contiene tanta energía cree la membrana para convertirse en hilos finos para aumentar su poder de matar haciendo de situaciones en las que esta se puede utilizar dado que si el enemigo es suave sería mejor que cortarlo con la espada normalmente la única que no lucha contra los cien pies estaba tratando con el goblin asesino que iba furtivamente desde atrás este monstruo es un tipo de asesino semigoblin que ataca desde las sombras en pasadizos estrechos ellos lanzarán ataques por sorpresa desde atrás si eres descuidado incluso a pesar de que sus niveles son solo alrededor de 3 5 parece que el 30% de muertes anuales de exploradores son causadas por estos goblin asesinos supongo que es alrededor de blanco 7 vermellón 3 es raro algún núcleos mágicos de grado rojo en el área 17 u arisa se quejaba mientras que ilumina los núcleos de 100 pies con una gota de luz de toda la experiencia hasta el momento tal parece que cuanto más viejo es el monstruo más profundo el color del núcleo mágico tiende a convertirse y parece que cuanto más alto sea el nivel más grande su núcleo mágico se vuelve en el camino en un cierto pasillo del área 1 2 21 pasamos por el grupo de MS Gina y MS el iona que estaban luchando contra un soldado mantis el soldado mantis es un monstruo débil que están alrededor del nivel 13 18 a pesar de que he dicho pasillo hay variaciones en la elevación y pantallas en forma de cortina que también cuelgan del techo así que el campo de visión es malo estas pantallas en forma de cortina que he visto aquí y allá en las salas y corredores parecen ser ruinas de telarañas que han acumulado polvo la persona que parece ser el líder del grupo parece que nos han notado también pero al parecer el líder no tiene la intención de hacer contacto con nosotros a menos que nos acerquemos esas chicas están en un grupo de 10 personas 4 en armaduras metálicas de cuerpo completo 2 en armaduras metálicas parciales y los otros 4 están en armaduras de cuero Miss Gina está utilizando una lanza larga en lugar del mayal de antes y ella está atacando un monstruo detrás de un soldado pesado que parece ser Miss Eliona parece que está lesionada dado que hay un vendaje envuelto en uno de sus brazos hay un único mago que a veces dispara bolas de fuego desde la parte más lejana de atrás siento que las bolas de fuego a menudo afectan a los amigos del mago en lugar de a los monstruos pero debe ser mi imaginación las burlas también debe ser mi imaginación uge ese mago de fuego es terrible la bola de fuego estaba dirigida a la parte posterior del usuario de escudo en la vanguardia afirmativo ese mago es un pirómano peligroso así yo declaro ellos deberían ser capaces de ganar desde que solo hay un oponente pero será peligroso si hay muchos seguimos sin llamarlos y nos unimos a las chicas beaskin que han ido por delante hacia la salida fácil victoria nano de su maestro hemos recolectado los núcleos mágicos gracias entonces vamos recibo tres núcleos mágicos de los soldados mantis de liza le había pedido a las tres seguir adelante y exterminar a un pequeño grupo de soldados mantis que estaban viniendo desde el pasaje desde que poxy tiene un corte superficial en su mejilla la sano con aqua sanadora pongo los restos de los soldados mantis además de los núcleos mágicos en la misma carpeta en mi entidad de poder mágica no lo usamos por ahora hay un montón de monstruos del tipo mantis y del tipo saltamontes en esta área 21 parece que puedan ser vendidos generosamente grandes grupos están acampando en cada una de las salas de esta zona al mirarlos cuando pasamos por delante no parecía que algún grupo entre ellos fuese a luchar sin cuartel ellos siempre tenían reservas que no estaban luchando pensé que ellos estaban tomando un margen de seguridad pero me di cuenta de que ellos estaban tomando precauciones contra algo más que monstruos después de que me advirtieron es probable que no sólo sea contra los ladrones perdidos sino también exploradores que deberían haber sido sus compañeros es posible que existan grupos de exploradores con mala manera que arrebaten el monstruo que los demás han vencido después de gran dificultad desde un lado descubrimos un cuerpo que está siendo comido por monstruos en el corredor principal que conecta al área donde Miss Gina y los otros estaban justo ahora disparo aturdimiento corto para apartar el cuerpo de los monstruos y Arisa dispara bolas de fuego para quemar las cucarachas de mazmorra aparentemente este es un una pelea con nosotros en el gremio oeste uno de los amigos del hombre llamado beso pongo el cabello del difunto y las placas de bronce que liza ha recogido en el almacenamiento uge quizás él fue atacado por la espalda cuando estaba corriendo afirmativo recomiendo a los niños no ver esto hay un cruce delante de este corredor a la izquierda se encuentran beso y uno de su amigo y a la derecha se encuentra una sala con un grupo de gran escala con 20 personas el grupo está luchando contra monstruos del doble de su número entre ellos hay dos personas de alas hermosas y el grupo de tres beaskins del incidente del tren hormigas beso y su amigo parecen estar escapando sin ningún monstruo persiguiendolos aquellos dos solo tienen alrededor del 20% de su salud restante pero dado que sus naturalezas de vida parecen ser sucias probablemente van a sobrevivir en lugar de eso estoy más interesado con la composición del grupo de 20 personas los cinco miembros principales son alrededor del nivel 15 18 pero los otros 15 son del nivel 5 10 ellos son poco confiables para luchar contra los monstruos en esta área francamente hablando es absurdo incluso la cucaracha que arisa había derrotado sin esfuerzo hace un momento estaba en el nivel 12 no quiero dejar conocidos a su muerte y nuestros miembros probablemente puedan ganar ilesas así que supongo que voy a intervenir en ello también pensé en terminar esto desde una distante pero decidí que todo el mundo lucharía esta vez no estoy pensando que deberíamos dejar de ser discretos pero desde que hemos sido lo suficientemente visibles después de conseguir la promoción de hierro rojo de la jefa del gremio mostrar las habilidades de todas en frente de otros exploradores de modo que quienes nos rodean reconocerán esto pronto y probablemente disminuirán los problemas afortunadamente desde que mi verdadera fuerza no se difundirá las personas pensarán que soy un noble incompetente que está rodeado por los fuertes vasallos y me convertiré en el blanco de amenazas o de secuestro en su lugar podría ser bueno dejarme deliberadamente ser secuestrado y tener a pox y a tama salvándome después final de la primera parte satou un cruce si hay 20 exploradores que están luchando contra monstruos cucarachas como antes a la derecha del cruce entonces deberíamos ir directamente usualmente permito a arisa hacer un juicio a partir del informe de mía pero decido en el plan esta vez desde que la vida de las personas están colgando aquí no mis conocidos están allí y serán aniquilados si les dejamos solos así que vamos a salvarlos está bien arisa preguntó dado que no era como el usual mi así que le dijo mi pensamiento justo ahora a todo el mundo misteriosamente no sólo arisa cada miembro se encuentra también entusiasta al estar en una situación en la cual ellas tengan que salvarme del secuestro dejando eso a un lado dado que todas están de acuerdo procedemos a la derecha en el cruce y quienes son aquellos conocidos es el grupo femenino y los peaskins del incidente del tren hormiga en aquel entonces espera estoy bien con ayudarles pero no levantes una extraña bandera de acuerdo qué grosera lo recuerdo aquellas vulgares personas que estaban abrazando al maestro cierto me pregunto por qué lulu luce un poco oscura en el pasillo que habíamos llegado quizás el líder era competente no había ninguna baja a pesar que el grupo estaba claramente en desventaja sin embargo ellos ya han sido arrinconados en una parte del pasillo están en situación de peligro tal que incluso si un miembro del grupo muere serán aniquilados ahora bien lo siento que parece que estamos esperando nuestro turno para aparecer pero dejemos que la caballería salga capítulo 10 21 nueva zona de caza segunda parte mía usa tu magia espiritual para iluminar cuando te dé la señal arisa dispara bola de fuego sin canto hacia la cucaracha una vez que mía desate su magia voy a separar las cucarachas de los exploradores mientras sincronizo el momento del impacto de bola de fuego así que liza pochi y tama atacarán a cada cucarachas de acuerdo maestro no deberíamos llamarlos antes de iluminar el pasillo liza levantó su mano ligeramente y dio un consejo eso es verdad no queremos que nos confundan con ladrones perdidos y en su lugar nos ataquen después de que hemos pasado por la molestia de salvarlos después de todo tienes razón encomiendo llamarlos a liza mía debe usar su magia una vez que liza señale a ella después de que ella se aseguró de que la otra parte la ha reconocido a risa lo siento pero después de la primera magia no uses tu magia sin canto nuevamente también abstente de utilizar la magia espacial lulu también desde que las armas mágicas son llamativas por favor solo utiliza magia natural en esta ocasión nana estás conmigo cuidando la casa aquí estoy insatisfecha con ira así yo me quejo infortunadamente nana tiene que prescindir de su deber como escudo transmita su consentimiento y la estrategia inicia las cucarachas están rodeando los exploradores en el pasillo donde ellos se encuentran ubicados estamos justo en el flanco de las cucarachas para comenzar el ataque nosotros somos pendragon vamos a ayudar oh eres de gran ayuda si sobrevivimos a esto voy a tratar a cada una de ustedes en el bar pensé que ellos iban a discutir pero el líder parecía haber rápidamente reconocido nuestra ayuda ellos deben haber estado realmente bastante arrinconados en primer lugar la bola de luz de la magia espiritual de mía ilumina el campo de batalla desde el techo sin tiempo una explosión de la bola de fuego de arisa ocurrió en el centro de las cucarachas la cucaracha que ha sido golpeada directamente está ardiendo y las cucarachas alrededor de ésta también se están quemando deslizo mis manos mágicas en la explosión y arrojo las cucarachas de los exploradores a un lugar ligeramente alejado de ellos uge repugnante muro entiendo el sentimiento de arisa y mía también estoy de acuerdo no pensé que éstas iban a orientarse en el aire y comenzarían a volar como era de esperar de las cucarachas las tres chicas beaskin asaltan el campo de toda la salud de una cucaracha desapareció con un solo golpe de la espada corta mágica de pochi las espadas mágicas gemelas de tama de forma unilateral desgastan la salud de la cucaracha a través de ataques cortantes incluso a pesar de que su salud ha sido reducida por la bola de fuego de arisa esta sigue siendo bastante resistente en cuanto a lisa ella acaba con las misma de matar con un solo golpe asombroso ellas están cortando esas duras cáscaras como si nada si podría hacer eso también si solo tuviera armas mágicas imposible mi espada mantis es también una espada mágica pero has podido ver lo que pasó recojo voces de la otra parte con la habilidad oídos atentos había limitado la ruta de las cucarachas tan solo a conversaciones parece que el arma de partes de monstruo que el líder está utilizando es una espada mágica no la había notado dado que no tenía rastros de luz de color rojo desde que parece que está hecha de monstruos del tipo mantis voy a intentar crear la misma cosa cuando esté libre las vanguardias no son las únicas que se hacen grandes por supuesto la retaguardia una vez más voy a ir con círculo de fuego esta vez la tensión de arisa es peligrosa sin embargo tal parece que ella todavía tiene un cierto sentido restante para cantar la magia correctamente y no permitir que a las chicas beaskin y los demás miembros del grupo sean envueltos en su magia los llamativas proyectil de fuego y bola de fuego de arisa están destacándose pero fuerza de lanza jabalina de lulu también está matando constantemente las cucarachas dado que la energía mágica de lulu no es tanta como arisa y mía cada vez que su mp ha disminuido la hago detenerse a mi lado y utilizo transferir mana para reponer su mp mía entró en el espacio que las chicas beaskin y arisa habían abierto y comenzó la curación de los exploradores allí a diferencia de yo y arisa mía no puede ver las estadísticas de los exploradores así que utilice teléfono para instruirla sobre las personas que necesitan ser sanados con remover veneno o agua sanadora mi dolor está desapareciendo o mis heridas se curan puedo seguir luchando ahora que es esto puedo sentir mis piernas y brazos entumecidos nuevamente yo también gracias chica mágica mía llevaba su capucha por lo que no parece que los exploradores no notaron que ella era una elfa pero ya que ellos podían discernir inmediatamente su constitución parecían interpretarla como una pequeña chica o quizás un niña no podía ver esto desde aquí pero he entendido claramente que mía asentía mientras estaba avergonzada la encantadora san del grupo a las hermosas parece haber obtenido un ataque directo de una cucaracha la parte superior de su cuerpo sufre una gran lesión mía iba a curarla con magia pero ellos parecía haber utilizado su ropa como vendas la mitad superior de su cuerpo estaba expuesta se había convertido en un regalo para la vista mía parecía adecuadamente darle los mantos y camisas que ella me había pedido de con la magia de mía los exploradores que eran incapaz de luchar regresan al campo de batalla poco a poco gracias a eso la batalla se está estabilizando ahora bien el exterminio de cucarachas parece estar entrando en la recta final los exploradores con un nivel insuficiente también están trabajando en grupo y han derrotado con éxito una cucaracha algunos de ellos comienzan a que errantes cucaracha de mazmorras alesolas aquí por lo que podamos cazar con seguridad maldito seas ya veo pensé que ese beso había atraído el enjambre hacia ellos pero fueron seducidos por su tontería pensé que iba a morir cuando tantos de ellos venían estamos en deuda con pendragón como era de esperar de la placa de hierro rojo al que la jefa del gremio seleccionó personalmente me alivia saber que ellos no están sosteniendo un extraño rencor como tener su presa tomada o algo así arisa y mía han regresado el líder de allí dice que esta gran cantidad de cucarachas no suelen salir alrededor de esta área él lo dijo tal parece mientras compruebo las áreas circundantes y corredores con el mapa repongo el poder mágico de ambas arisa repetidamente ha dicho bandera y de acuerdo a la solicitud de arisa un gran juego está llegado arisa de acuerdo a mi suposición un agujero aparecerá en la pared más interna desde mi punto de vista en 4 5 minutos bien bien con la la bandera está aquí solo escúchame es una mantis cazadora es un monstruo fuerte del tipo mantis de nivel 35 así que tengan cuidado está bien se lo diré a liza n mientras dejan las pocas cucarachas restantes a los exploradores arisa y las demás se preparan para interceptar el punto del agujero esperado todas parecían haber bebido pociones de resistencia y curativas debido a que sus diversas estadísticas se han restaurado al máximo nana y yo nos estamos moviendo para acercarnos a arisa y las demás bajo la cobertura de la oscuridad la mantis cazadora kum que ha aparecido desde el agujero repentino es bastante grande su altura total es de alrededor de 5 metros la altura de un edificio de dos pisos es dos veces más alta comparada a una mantis soldado es algo similar a un que ju no es así a diferencia de las mantis normales esta tiene un agujero repentino se cierre como era de esperar este no se cerrará siempre que haya algún tipo de obstáculo después de ver ese enorme cuerpo los exploradores se precipitan hacia la salida del pasillo el lugar por donde nosotros hemos entrado a toda prisa luce como si apenas no se hubiese convertido en pánico desde que el leadership por allá les da instrucciones con alta voz los que ellos tienen la intención de ayudar si las cosas se ponen peligrosas pero parece que ellos entienden que solo nos arrastran hacia abajo no parecen que vayan a participar en este momento pochi tama esta vez nana no está participando preste atención para que no se dirija hacia la retaguardia no te preocupes se feliz roger nano de su tama se equivocó como de costumbre evita la pierna de la mantis cazadora que viene a pisarla desde arriba liza estaba tratando de interceptar la pierna de la mantis cazadora con su lanza mágica pero como era de esperar parece que era imposible la pierna parecía haber tomado algún daño pero el plan de liza para privarla de su pierna no se materializó no van a averiguarlo desde esta distancia así que está bien que mezcle un poco de magia espacial cierto maestro su permiso para permitirme participar estoy de acuerdo con la solicitud de arisa también permito a nana que parece aburrida atacar desde detrás de la espalda de lulu usan la misma magia natural por lo que probablemente no va a ser expuesta encima de tener un cuerpo duro la altura de la mantis piernas de la mantis cazadora pero esta las pateo dejándolas caer al suelo es raro que tama reciba un golpe directo o la persona mantis es infantil a pesar de ser enorme no de su si ellas están inglesas sus defensas han sido reforzadas ellas podrían ser gravemente heridas si son directamente golpeadas por la gran oz como se puede esperar pero ellas parecen estar bien si solo es una patada pochi ha puesto su cara en guardia durante la batalla así que no puedo ver su expresión pero sus grandes gestos están transmitiendo su indignación más que suficiente esta vez liza atravesó con la lanza mágica desde abajo del abdomen de la mantis cazadora pero desde que su abdomen era tan duro como su cáscara de diferencia de una normal mantis no sufrió muchos daños ya que esto hizo que atacara en rabia como con el monstruo de un juego en su lugar siento que es mejor para ella apuntar a otro lugar flama la llama que nace de la magia espiritual de mi a quema la mantis cazadora parece que ella tiene resistencia a esta no la ha dañado mucho aún así parece que siente el espadas van a hacer algo por detrás de la mantis cazadora tama se apresura hacia pochi quien se ha inclinado mientras unen sus manos salto combinando el poder de lanzamiento de pochi y el poder propio para saltar de tama tama había espléndidamente aterrizado en la parte posterior de la mantis cazadora tama desenvaina sus espadas gemelas y apuñala la parte posterior indefensa de la mantis cazadora con ellas la mantis cazadora cerró su caparazón de vuelta en pánico pero fue un mal movimiento ya que esto solo hizo que las espadas gemelas de tama se hundieran aún más haciendo uso de la sangre derramada mia usa su magia globo para abrir fuertemente el caparazón de nuevo tama fue lanzada en el aire debido a la fuerza pero ella estaba bien desde que hábilmente atrapó en el aire el caparazón la indefensa espalda inmediatamente cayó presa de la magia de arisa destrucción espacial rompedor y cañón filo mágico de liza decreciendo la salud de la mantis cazadora en gran medida en ese momento una de las corazas posteriores no pudo cerrar más quizá el tendón de apertura y cierre fue cortado la reforzada físicamente nana lanza sigilosamente a pochi hacia esa parte posterior después de una ráfaga de danzas de filos mágicos de pochi y tama la mantis cazadora finalmente agota toda su fuerza y colapsa sobre el suelo gran victoria nano de su pochi y tama elevan sus gritos de victoria en la parte posterior de la mantis cazadora puedo escuchar los gritos de alegría de los exploradores distantes desde que no voy a ser capaz de recoger los restos de la mantis cazadora de esta manera uso mano mágica para moverla como una marioneta y arrojarla más allá del agujero repentino que he dejado abierto recojo los restos de la mantis cazadora en mi almacenamiento en el lugar sin ser visto le digo aliza el plan para su salida con teléfono ella tendrá que decirles a los exploradores en mi lugar también explicar el plan a todo el mundo vamos a perseguir a la mantis cazadora que se ha escapado no vamos a volver aquí así que por favor regresen a selvirá sin esperar por nosotros después de que todas habían entrado en el agujero cierro el agujero atrás no hay monumento de señal aquí así que avanzamos por el pasillo estrecho con la ayuda de la luz que mía produce he confirmado en el mapa que esto se ha convertido en el atajo para la nueva zona de caza hay un montón de enemigos pero todos ellos son débiles por lo que probablemente llegaremos más rápido de lo previsto capítulo 10 22 nueva zona de caza tercera parte que es eso no miren es el jefe de los basiliscos podrían conseguir convertirse en piedra podría ser que este sea el maestro del piso no parece que no hay un maestro del piso en el estrato superior hay pocos monumentos de señal alrededor de esta área así que alguien con vista normal solo puede ver sombras en el interior del pasillo el lagarto gigante que se asemeja a una colina es el maestro del área 77 la madre basilisco me imaginaba que sería vagamente parecida a un cocodrilo pero si tuviera que decirlo su apariencia es similar a un camaleón tiene unos 7 8 metros de altura pero la longitud de su cuerpo completo es de alrededor de 70 80 metros si este pasillo no tuviese cerca de 300 metros de largo esta probablemente no sería capaz de moverse al lado de este monstruo jefe hay alrededor de 10 lagartos de clase piedra basiliscos de 10 metros en este pasillo los niveles de los basiliscos se encuentran en la primera mitad de los 30 por lo que originalmente deberían haber sido adecuados para ser los oponentes de todas pero ya que su petrificación es peligrosa tengo la basiliscos la carne ahumada que estábamos comiendo durante la fiesta de los enanos durante la cena esa era deliciosa no de su se sintió algo demasiado caliente en mi lengua pero iba bastante bien con el licor dulce no es así muy siento que ellas están dando a entender que debemos darles caza cazar dos tres de ellos más tarde por lo que no vamos a cércanos de arisa petrificación nanodesu gufufufu déjenme decirles arisa está haciendo una cara malvada no de su esa es la señal de que ella está tratando de engañar a pochi nanodesu no hay manera realmente voy a decir tetama estaba tirando de mi ropa así que miró hacia atrás y vi un basilisco menor arrastrándose en la clandestinidad caí rápidamente sobre su cuello con la magia espada flexible y lo puse en el almacenamiento con mano mágica sin moverlo de su lugar hay una posibilidad de que la cabeza todavía tenga el poder de petrificar justo como medusa en la leyenda después de todo dio la casualidad de que había varios basiliscos menores y un basilisco en nuestra ruta por delante así que los maté y puse en mi almacenamiento corté solo uno de pequeño tamaño en el tamaño de bloques que hará que sea fácil de ahumar yun yu que sucede no de su tama pone sus dos manos sobre su cabeza desconcertada por algo si este mira piedra basilisco no puede jugar al juego de miradas eso es malo no de su pobre persona basilisco ellos no pueden jugar al juego de miradas no no de su estabas preocupada de tal cosa per seo hizo uso de la reflexión de un espejo para convertir a medusa en piedra porque no haces escudos con superficie de espejo y vamos a luchar con ellos porque quieres luchar tanto no se queje de mí si tu ropa y equipos quedan petrificados y tienes que luchar completamente desnuda deja el poder más fuerte cada vez que te quitas la ropa para el ninja de ultramar solamente además puedo ver tu época cuando miro tu cuerpo tomando una extraña pose y luego un niño así que por favor detente el área 74 a la que finalmente hemos llegado está compuesto por 10 grandes salones y 30 salas pequeñas la cuales están conectadas hemos sido capaces de reducir sustancialmente el tiempo que se tarda en llegar aquí gracias al atajo que conecta la sala de cucarachas con el área de los basiliscos el primer salón es el área de ranas que está medio sumergido en agua hay muchos megalitos cubiertos de musgo en la superficie mientras que las algas y las plantas de agua están flotando en la superficie del agua sobre la orilla unas grandes hojas similares al loto han crecido en la superficie del agua en el centro del salón una gran cantidad de pequeños insectos están volando cerca de la planta de agua parecen ser insectos normales desde que no tienen particularmente efectos extraños un enjambre de murciélagos se está desplazando cerca del techo estos murciélagos parecen ser monstruos pero dado que sus niveles están en un solo dígito vamos a dejarlos solos a menos que vengan a atacarnos tal parece que hay una habitación oculta en lo profundo de esta zona vamos a hacer el interior de esta nuestro punto personal teletransporte después de que he terminado la comprobación general permito a lisa y las demás luchar entonces tama atraerá un monstruo razonable ayer ayer señor tama borra su presencia moviéndose entre los megalitos acercándose a una rana de roca que está duermiendo en la orilla ella ataca a la rana de roca desde detrás de un megalito con una pistola mágica al igual que los monstruos en juegos este no debería haber sido capaz de notar el primer ataque pero parece que la visión de la rana de roca es amplia dado que parece haber descubierto tama salta con su cuerpo como una rana lo haría y tama la evita mediante el uso de un obstáculo una vibración sucede siempre que la rana aterriza mientras no le permite a la rana atraparla tama la llegó al lugar donde todo el mundo había preparado su formación de batalla solo hay una rana que está viniendo desde que no parecen tener un enlace mi turno no vendrá tu rana baja ese grosor de piel tuyo y vive en humildad así yo de claro tirado por la provocación incomprensible habitual de nana la rana de roca cambia su destino de tama a nana la rana de roca posee solo 4 metros de altura pero parece ser bastante pesado su piel exterior está cubierto de rocas azules tal parece que vas a ser herido si la golpeas normalmente con espadas su nivel es 34 y parece que puede escupir un veneno mortal en formas de bala desde que ya les he dado lecciones todas aparte de liza ha utilizado coraza para proteger el borde de sus espadas nana bloquea la carga de un cuerpo que solo dios sabe cuantas toneladas pesa nana es empujada después de ceder ante su peso pero esto es solo por algunos metros nana parece haber utilizado realmente bien la magia natural para poner clavos en las suelas de sus zapatos carga de llamas nano de su con la combinación de la magia de fuego de arisa y el reforzamiento físico de pochi ella ataca el flanco de la rana de roca como un cañón mediante la combinación de movimiento parpadeante y golpe pesado el pesado cuerpo de la rana de roca flota por un instante a causa del golpe de la pequeña pochi arisa invoca la magia espacial montón de dimensiones durante ese breve momento muchas penetran el vientre de la rana de roca las estacas dimensionales parecen perforar más profundo debido al propio peso de la rana ella ha utilizado hábilmente el peso del rival contra sí mismo lulu sostiene una artillería mágica y ataca a mi lado apuntando a los grandes ojos de la rana de roca parecían estar protegidos por conchas transparentes como el cristal desde que ésta sólo había deslumbrado por un momento incluso después de recibir la enorme bala de la artillería mágica desde el lado opuesto liza que ha activado filo mágico apuñala a la rana mientras que apunta está hacia los ojos y el flanco tama desata una ráfaga de ataques de filo mágico con espadas mágicas gemelas en la herida bajo la piel de la rana que pochi ha abierto la rana de roca retrocede tal vez nunca ha recibido este tipo de ataques unilaterales de esta manera antes iba a escupir balas de veneno en desesperación pero nana quien ha detectado esto rápidamente la detuvo con aturdimiento remoto de la magia natural el veneno que iba a escupirse detuvo en su boca mía invoca la magia agua trituradora en su boca la rana de roca sufre un gran daño por el veneno que ella ha segregado en sí misma está sufriendo debido al veneno o las heridas causadas ella está atacando al azar con su lengua y Nana espléndidamente maneja esta con su espada mágica y gran escudo al final lisa terminó esto con su ataque lanza espiral y la rana de roca cayó en el suelo pochi y tama que usualmente hacen gritos de victoria vigorosamente vienen junto a mí en su lugar huele bien está hecho no de su estoy haciendo salsa encurtida de la carne del basilisco anterior desde que arisa se quejaba antes he usado control de aire para hacer que el viento sople hacia otro lado y no dejar que el olor alcance el campo de batalla todavía no después de que esta salsa se haya enfriado la carne tiene que ser conservada en ella y reposar durante la noche desafortunada la no de su mirando hacia adelante mañana justo en ese momento lisa regresó cargando un gran núcleo mágico rojo y pedazo de carne de rana que debería fácilmente pesar docenas de kilogramos he recuperado las patas traseras que no han sido envenenadas pienso que es mejor no comer la carne del torso lo siento no me importa todavía hay un montón de ranas más así que está bien nano de su mía se disculpa abatida por la explosión de y comienzo a asar la carne de rana aunque solo hemos empezado la caza y queda aún un largo tiempo hasta el almuerzo he decidido iniciar el almuerzo temprano desde que es probable que se produzca la llamada del hambre la carne de rana es demasiado grande para la parrilla que justo como una malla así que corto esta en algunas rodajas gruesas del tamaño de se unta con el marinado de la carne ahumada justo antes también verduras a la parrilla para mía y caliento los panqueques de maíz de antes es bastante caótico con el olor a miel quemada incluso mezclada en ello regulo el aire de control para evitar que los olores se mezclen estúpida deliciosa las cosas a la parrilla son las más fuertes nano de es más suave de lo que pensaba pero es realmente deliciosa con el abundante jugo de la carne a la parrilla con salsa tiene un sabor salado dulce pero este crece sobre ti no es así pochi y tama están sosteniendo la carne de rana en pinchos de hierro en ambas manos y disfrutan plenamente de la barbacoa mientras muerde alternativamente sobre ellos liza está hablando de todo corazón ella parece realmente feliz nana mastica uniformemente la carne y las verduras mia todavía mantiene un menú diferente a todas incluso ahora pero ella está moviendo su pequeña boca con todas sus fuerzas para comer arisa y lulu están comiendo normalmente debido a que parecen haberse acostumbrado a la carne de monstruo recientemente particularmente lulu ella está tratando con varias salsas en pequeños trozos de carne ella no solo lo hace para sí misma ella le pregunta también a liza y las demás probarlas parece que ella se está ajustando a la diferencia entre sus paladares después de la corta pausa para comer la búsqueda se reanuda continuamos la caza mientras regulo que no ninguna situación peligrosa surja estaba planeando tener nuestro descanso en la mansión hiedra durante la noche dado que había pasado un tiempo desde la última serie de batallas contra enemigos de alto nivel pero desde que arisa dijo un extraño comentario la sensación de un laberinto desaparecerá decidí que permaneceríamos en la villa del laberinto en el área 17 justo como ayer no hay sensación de un laberinto desapareciendo incluso aunque nos quedemos en la segura villa compañera capítulo 10 23 residencias de la mansión ahora bien dos días después de haber situado la junta de sellado grabada en la nueva zona de caza área 74 decidimos regresar a la mansión fui de nuevo a la mansión una vez al día con retorno para ver la situación allí pero desde que arisa y las demás querían ver la ms miteruna ellas están actualmente regresando a través del área 4 la razón por la que minando las cucarachas de mazmorra cuando deberían haber regresado después de ellos así que lo retrasamos un día nana y yo directamente nos teletransportamos a la mansión antes que ellas nos teletransportamos al establo había confirmado que no había nadie además de los caballos son buenos caballos por no estar sorprendido de que nosotros apareciéramos repentinamente he decidido darles una comida especial como recompensa es una nueva la cual adhiere granos molidos dejamos el establo y nos dirigimos al edificio principal las chicas que estaban trabajando en el jardín parecían habernos notado y vinieron hacia nosotros ellas se llaman roji y anie si no me equivoco bienvenido a casa chevalier sama bienvenido a casa estoy en casa el radar ha capturado a ms miteruna que parecía haber notado las voces alegres de ambas y luego fue a la sala principal ya había confirmado la situación de los niños y ms miteruna con la magia clarividencia aunque no puedo decir que ellos han abierto sus corazones se han vuelto mejor bienvenido a casa maestro estoy de vuelta sucedió algo durante mi ausencia si dos cartas han llegado en la sala de estar estoy escuchando a ms miteruna acerca de los visitantes y eventos acontecidos aquí durante mi ausencia las cartas son del vizconde shimen y de la marquesa asinen al parecer el vizconde va a regresar a la capital del ducado el día después de mañana así que me está invitando a una cena mañana la marquesa asinen me invita a una fiesta de té al mediodía del día después de personales me han ayudado mucho en la capital del ducado escribí una carta de aceptación y se la entregue a ms miteruna a cierto recordé acerca de las cartas le entrego el restante manojo de cartas de felicitación que he escrito la noche anterior a ms miteruna ella parecía un poco sorprendida por el espesor del manojo estas son para mis conocidos en la capital del ducado y los enanos en borjad he escrito unas para la princesa menea en el capital real y la hija del virrey ririna también por supuesto también he escrito nuestra condición actual además de los formales saludos para ser ahí las personas a las cuales soy cercano a diferencia de un lugar lejano como el territorio del mundo hay caravanas de mercaderes que van regularmente a la capital real y luego dirigibles pueden ir desde la capital real a la capital del ducado por lo que pasar una carta también es fácil la ciudad natal de los enanos se encuentra un poco demasiado lejos pero dado que hay caravanas de mercaderes que van allí regularmente desde la capital del ducado debería estar bien los niños que nosotros hemos salvado se han recuperado lo suficiente como para hacer tareas sencillas gracias a los suplementos nutritivos y las pociones mágicas después de que ellos hayan restaurado su fuerza muscular más adelante deberían estar bien por consejo de ms miteruna las camas de los niños han sido trasladadas al edificio para sirvientes desde el edificio principal la razón por la cual estos niños estaban en tal lugar era porque querían una especie de hierba que crecía en el establo los frutos de la hierba son llamados tamipop y parecen ser muy amargos pero puede utilizarse como un analgésico sin embargo contiene una toxina ligera así que cuando alguien la ingiere en grandes cantidades su conciencia se tornará turbia y letárgica ellos necesitaban tal analgésico debido a las lesiones que habían adquirido en el asimismo al comerciante de esclavos o sufrir una muerte como un perro el comerciante de esclavos había renunciado a estos niños desde que ser salvado como en este caso parecía ser bastante anormal los niños estaban extremadamente agradecidos sin embargo esa no es mi razón para querer emplear a estos niños como sirvientes de la mansión esta mansión necesita varias manos que ayuden desde que hay herramientas mágicas en esta mansión a diferencia de las mansiones de los nobles de la capital del ducado por lo que esto es solo lo correcto entonces va a permitirle que ellos se queden en la mansión ellos no parecen tener ningún objetivo incluso si los dejamos ir podrías enseñarles cómo trabajar poco a poco acepto voy a convertirlas en excelentes criadas ms miteruna tranquilizadoramente acepto bastante confiable cierto cuánto las personas suelen pagar a los niños por trabajar usted no tiene que pagar si ellos viven aquí de acuerdo a ella a cambio de no pagarles hasta que crezcan tienes que garantizar su comida ropa y refugio si vas a contratarlos después de que hayan crecido el pago común es una moneda de plata aunque también eso depende de su capacidad cuando su descripción de trabajo aumente o su capacidad mejore por cierto el salario de ms mi teruna es de una moneda de oro al mes maestro por favor de a los niños ropa y calzado si usted va a emplearlos usted no tiene que darles algo costoso pero si se les deja vestir trapos viejos y estar descalzos las personas van a dudar del estatus de familia de la casa pendragón preocuparse por el estatus de familia de una casa que acaba de ser establecida hace varios meses es una cosa pero quiero entregarles ropa y calzados entiendo comprarles dos tres ropas incluyendo sus cambios si el dinero que te he entregado antes no es suficiente debería añadir más no si el maestro me permite utilizar una moneda de plata del dinero que pero es suficiente darles una ropa a cada uno si su tratamiento es demasiado lujoso las actitudes de los sirvientes se volverán arrogantes ms miteruna gentilmente me reprendió tengo la intención de adaptar uniformes de sirvienta para ellas más tarde es malo también adaptar ropa a juego para sirvientes tener uniformes para sirvientas ocurren en mansiones de grandes nobles pero solo en las grandes ciudades como la capital real y la capital del ducado no hay una mansión que haga tal cosa en esta salvaje ciudad laberinto simplemente no existe no está prohibido así que he decidido presentar los uniformes de sirvienta a los niños cuando se hayan vuelto capaz de trabajar en su propio trabajo Arisa y las demás han regresado por alguna razón ella me contacta con laberinto parece como si ellas hubieran sido rodeadas por los exploradores y no pueden moverse al parecer ellas van a manejar esto de manera apropiada y regresarán aquí Arisa y las demás arribaron una hora después fuimos acorraladas fue terrible sabes ellos van a celebrar una fiesta para celebrar el retorno seguro en la taberna esta noche ellos dijeron eso maestro también fue invitado entendido pequeño saco con dinero mientras se queja el pago por la venta de núcleos mágicos y materiales es bastante al parecer el líder del grupo del exterminio de cucarachas ha dado como pago los núcleos mágicos de las cucarachas que ellos exterminaron él se disculpó que no podía traer de regreso la mayor parte del material de las cucarachas dado que ellos no llevaron cargadores de equipaje qué tipo de cosas se pueden hacer a partir del material de un cucaracha no lo sé quizás armaduras y cascos de cucarachas tal parece que ella no está realmente interesada arisa distraídamente responde ahora bien he reunido a arisa y las demás y las sirvientes en el salón y dejarles que ellas se presenten entre sí por cierto los niños son todas chicas humanas y sus nombres son juni aina kitona suna teriona y o desde la mayor a la más joven pensé que ellas eran feas ya que el comerciante de esclavos las abandonó pero cada chica posee un aspecto normal aunque plano todos sus cabellos tienen un corte corto o corte bob desde que su cuidado es difícil entonces todas además de nana sama y mia sama son esclavas sí me gustaría liberar a arisa y lulu pero no puedo ya que hay algunas circunstancias me gustaría liberar inmediatamente a lisa y las demás si así ellas lo desean contesto la pregunta de ms miteruna con una amarga sonrisa ellas obtuvieron placas de hierro rojo después de todo ya están lo suficientemente bien para ser liberadas en cualquier momento tengo que investigar seriamente la manera de liberar la maldición geas una vez que arisa y las demás hayan aumentado suficientemente de nivel maestro nuestros deseos son pagar el favor del maestro favor senos como esclavos como siempre niños innecesarios por favor no abandone a pochino de su ellas dijeron cosas similares como cuando iba a liberarlas en la ciudad ser yu en aquel entonces que hay acerca de vasallos vasallos todas se volverán un vasallo no de su sin embargo arisa y lulu tienen que esperar un poco podemos hacerlo juntas entonces lo hacemos juntas no de su arisa pone sus brazos en el cuello de tamay pochi y grita linda mou mientras que giran alrededor lulu también luce realmente feliz cierto ya que van a ser empleadas aquí que hay acerca de enseñarles las letras tienes razón pueden prestarles esas tarjetas de aprendizaje hay enano de su estoy de acuerdo con la sugerencia de arisa las palabras posteriores eran de pochi y tama ya que ellas están de acuerdo con eso le pido a arisa enseñarles a las niñas y ms miteruna la manera de jugar con las tarjetas de aprendizaje m es miteruna luce realmente desconcertada mientras dice enseñar letras a las niñas más comunes es cierto todos los miembros del equipo pendragon pueden leer escribir y calcular después de todo estas niñas también pochi y tama quienes son señaladas por ms miteruna responden por supuesto nano de su y comenzaron a leer libros ilustrados en voz alta sin embargo ellas tienen que parar adecuadamente en los signos de puntuación le pregunté de cómo era la manera de jugar con las tarjetas de aprendizaje estoy absorto en la lectura de un libro sobre la silla que he puesto bajo el árbol en el patio es un señuelo por supuesto en realidad estoy actualmente investigando el experimento para la fuente de poder de la armadura viviente el candidato ideal es el contenedor de poder mágico batería justo como el que pensé en la espada sagrada y la espada mágica de madera que habían sido llenadas con poder mágico cierto rellenando las cosas con mi propio poder mágico es posible incluso sin el uso de materiales especiales como la sabía del árbol del mundo el problema es la capacidad de almacenamiento periodo y también la eficiencia ahora bien vamos a buscar algún circuito utilizable para esto lulu me llama como si hubiese visto a través de que he decidido sobre los objetivos en bruto maestro que tal un poco de té lulu está cargando una copa de vidrio con té azul dentro es un té frío que es apropiado con el to gracias has enfriado este con magia de vida si usar esta magia es realmente conveniente lulu quien está hablando hacia mí mientras sonríe con toda su cara deslumbrante su capacidad mágica se ha incrementado con su nivel de tal manera que ella se ha vuelto capaz de poder utilizar libremente la magia podría ser una buena idea enseñarles a las niñas magia de vida y composición después de que ellas hayan aprendido a leer y escribir mientras pensaba tal cosa mi mente regresaba al estudio de herramientas mágicas capítulo 10 24 exploradores primera parte entonces gracias a todo el mundo de pendragon por su rescate y por nuestro retorno seguro hoy vamos a beber toda la noche si la fiesta comienza con el saludo del líder si su nombre es cosin y él parece ser el líder de un grupo veterano de exploradores llamado crin de caballo blanco reuniendo múltiples grupos y luego ir a lo profundo del el grupo se encuentra en la plaza donde los puestos se han reunido delante de la calle con casa de un piso 300 metros hacia el este de la puerta oeste alrededor de 30 puestos de comida y 10 puestos de bebida están alineados las luces de las señales de los puestos son brillantes al parecer magos de vida están utilizando su magia para iluminar estos entre ellos hay jóvenes mujeres con ropas sensuales y extrañamente atractivos jóvenes hombres aquí y allá esparciendo sus encantos cualquiera de ellos parece ser una prostituta una sección de la plaza ha sido ocupada hoy parece que ellos han reservado un puesto de licor y tres puestos de comida para la fiesta no hay sillas y mesas parece que vamos a comer y beber en un círculo sentados sobre el suelo lulu y liza han puesto una tela en la esquina del lugar donde estamos sentados ahora el menú de esta fiesta en esta ocasión es carne a la parrilla carne seca frijoles cocidos y patatas cocidas probablemente esto no sea malo desde que cosín shi dijo bromeando esto es un festín antes de que la fiesta comenzara mago san gracias por la ropa esa vez mu las dos personas de alas hermosas vienen a mía mientras están cargando algo que parece ser ropa doblada desde que mía luce en problemas busca ayuda de mí actúo en esto por favor mantenga esas ropas si está bien para usted si expone demasiada piel malos bichos podrían venir después de todo ambas se vieron forzadas a envolver algunas telas sobre su cuerpo así que aunque ellas pueden esconder los lugares importantes sus hombros y estómagos están desnudos es bastante sensual ¿está bien? muchas gracias chevalier sama las dos deben haber estado avergonzadas ellas fácilmente visten las camisas baratas ellas dejan los mantos doblados desde que hace calor duro esta persona carne es bastante dura no de su jaja chivichan no masticarás esta si la comes de esa manera debes adelgazar esta con un cuchillo y luego comer la poch y muerde la carne con un sonido psh el hombre que parece ser el dueño del puesto que le dio el consejo la mira con asombro es esta carne de un tendón la pone en un plato y pasa esta a mí mastico esa carne en mi boca es ciertamente dura podría ser suavizada si fuese hervida en una olla a presión con algún peculiar mal olor es difícil decir que es deliciosa pero tampoco es tan mala como para hacer que vomites es un gusto delicado podría no ser del gusto del paladar de noble sama ya que esta es carne de monstruo la carne de insectos es barata después de todo y se acostumbrará a ella cuando la comas todos los días parece que aquella carne a la parrilla y la carne seca se hacen de monstruos del tipo insecto es una carne que es de color negro azabache incluso antes de asarla y es tan dura como la carne de tendón de animales en cuanto a de qué tipo de insectos que es incluso los exploradores solo llaman a esta carne de insectos o carne desde a menudo seguía a un grupo fuerte desde atrás y recogía la carne del monstruo después de que ellos terminaban de tomar los materiales a pesar de que puede convertirse en efectivo era bastante desagradable tal parece que hay una gran cantidad de exploradores que solo recogen conchas o garras que pueden convertirse en dinero de los monstruos del tipo insecto y entonces también hay exploradores que se especializan en la recolección de la carne de los restos las personas que recogen dicha carne de monstruo se llaman perdiguero de cadáver despojador y son vistos como los más bajos que extraña historia considerando que este es un buen trabajo que soporta las comidas de esta manera algunos jóvenes exploradores están exhibiendo acrobacias como danza de espada en el centro del círculo de exploradores cuando eso acabó pochi y tama vinieron al centro pochi tama tou me pregunto si alguien les incita ellas están demostrando un salto similar al que ellas habían hecho en la espalda de la mantis uom hacia tama quien saltó cinco metros por encima aplausos vienen de los alrededores nana atrapó la caída tama pochi y tama y también el espectador que abogó a los dos para realizar el salto fueron regañadas por liza desde que hicieron que el polvo ingrese sobre las comidas ellas fueron abatidas estos frijoles y papas son suaves n hay una gran cantidad de verduras incluso a pesar de que deberían ser costosas en la ciudad laberinto sin embargo estos también son carne de monstruo estas no son la parte de carne sabe estas son de los cuerpos de los monstruos del tipo planta llamados frijol caminante y papa brincadora al parecer estos frijoles y patatas fueron tomados de los monstruos el laberinto no solo es una mina sino también un rancho y una granja también probé comerlos un poco y parecía que estos frijoles y patatas son un poco diferentes a los normales el frijol tiene una corteza dura y peculiar olor a hierba hay fibras blancas que se parece a las de una naranja en su interior esa parte es un poco amarga cuando arranco esa parte y luego con una cuchara remuevo el interior y como esto este sabía igual a frijoles normales como era de esperar de noble sama usted es refinado quizás yo también debería utilizar la cuchara ops no quería lucir refinado incluso a pesar de que yo solo quería tomar el interior y probarlo obtuve una extraña admiración en su lugar la papa tiene una dulzura fina de papa y un sabor similar a la pegajosidad del taro me dijeron que la parte violeta interior de la patata es venenosa así que no debería comerla aunque parece que solo causa malestar estomacal no hay peligro para la vida el frijol caminante es una vaina de 30 centímetros de altura con brazos y piernas y hay 23 granos dentro de la vaina después de derrotarlo desde que es cuatro veces más grande que un frijol normal parece que puedes ganar un centavo a partir de 20 de ellos la papa brincadora es un extraño monstruo del tipo de patata que salta alrededor con un resorte que un kilo vale un centavo puedes obtener algo de dinero de ella un lancero de mediana edad me dijo que fácilmente podías derrotarlos con solo preparar tu lanza desde que atacan embistiendo este hombre ha estado hablando apasionadamente de liza y lanzas desde hace un tiempo ambos son monstruos del área 14 y los exploradores que han perdido la competencia por los monstruos en la primera gran área a nudo los cazan curiosamente estos dos monstruos o bien no dan experiencia en absoluto o dan extremadamente poco son monstruos sin duda ya que poseen núcleos mágicos del tamaño de un grano de arroz pero parece que hay personas que no suben de nivel a pesar de cazarlos durante un año por lo tanto me dicen la teoría de los exploradores pobres es decir obtener ingresos en esta área hasta que haya suficiente dinero para comprar equipos y entonces pasar a otra área ahora ahora chevalier sama vamos a beber con fluidez gracias pruebo la cerveza que he recibido en la taza es amarga y mala su sabor es como cerveza diluida mezclada con vinagre según él esto es un artículo lujoso todo el mundo está bebiendo esta deliciosamente la fuerza del alcohol se siente menor que el 5% ahora chevalier sama no puede beber cerveza con tal refinada manera tienes que beber está así de un trago parece que la belleza sande alas hermosas cambia cuando ella bebe licor ella habla con pasión sobre la manera de beber cerveza he prohibido a nuestros miembros beber alcohol ya que sería caótico como antes por pequeños barriles de vino y bebidas alcohólicas entre aquellos y luego el concurso rápidamente pasa poco tiempo después del inicio de la fiesta aunque los licores eran sólo cosas normales que he comprado en la tienda de licores en el camino hasta aquí fue bueno que ellos felizmente los recibieron los soldados patrullando en armaduras de cuero duro rojo llegaron sólo 3 4 horas después de la puesta del sol nos ordenaron a desalojar en voz alta debido a que existe una restricción para hacer negocios tarde por la noche en esta ciudad dado que no puedo dejarlas completamente demacradas a las hermosas y no conozco sus direcciones he decidido dejar que Liz y Nana las carguen a la mansión la habitación de invitados está vacante por lo que ellas simplemente pueden dormir regresamos a la mansión le hemos preocupado demasiado ayer lo sentimos mucho las alas hermosas se disculparon por la noche anterior mientras soportaban los dolores de cabeza debido a la resaca ellas generalmente no beben por sí mismos tan mal en el bar pero se volcaron anoche desde que ko-shin-shi estaba invitando les ofrezco pociones mágicas para la resaca y las invito a Lulu que parecía orgullosa mientras estaba tímida debido a las alabanzas era impresionante he oído en la fiesta de ayer sus fondos por el caso del tren hormiga era de dos monedas de oro para cada una parece que han pedido prestado dinero para pagarlo pero la deuda aumenta en un 30% cada 10 días y ellas serán vendidas como esclavas si no pueden pagar los intereses cada mes creo que es todo una usura pero si pienso en la alta tasa de mortalidad de los exploradores la cuales mueren en el laberinto este podría ser apropiado le ofrecía ambas hacerme cargo de sus deudas por supuesto esto no es por simpatía en pocas palabras esta es una parte de las medidas para el plan huérfanos de la ciudad laberinto arisa y yo acumulamos nuestro cerebro últimamente por este problema y llegamos a la conclusión de que la formación para los niños cargadores de equipaje que quieren convertirse en exploradores en el laberinto para convertirse en exploradores de pleno derecho es la más rápida ellos deberían ser capaces de mantenerse a sí mismos una vez que alcancen niveles hasta un cierto punto y si ellos quieren estabilidad yo podría referirlos para convertirse en soldados o subordinados del varón uno en su territorio los ex niños cargadores de equipaje que se hayan convertido en exploradores en pleno derecho pueden criar a los niños de la próxima generación y convertirse en un bucle agradable el problema con la crianza es que si sigue nuestro régimen de entrenamiento ellos van a subir de nivel sin siquiera tener los conocimientos mínimos como resultado crecerían arrogantes descuidados y pensando que no van a morir entonces oí la historia de sus deudas cuando yo estaba buscando profesores por lo que les examinando estas chicas deben estar calificadas debido a que han pasado por dificultades como exploradores estas dos deben ser suficientemente para el entretiempo pero desde que los tres beaskins del caso del tren hormiga también deben estar sufriendo por la tasa de interés vamos a pensar en el aumento del personal pronto no puedo guiar a Arisa y las demás por los próximos dos días durante ese periodo voy a pedir a todas entrenar a estas dos capítulo 10 25 exploradores segunda parte lisa entonces nos vamos informo al maestro así y luego dejo la mansión atrás maestro va a asistir al banquete del bizcón de sama y lulu ha prometido enseñar a los niños cómo cocinar y leer así que ellos van a permanecer aquí esta vez hay dos exploradoras y una higiena en los lugares del maestro y lulu aunque ellas son solo tan fuerte como soldados normales se les ha dado un juego completo de armaduras de corazas de hormigas espadas de una mano y escudos por el maestro ellas deberían estar bien luchando contra enemigos ligeramente superiores en nivel entonces durante el tiempo que chevalier sama no esté aquí la líder es nana san cierto quien está a cargo del mando del combate es liza quien hace juicios durante las situaciones complejas es arisa así informo es así por favor cuide de mi liza san asiento con la cabeza en respuesta airuna quien me habla socialmente su manera de hablar suena un poco como un hombre entonces arisa qué tipo de lugar es el área 11 donde vamos hoy vamos a ir al área 11 ese es el plan hay algún problema la mujer de cabello negro llamada gen cortó entre mi conversación con arisa de acuerdo con arisa ella parece ser hermosa el área 11 es un lugar lleno de molestos monstruos como saltamontes cornudos o abejas cabeza de roca no es así eso es correcto usted sabe esas cosas esto es porque ese lugar es famoso en un mal sentido hay un montón de monstruos en la zona por lo que exploradores desesperados que consiguen tener su presa arrebatada a veces van allí pero la mayoría son asesinados o sufren lesiones más allá de recuperación y se cornudos y abejas cabeza de roca son ciertamente difíciles pero son fáciles de manejar desde que ellos se dirigen directamente hacia uno es realmente así supongo que es fácil para las personas que derrotaron a esa gigante mantis cazadora eso es correcto si vas a viajar en un barco grande salta de bordo ahora Arisa es la persona adecuada para limpiar la ansiedad de este grupo después de todo aún así me pregunto de dónde Arisa obtuvo información sobre saltamontes cornudos y abejas cabeza de roca ella debe haberla oído del maestro no es así ahora liza san no hemos comprando aceite para linternas de mano no hay necesidad el interior del laberinto es lo suficientemente brillante como para no ser un problema durante las batallas de todos modos y mía puede utilizar su magia para iluminar los lugares sin un monumento de señal además también tenemos gotas de luz podemos pasar por el gremio por un momento me gustaría reponer un cuentos para hemos casía desde que nos hemos quedado sin esto que es innecesario mía también puede usar magia curativa y vamos a darle algunas medicinas mágicas una vez que entramos en el laberinto de que mi propio sentido del dinero ha sido nublado mientras asentía hacia ella he estado usando estas fácilmente desde que el maestro nos las ha dado fácilmente pero siento que tengo que ser económica sobre ellas su vida es más importante sabe nuestro maestro realmente les disgusta si alguien que él conoce se hace daño por eso no pienso que debas ahorrarlas de acuerdo Arisa aconseja mientras envía su línea de visión hacia mí con los ojos vueltos hacia arriba como si ella hubiese leído mi mente es correcto nuestro maestro es tal clase de persona que hay de piedras luminiscentes o bolas de humo y bolas de destello m n tenemos las dos últimas del maestro pero que hace la piedra luminiscente arrojas ellas en las uniones del laberinto a pesar de desde que somos usualmente bendecidas por la perfecta guía del maestro nunca dejamos rastros detrás sin embargo este parece ser un elemento útil compramos el artículo en el gremio y lo ponemos en la bolsa mágica bolsa sostenedora que el maestro nos ha confiado el maestro nos ha advertido que no utilicemos nuestra bolsa mágica en público ¿eh? ¿tiene liza sean la habilidad como era de esperar de personas empleadas por noble sama estas dos son un poco ruidosa ¿no es cierto? por favor siga a los ejemplos de pochi y tama las dos están siendo cargadas por los brazos de nana colgando en silencio están viniendo cuatro abejas cabeza de roca ustedes abejas obreras no son buenas solo porque son sólidas así de claro las abejas cabeza de roca se apresuran hacia nana quien ha dispuesto su gran escudo estas abejas cabeza de roca son monstruos que poseen cabezas tan robustas como las piedras el maestro no está aquí hoy así que no puedo utilizar imprudentemente filo mágico vamos a ir sobre ellos firmemente esto no es debido a la provocación de nana pochi y tama eviten atacar las cabezas duras y apunten al espacio entre sus cuellos hay hay roger nano de su me muevo hacia el costado de la abeja voladora con movimiento parpadeante y empujó mi lanza en el espacio entre su concha similar a una roca al parecer es un monstruo frágil la cabeza se separa de su cuerpo con un solo golpe pochi y tama las habían derrotado sin problemas también nana no mates a ese arrójalo hacia el suelo entendido nana bloquea a este último con su gran escudo y entonces bloquea este arrojándolo al suelo siguiendo las instrucciones de arisa iruna y jena ataquen esa abeja cabeza de roca aquello está bien la espada será astillada si ataco de esa manera sabes está bien simplemente golpé la usted puede romper una o dos segunda instrucción en cuanto a la abeja nana ha pegado sus alas en el suelo con su espada mágica los dos blanden su espada con débiles posturas pero éstas no alcanzan permitámosle a nana enseñarles la manera de blandir una espada un poco más tarde enemigos de nivel 10 son realmente débiles no lo son no no esa conclusión es extraña eso es correcto incluso un caballero en armadura de cuerpo completo sufriría un gran daño si él fuese embestido por este monstruo ese caballero no debe tener suficientes agallas seguramente ustedes dos me oyen cuando hay varios enemigos vengan exterminen el último enemigo que dejemos como hace un momento ambas ataquen al enemigo que nana tiene inmovilizado e está bien eso me siento culpable como si fuera un que era por el bien del aumento de sus niveles ella aceptó de mala gana esto este tipo de alto orgullo de un guerrero es agradable no es así por cierto puedo preguntar algo que es ese lanzamiento de piedras de un cargador de equipaje sabes que todos los años durante el festival de la cosecha un gran número de niños de los pueblos y ciudades alrededor de hay algunos cargadores de equipaje que en secreto lanzan una piedra al monstruo que los exploradores han desesperadamente derrotado y elevan su nivel ese tipo de acto es llamado lanzamiento de piedras de cargadores de equipaje si un cargador de equipaje hace tal cosa incluso una sola vez el barra ella no será contratado por los exploradores nunca más ya veo debe ser como arrebatar ello desde que habíamos recibido el permiso del maestro para eso personas parásitos existen en cualquier mundo pero nuestro objetivo esta vez es aumentar el nivel de ambas así que manténganse atacando está bien si lo entiendo muy agradecida vamos a trabajar duro para así poder llegar a ser rápidamente útiles ahora bien el tiempo para conversar debería acabar pronto Tama ha regresado desde el otro lado del pretendiendo ser el líder solo porque tienes un cuerno que ridículo solo hay monstruo de esta vez no parece que vaya a tener mi turno pero estoy vigilando los alrededores para prevenir que Arisa y Mía sufran un ataque Tama se desliza por entre las piernas de Nana el saltamonte escornudo vigorosamente embiste con todo su cuerpo sobre el gran escudo de Nana pero parecía que fue ataque de las grandes hoces de la mantis cazadora este tipo de resultado no es sorprendente en lo más mínimo de ninguna manera debería ser capaz de penetrar una placa de hierro sabes oh dios eso es un gran escudo ustedes dos mueve sus manos antes que sus bocas y entendido el saltamonte escornudo es incluso más suave que la abeja cabeza de roca de antes las liza san vamos a llegar tarde para la cena si no regresamos pronto eso es un serio problema que lamentable ya casi habíamos derrotados 100 monstruos solo quedan tres más estómago hambriento sino no de su hamburguesa sensei está esperando no de su es filete de hamburguesa esta noche este es un poco insatisfactorio dado que no se puede masticar la textura pero lulu también debería estar haciendo bistec dejando a un lado el sabor masticar la carne de monstruo que comimos ayer fue bastante excepcional me pregunto si la carne de estos monstruos también es así iruna y jena estos son monstruos comestibles un el cuerno y la cabeza de roca deben ser comestibles el cuerpo del cabeza de roca se dice que es dulce y sabroso aunque no podemos traerlo de vuelta alguien ya veo es sabroso les dejo mi lanza a nana y luego remuevo las corazas de roca de las abejas cabeza de roca utilizando el cuchillo para desmantelar situado en mi cintura alineo la carne de abejas cabeza de roca en una tela para traerla al hogar pochi y tamac también traen y alinean un cuerpo de carne cada uno estas chicas tienen que haber sido fascinadas por la charla hace un momento cuando pochi vio que tamac también estaba trayendo la carne del saltamontes cornudo ella también fue a traer carne en apuro pero la capturé de su nuca deteniéndola vamos a tener solo esta gran cantidad hoy hey arisa y las demás siempre luchan esta gran cantidad de series de batallas como era de esperar monstruos eso es correcto su cuerpo no será capaz de soportarlo si siempre luchas a este ritmo siento que las luchas con los enemigos de mayor nivel que hacemos habitualmente son difíciles también pero no hay necesidad de decirles la verdad y hacerlas de caer nos dieron 4 monedas de oro por la carne de las abejas de roca la cual fue vendida por un buen no hubo notificación de compra por los cuernos del saltamontes cornudo pero parece que pueden ser vendidos por varias monedas grandes de cobre cada uno si negocia bien en las tiendas de armas iba a vender toda la carne de las abejas cabeza de roca pero decidí llevar algo de la carne del monstruo como un recuerdo para el maestro tuvimos que pagar el impuesto por transportar la carne de abejas cabeza de roca y los cuernos del saltamontes cornudo pero juzgando que arisa no se quejó de eso la suma probablemente era correcta según lo ordenado por el maestro nos dividimos el ingreso de acuerdo al número de personas incluyendo a las dos chicas arisa calcula la cantidad de dinero todavía soy mala calculando incluso ahora debería estar bien dividir la porción de los cuernos del saltamontes cornudo después de que los hayamos vendido al principio ambas rehusaron dividir el ingreso dado que pensaban que solo estaban siendo una carga pero adisa les dijo que era la orden del maestro y ellas se vieron obligados a recibirlo es increíble la obtención de esta cantidad por entrar al laberinto por solo medio día si ganar la mitad de una moneda de oro para cada una de nosotras es como un sueño les digo a las dos que parece como si fuesen a crecerles alas y volar sobre el plan para mañana vamos a cazar con el mismo ritmo mañana así coman una buena comida y tengan un buen descanso hoy mañana también de esa manera uh iruna me pregunto si podremos regresar a la ciudad laberinto mañana de de las dos ansiosas chicas a risa para consolarlas vamos a ir a casa rápidamente la comida de lulu están esperando capítulo 10 26 cena y conexiones personales primera parte encantado de conocerle chevalier pendragon sama soy oguso a cargo de un negocio de comercio entre la capital real y la ciudad laberinto oguso no solo se ocupa de los artículos lujosos sino también libros y revistas de la capital real puedes pedir a esta persona si desea buscar cosas relacionadas con ingredientes y libros el bizcón de shimen me presenta de varios de sus amigos nobles y comerciantes contratados durante su banquete los nobles que están relacionados con los nobles de la capital del ducado poseen razonable influencia en la ciudad laberinto el comerciante contratado se jacta lleno de confianza que incluso ellos pueden manejar misiones urgentes desde que tienen múltiples empleados que posee caja de objeto y carros golem si ocasionalmente me abastezco de diversos bienes de él incluso si utilizo algunas cosas raras las personas a mi alrededor probablemente supongan desde donde obtuve estas desde lo que he visto en la capital del ducado hay dos tipos de carruajes golem uno el cual posee caballos golem tirando del carruaje y otro en el cual el carruaje en sí mismo es el golem sus carruajes parecen ser del último tipo oh carruaje golem si mi carruaje es el golem en si así que somos imperturbables incluso si los monstruos o los ladrones nos atacan eso es increíble hay una gran cantidad de personas la cuales viajan en carruajes golem en la capital real o si si quien está complacido por mi interés me habla acerca de varias cosas vamos a ver no son algo raro para nobles superiores y los ricos sin embargo la parte central rara vez aparece en el mercado ya que es algo que fue creada durante la era del antepasado rey y carruaje privado pero ellos hacen que sus alumnos operen el transporte desde que a los magos no les gusta tener su poder mágico agotado por alguna razón o si pone una pausa in natural allí uno de los oyentes un joven que era el primo o sobrino del barón so que el quien estaba bien informado sobre ese asunto entró en la conversación usted conoce que una ruina fue descubierta hace cinco años en el condado Kirik cierto como era de esperar de Sir Sokel tiene un amplio conocimiento chevalier pendragón como usted sabe varios motores que son llamados corazón de golem fueron encontrados en la ruina que Sir Sokel ha mencionado el conde Kirik ha presentado esos corazones a la familia real y cada año uno de ellos es otorgado a un noble que ha realizado grandes acciones meritorias o si probablemente deliberadamente no hablo acerca del asunto del condado Kirik así de esa forma Sir Sokel fácilmente podría unirse a la conversación me gustaría aprender este tipo de cosas sin embargo he oído algunas cosas buenas yo iba a tener armaduras vivientes custodiando la mansión en la superficie casi había causado una conmoción eso es increíble ese tipo de ruinas son menudo descubiertas el descubrimiento ruinas es realmente raro la ruina que fue descubierta antes de ésta se encuentra en las montañas del condado Zetsu pero esa es una historia de hace 30 años parece que será mejor mantener la ruina submarina que he encontrado recientemente como un secreto al parecer el motor aerodinámico que fue vendido en la él estaba siendo evasivo con la parte afiliación desconocida no parece que sea realmente desconocida el banquete había terminado sin ningún desastre pero fui llamado por mayordomo san cuando iba a montar el carruaje y luego fui a la sala privada del bizcón de shimen no lamento por lulu pero ella va a tener que esperar en el carruaje un poco más estoy ligeramente preocupado pero no parece haber ninguna persona que vaya a hacer un movimiento estúpido en lulu ms mi teruna me dijo que lulu era famoso entre los sirvientes de los nobles como la criada armada que habían derrotado a un gran hombre en el gremio este chevalier pendragón lamento llamarte de nuevo el bizcón de llega al punto principal después de un par de palabras de disculpa está familiarizado con el virrey de esta ciudad laberinto si nos hemos visto un poco en la ciudad mercantil a juzgar por la manera en que hablas acerca de ello tal parece que hubo cierto problema ese hombre era originalmente el heredero de la casa de un varón que era una familia de la rama de la casa del marqués as sin en yo ya tenía la información que el vizconde me dijo del memo de toruma sin embargo he añadido varias otras anotaciones en las partes bien conocidas parece que el virrey sucedió como marqués al casarse con la marqués a quien tenía el derecho por lo tanto él no podía mantener una amante y se volvió hacia los hombres y ahogo en los juegos de azar su reciente favorito parece estar luchando por otra parte me sorprendió escuchar que incluso expresivamente preparo el director de escena para animar la matanza como tal el marqués asinen desea dinero para hacer lo que él quiera aquel que le está proporcionando ese efectivo es su seguidor baronet yuker y ya veo es por eso que le gusta soborno debido a la compensación por proporcionarle fondos parece que el marqués asinen ha permitido que el baronet yukeri tenga el monopolio de las medicinas mágicas y las ventas de las herramientas mágicas en la ciudad laberinto exceptuando el gremio de exploradores por supuesto él no puede restringir a las personas que traen esas cosas desde afuera dado que es bajo el mando imperial del rey pero dado que se necesita el permiso del virrey para abrir tiendas de magia y tiendas de alquimia él es capaz de cerrar los negocios rivales al parecer él no puede restringir las ventas a pequeña escala de puestos de venta y similares pero si esos puestos de ventas empiezan a tener pendientes sus aspirantes a subordinados exploradores vendrán a ellos con el uso de la fuerza ten cuidado del baronet yukeri él es un hombre que haría cualquier cosa por ganar dinero y elevar su casa parece que él está haciendo lo que se le plazca en esta ciudad laberinto desde que cuenta con el respaldo del marqués as inen no quiero ni imaginar que alguien talentoso como tú sea afectado por este tipo de hombre ese hombre ya debería saber que eres mi conocido probablemente no iniciará una pelea pero cuidado para al menos prevenir que el baronet yuqueri coma mi cocina dejo la casa del vizconde después de prometer volver a reunirnos en la conferencia del reino en primavera estaba ligeramente sorprendido de que hubiese un hombre cerca del carruaje donde lulu estaba esperando pero al parecer él es el hermano mayor de ms miteruna parece que él estaba preguntando por el estado actual de ms miteruna a lulu le di las gracias dado que él parecía habernos dado varias cosas oe contramedidas para el baronet si él es una persona que probablemente nos llevará a enredarnos en algunas cosas molestas en esta ciudad n sin embargo pienso que simplemente podemos dejar a tal subalterno solo consulto a arisa que está a lado sobre mi cama cada una tiene su propio espacio en esta mansión pero por alguna razón ellas siempre se reúnen en mi habitación por la noche mientras habla confiscó el bastón de caramelo que arisa ha escondido en su espalda incluso a pesar de que yo le he advertido no comer antes de dormir pochi y las demás se aferran en las lágrimas a lulu en el otro costado de la cama ellas fervientemente se quejan de la forma en que regresaban a casa esperando el prometido filete de hamburguesa sin embargo lulu no se encontraba en ningún lugar y había el menú simplista que ms mi teruna preparó en su lugar me disculpe con pochi y las demás junto con lulu desde que fui yo a que le hizo a lulu trabajar como cochero le digo a arisa el contenido de la conversación que he tenido con el vizcón de shimen fúben él es la persona que está controlando los medicamentos y herramientas mágicas si él es esa persona tiene la peor reputación entre los exploradores sabes imaginaba que podría ser así él es la razón por la que es difícil conseguir medicinas mágicas las cuales son sus salvavidas cuando hay tan pocos magos ¿Por buenas herramientas mágicas y medicinas mágicas ¿Verdad? Que beligerante chico ¿Qué quieres decir por destruir? ¿No sería una molestia si soy marcado? Es por eso que te disfrazaras no como Chevalier Pendragon sino como el misterioso comerciante en ropas negras Botakuru o algo así ese nombre es incorrecto estás declarándote como alguien codicioso con ese nombre sin embargo podría ser una buena idea disfrazarme usar el nombre Kuro y abrir una tienda de herramienta mágica y si popularizo aeronaves y carruajes autopropulsados como Kuro no voy a ser sospechoso incluso si los tengo vamos a pensar sobre esta idea un poco me tumbo sobre la cama y creo una nueva nota en la pestaña memo en el menú decido detallar las ventajas y desventajas de esa idea y examinarlas he estado cubierto de pequeñas niñas cuando regresen en mí mismo pero ignore esto desde que es lo mismo de siempre por la tarde he venido a la mansión del marquesa sinem para asistir a la fiesta del té todo el mundo además de lulu quien está a cargo del carruaje actualmente está aumentando su nivel con iruna higena en laberinto ahí está la marquesa como uno de los miembros de la fiesta del té por supuesto y comenzando con la esposa del hermano menor del conde aqua quien conocí ayer hay esposas e hijas de nobles la mayoría de ellas están casadas solo las dos hijas de la marquesa y la hija del viz conde goa quien posee más de 20 años de edad no se encuentran casadas las hijas de la marquesa son gorditas y casi regordetas ellas parecen que necesitarán sirvientes para empujarlas dentro del carruaje cuando ellas montan uno el otro miembro digno de mención es la esposa del varón yukeri a diferencia de su marido la atmósfera de la esposa es como una chica desafortunada si ella no fuese obesa y alrededor por alguna razón la princesa coleta doble con forma de taladro no asiste tal parece que no se encuentra bien aunque aquello no parece como si fuese de la princesa enérgica en absoluto el segundo hijo rechoncho de la pareja marqués tampoco viene pero independiente de eso mi es esta la tan llamada castellá es incluso más delicioso que el hot cac en la capital real no es así madre yo quiero comer más el castellá es popular llegar al extremo de preparar el té verde ha valido la pena y quien luce incluso más orgullosa que mi es la marquesa ella orgullosamente se llama a sí misma como la primera que introdujo el castellá esto habría sido una buena fiesta de té si hubiese terminado como estaba no parece que va a ser así tiene el artículo necesario para la misión que acabas de tomar desde que se necesita tiempo para viajar en los mo siento que es mejor recoger el artículo antes de tomar la misión justo cuando la fiesta de te estaba a punto terminar el marqués asino en quien estaba de buen humor apareció hola a todos supongo que el de allá es chevalier pendragón dono no es así es mi problema con él es trivial este se originó a partir de un carruaje que se había puesto delante en su carruaje durante la entrada a la ciudad mercantil me hicieron convertirme en el árbitro en el duelo entre un noble anciano de menor rango el cual bloqueó su carruaje y el marqués el resultado fue una completa victoria del representante del marqués pero él no apartó su espada incluso después de que yo había anunciado al ganador y el noble anciano iba a ser asesinado si esto se mantenía así que lo detuve el marqués tenía la intención de derramar la sangre de su compañero noble en primer lugar y él parecía mantener rencor hacia mí quien había obstaculizado esto la persona que estaba en tal problema con él vino portando la costosa estatua de oro de una mujer desnuda como un presente desde su punto de vista probablemente luzco como un noble de menor rango que vino a disculparse mientras intentaba ganar su favor después de ligeramente aclarar su garganta él regreso a la cara sonriente como cuando entró en la habitación y regreso mi saludo lamento mi ausencia el otro día incluso después de que hayas expresamente venido ciertamente he recibido tu objeto amablemente preparado fue todo un artículo es un honor podría haber sido mejor si esta era una estatua de hombre desnudo en lugar de la mujer desnuda pero esta probablemente se convertiría en dinero de todos modos por cierto chevalier tengo un plan para crear un estadio para las carreras de ratas fuera de la ciudad laberinto ¿por es bastante interesante nunca he oído hablar de las carreras de ratas ¿son algo así como las carreras de caballos? estoy interesado no en el sentido de invertir en una pero me temo que muchas personas se va a arruinar si este juego se extiende en un lugar como esta ciudad laberinto antes de que pudiera dar ese consejo al marqués la marquesa lo reganó mantener la charla de hombres para más adelante ahora es el momento de disfrutar el té y los divertidos rumores m mi amor reter por favor no estés tan enojada chevalier pendragón vamos a hablar acerca de la inversión más adelante él dejó la habitación sin terminar sus palabras sus trabajos deben haberse acumulado desde que él ha estado faltando a su deber oficial por un mes y fui llamado por el sirviente de la marquesa y guiado a un diferente salón del que había estado justo antes la marquesa y la esposa del varón yukeli están ahí oses no tienes algo que preguntarle a sir pendragón pero la marquesa empujó la vacilante oses san la esposa del varón yukeli al parecer ella es una prima de la marquesa oses san estaba realmente dudando en hablar pero ella empezó a hablar poco a poco debido a que la marquesa que estaba junto a ella presionó su espalda ella comenzó y dejó de hablar y cuando ella fue capaz de hablar sin problemas era como esto sir pendragón ha estado viajando por diferentes regiones cierto está familiarizado con el agua de vida el agua de vida que conozco es una especie de licor pero qué tipo de cosas usted está buscando después de ampliar sus ojos debido a mis palabras ella comenzó a hablar del agua de vida con los ojos mirando hacia abajo esta no es un licor es una milagrosa medicina que funciona para todas las enfermedades hemos preguntado a un experto conocido acerca de ella pero solo conseguimos problemáticas historia como que esta agua brota de un árbol espiritual que alcanza el cielo o el agua proviene de la piedra filosofal derretida no posee el conocimiento chevalier sabe algo al respecto la marquesa complementa la historia quizás ella estaba irritada por os es san busqué los materiales en el almacenamiento pero no había ningún objeto aplicable sin embargo tengo algunas ideas acerca de árbol espiritual que alcanza el cielo o pediré que me presenten a su experto conocido la próxima vez he encontrado varias recetas de medicamentos que funcionan para todas las enfermedades pero ninguna de ellas necesita materiales del árbol del mundo o la piedra filosofal como era de esperar el lugar de orígen es demasiado peligroso si yo fuese a proporcionarles la misma lo siento pero nunca he oído tal medicina milagrosa anteriormente si solo conociera qué tipo de enfermedades alguna vez has oído hablar de la enfermedad goblin es una enfermedad misteriosa que solo se propaga entre los nobles y los ricos comerciantes miro los libros en almacenamiento con la barra de búsqueda en el menú mientras escuchaba la conversación hay algunos detalles acerca de la enfermedad goblin en los libros de alquimia que he adquirido en la capital del ducado la mayoría es justo como la señora ha mencionado parece ser una enfermedad incurable ante la cual todos los pociones mágicas curativas son ineficaces sin embargo esta no parece ser una enfermedad mortal a pesar de que es incurable parece que no puedes dejar a la persona afectada por sí sola desde que ellas quedan postradas sin embargo hay un cierto documento que describe que ellos se pueden curar si se les da una gran cantidad de verduras frescas está escrito que es solo una opinión sin fundamento falso pero si esta enfermedad proviene de la deficiencia de vitamina es posible que la persona afectada puede ser curada si comen una gran cantidad de verduras frescas ambas están siendo evasivas al respecto pero probablemente es el enfermizo hijo Dios es hable acerca de comer una gran cantidad de verduras yo les puedo fabricar el medicamento milagroso para conseguir que estén en deuda conmigo pero no me gusta utilizar a un niño enfermo así que les dije la siguiente mejor solución puede ser curada con ese tipo de cosas o se san parecían haber decidido probarlo mientras todavía estaba medio convencida también hice una promesa a preguntar a mis conocidos en la capital del ducado si podían obtener una botella de la medicina milagrosa el hijo probablemente será curado simplemente con la dieta pero vamos a hacer uso de esto ante una posibilidad improbable una criada san entró apresuradamente en la habitación cuando estaba decidiendo el tiempo para dejar mi asiento después de que la charla había terminado por supuesto que esto no era porque A pesar de que la marquesa parecía disgustada ella solo le pidió regresar después de ligeramente reprenderla tal vez porque no quería regañar a un sirviente delante de un invitado eh esto herits sama tampoco está en su habitación eso no puede ser para herits no estar en su habitación pienso que hay algo malo en esa sorpresa reconociendo a su propio hijo como un ikikomori es un poco cruel abro el mapa e intento buscar a la princesa y al gordito kun pero ellos no parecen estar en la ciudad laberinto su alteza la princesa anhelaba ser una exploradora quizás ella ha entrado en el laberinto al responder mis palabras con eso no puede ser la marquesa parecía haber llegado a la misma conclusión dio instrucciones a la criada para ir al gremio de exploradores pensé en buscar a ambos en el laberinto con el mapa pero infortunadamente no pude seguirles la pista desde que yo no los había marcado el mapa es suficientemente bueno como para ser casi omnipotente pero en realidad tiene algunas limitaciones una vez que una persona ha aparecido en la lista del mapa su información será actualizada en tiempo real siempre y cuando no salgo fuera del mapa esto se realiza automáticamente cada vez que navego por el mapa incluso si no estoy en ese mapa sin embargo cuando yo estoy en el mismo mapa si alguien va y luego regresa ellos mostrarán en la lista de nuevo pero cuando no estoy en el mapa cuando esto sucede ellos nos mostrarán en la lista la única excepción es con una marca puedo señalar la posición de las personas que están marcadas siempre y cuando se encuentren en un mapa que he conocido durante el estado inicial del juego solo podías marcar una persona y este puede añadir hasta la saciedad comprando artículos premium tal parece estar en modo de depuración en mi caso ya que el número de marcas no está limitado no es del todo pero comprobar el mapa va a ser difícil si marco sin pensar a demasiadas personas así que solo marco a amigos cercanos y personas importantes es por eso que no se conocen las ubicaciones actuales de las dos personas no sé si están en el laberinto o fuera de la ciudad pero pienso que ambos no tienen ninguna razón para salir fuera de la cuidad así que muy probablemente se encuentran en el laberinto la marquesa de que eso era justo lo que quería justo en ese momento recibo una urgente comunicación de arisa quien está en una excursión en el laberinto después de algunas respuestas como si estuviéramos usando un teléfono como siempre ella se dirigió al asunto hemos salvado algunos jóvenes nobles que fueron atacados por un grupo de personas similares a ladrones perdidos pero ellos no pueden levantarse debido al choque del ataque que vieron por lo que puedes conseguir algunos soldados y recogernos si todavía estás en la mansión de la marquesa terminar justo cuando acaba de aceptar este trabajo es demasiado rápido tal parece que la princesa y el segundo hijo del marqués se encuentran entre los jóvenes nobles corté la comunicación después de decirle a arisa que nos reuniríamos con ellas de acuerdo con arisa había siete jóvenes nobles incluyendo a la princesa y gordito kun por lo que pedí prestado diez soldados del virrey a la marquesa y fui hacia el laberinto originalmente deberíamos haber pedido el permiso del marqués pero no pudimos comunicarnos con él ya que parece que se ha ido a alguna parte cuando busco en el mapa él está en una mansión que está situado en principal es la vigilancia de la ciudad así que n nosotros raramente entramos en el laberinto está bien dejen la lucha a mí ya está criada aquí así que no se preocupen el capitán tartanudeaba sobre sus palabras desde que los soldados estaban corriendo detrás del carruaje no estamos yendo realmente rápido deben carecer de ejercicio a pesar de que hubo un pequeño problema en la entrada del debido a las placas de hierro rojo que lulu y yo tenemos actualice inmediatamente el mapa una vez que entramos en el laberinto arisa y las demás parecen estar en el área 11 contacte a arisa con la magia teléfono ellas no sólo están con los jóvenes nobles a quienes han salvado sino también con los 20 ladrones perdidos que ellas han aprehendido actualmente están siendo atacadas por 50 ladrones perdidos que están tratando de liberar esos cautivos si que ellas están manteniéndolos en una pequeña habitación delante de un pasaje uso un pequeño espejo de mano que lulu ha tomado de su bolsa mágica e invocar la magia señal como un seduelo otras personas probablemente lo vean como un objeto mágico del tipo comunicación después de hablar con lulu en capitán san he recibido un contacto de nuestras compañeras ellas han visto una mujer con ropa similares a la princesa en el área 11 ellas han ido inmediatamente al lugar del descubrimiento nosotros deberíamos también ir allí uno de los soldados gritó esa área es la asesina de caballero pero el capitán san les convenció en voz baja de permanecer en silencio por lo que comenzaron a moverse siento que él luce claro me pregunto si él está bien estoy avanzando por el corredor mientras trato rápidamente con los monstruos que nos encontramos usando piedras en el suelo y mi espada de las hadas solo me muevo a velocidad de avance lento pero los soldados se están quedando atrás debido a que incluso Lulu sigue conmigo a lo largo del camino apropiadamente ellos deben estar avergonzados como soldados cuando hemos pasado a través de la primera división les anuncio una información para encenderlos después de pretender utilizar el aparato mágico de comunicación capitán san he recibido una comunicación de mis compañeros ellas parecían haber protegido de forma segura a la princesa sin embargo ellas se encuentran bajo fuertes ataques de los ladrones perdidos eso es horrible vamos a prisa dejo que los soldados que han quedado sin aliento beber una medicina mágica de recuperación de energía y luego nosotros recomenzamos nuestro avance nota del autor este no es el punto de vista de satou capítulo 10 28 princesa y ladrones perdidos estoy aburrida enoja incluso a pesar de que he venido a la ciudad laberinto y todo no se me permite salir de la mansión del virrey incluso una vez esto no es lo que se prometió si no consigo volverme más fuerte derrotando a los monstruos dentro del laberinto no podré convertirme la compañera del héroe pero incluso si voy sola seguramente no seré rival para los monstruos me quedo mirando la daga con la cresta de la familia noroku y exhalo un profundo suspiro si sufrió un esguince en el segundo día de mi entrenamiento de espada y ni siquiera podía crear una chispa después de continuamente entrenar mi magia durante dos años las únicas cosas de las que puedo estar orgullosa son los bordados y encajes cuando estaba caminando en el único lugar que podía hacerlo libremente el patio escuche las voces de niños en el cenador más allá de los matorrales wow esa es realmente la placa de bronce jeans eres increíble hiciste que tu primo quien posee una placa de hierro rojo al cual habías mencionado antes te llevará con él sí como el hijo mayor de la familia de un conde pienso que tener al menos la placa de bronce es necesario un joven con cabello corto de color marrón claro quien luce un poco cruel orgullosamente responde a los dos chicos que están presionando sobre él el rechoncho de cabello negro debe ser el cuarto hijo del varón larupod peison dono y el de aspecto ligeramente inteligente de cabello corto y rubio debe ser el tercer hijo del bizcón de goad dirun dono el segundo hijo del marqués geritz dono y su seguidor el segundo hijo del varón no toque lulam dono no parece como si ellos encontraran esto interesante ellos hablan venenosamente fu fun debe haber lanzado piedras detrás de tu primo de todas formas verdad cierto cierto no hay manera de que puedas derrotar a los monstruos cuando nunca has ganado contra merían con la espada cuando la hija mayor de varonet yukeli merían oyó eso ella sacó rápidamente su espada y la puso en la punta de la nariz del hulam dono estás diciendo que mi espada no puede competir en contra de monstruos n no es eso no quise decir eso así que por favor aparta tu espada no deberías haber dicho tal comentario descuidado si va a rogar con la cara apretada de esa manera o es solo como los amigos actúan entre sí estoy un poco envidiosa no después de escuchar sus divertidas conversaciones sintiéndome envidiosa aparentemente ellos han decidido ir al laberinto solo entre ellos entonces voy a recoger a todos con un carruaje por la mañana así que cada uno espere portando las armas y armaduras que usarán está bien por favor tenga cuidado de no ser descubiertos por su familia voy a preparar todo aparte de sus armaduras y armas por lo experimentado jeans dono entonces puedes escapar de los monstruos cuando te hayan rodeado sin una bola de humo y una bola de destello está bien no hay ninguna manera que nosotros vayamos a dar la espalda a los monstruos con esta cantidad de guerreros exactamente nosotros también tenemos dirun el mago dirun puede usar su magia de viento para crear un camino entre los monstruos si todo el mundo él bajó esto a una moneda de plata por cada uno exhalando he oído eso no japé princesa por favor llévenme con ustedes no pude contener esta sensación y saltó enfrente de todos jerit dono jeans dono por favor no japé pregunto con los ojos llorosos mientras inclino mi cabeza lindamente esto habría sido el golpe final si este hubiese sido justo como mi padre el rey ellos concedieron mi deseo con sus caras enrojecidas no me siento bien no no necesito el desayuno hoy déjame estar sola hasta el mediodía mi hermana adoptiva quien se había criado junto conmigo desde que nacimos inmediatamente vio a través de mi estado de enfermedad pero fue bueno que ella lo interpretó como que quería que quedarme durmiendo princesa y cabezas salen del mismo lugar no me puedo moverme enoja no pensé que iba a enfrentarse a un desafío incluso antes de entrar en el laberinto realmente la ciudad laberinto que aterradora ciudad nanoja después de que meriandono me ayudó a poner en la gruesa ropa para cabalgar que ella había traído y me puse el manto delgado inmediatamente siento como si me hubiese convertido en una exploradora mi corazón está lleno de júbilo esto está completo cuando me coloco la simple máscara blanca que ella me ha dado la cual cubre la mitad de mi cara como es realmente se adapta a ti entonces vámonos uno hacia el laberinto me gustaría registrarlos como exploradores un será por el registro especial no por el general por favor james no es el recepcionista se retorcía tal vez ella está cansada entonces por favor sus nombres misterioso noble geritz tormenta negra peison espada fuerte lulam seguidor del héroe mi tía porque dirundono y meriandono no continuaron dando su nombre después de mí y todos los demás cuando miré hacia atrás ellos dan su nombre mientras suspiraban porque no ellos entregan su apodo si entonces por favor tomar estas placas de madera necesitan una explicación es innecesario jinsdono distribuye las placas de madera que habían sido entregadas por la representante un porque mis labios se están aflojando no no pensé que iba a ser tan feliz solo por este trozo de madera quiero bailar pero sería una desgracia de princesa de noro si yo no puedo mantener la calma aquí cuando levanté mi vista un dono y meri and dono no están exceptos de esto no ja no hay ningún enemigo por aquí realmente nosotros solo hemos encontrado a otros exploradores de vez en cuando donde están los monstruos no puedo hacer nada sobre ello incluso si ustedes se quejan ante mí la competición por la caza de monstruos es furiosa en la primera zona después de todo cuando vine aquí antes he borra ellos dejan salir su descontento por el hecho de haber sido traicionados por el laberinto después de conseguir ser entusiasmados por el allins don onoja entonces vamos a esa área 11 sin embargo he oído que esa área 11 es una zona peligrosa que posee un infame monstruo llamado asesino de caballeros por eso nos detendremos en el borde cierto yo a cortar asesinos de caballeros con mi magia si ellos vienen voy a perforarlos con mi estoque antes de que eso suceda asesino de caballeros hay un monstruo que puede derrotar a grandes hombres con armadura metálica la cual cubre por completo sus cuerpos este debe ser un monstruo gigantesco todo el mundo es confiable en hoja como era de esperar de los jóvenes nobles que han estado estudiando un monstruo algunos exploradores de aspecto joven con ropa en mal estado están desesperadamente atacándolos no hay monstruos restantes shesh esos plebellos son vulgares es justo como dijo herit sama debo prestar mi mano para ellos no puedes hacerlo luan arrebatar monstruos con los que otros exploradores están luchando en el interior del laberinto es una violación seria a la etiqueta si haces tal cosa tu honor como noble caerá tan bajo como un ladrón perdido y ins don reprende a ambos que estaban maldiciendo a los exploradores hey mira es monumento de señal no es está ya el área 11 esto no debería pasar hay una gran cantidad de monstruos en la frontera del área 11 tienes razón además parece que incluso hemos llegado extremadamente cerca del interior deberíamos grupo de comunes desde hace un tiempo de todos modos deberíamos estar bien jeans don no estaban dando cuidadosas opiniones pero como la mayoría aprobó la opinión con fuerte voluntad de merían don decidimos seguir avanzando nosotros encontramos ese el lugar casi una hora delante del lugar anterior mira el color de ese monumento de señal hay algo extraño acerca de él todos prepárense para luchar esa es la señal de un agujero brotando los monstruos están llegando el monumento de señal que brillaba blanco ocasionalmente parparea como el fuego de una vela con color rojo como si fuese atraída por todos quienes han sacado sus espadas también agarre mirada el estoque de merían dono pérfora a través de las alas de la polilla de mazmorra las espadas cortas de peison dono y de lulam dono han cortado el aire vacío decepcionante enoja como era de esperar de merían no hay nada que pueda evadir este estoque antes de que jeans dono pudiese cortar con su gran espada dir un dono invoca hoja de aire y corto una de las alas de la polilla de mazmorra arrebatando esta de jeans dono eso fue peligroso advierte a todos antes de utilizar magia no te golpee cierto debes adaptarte a la circunstancia durante la batalla en orden de acabar con la polilla de mazmorra que ha caído al suelo jerez dono empuña su espada de una mano vacilantemente cortarla también princesa desde que está bien ahora entiendo noja también empuño mirada y participo en el exterminio de la polilla de mazmorra me sorprendió ver que el estómago era lo suficientemente fuerte para evitar que lo penetre mirada aunque se veía tan suave lo hicimos hemos derrotado al monstruo hey me pregunto cuántos niveles he subido ahora vamos por el siguiente una voz la cual siente como verter agua fría alcanza a todos quienes estaban excitados por su primer monstruo no hay quien está poetando una lanza de tres puntas sobre su espalda se acerca riendo vulgarmente ladrones perdidos u es correcto jóvenes nobles las aventuras han terminado pueden morir aquí justo ahora y convertirse en alimento para monstruos no voy a permitirlo puede evadir mi estoque el gran hombre calvo casualmente atrapó la acilada punzada del estoque de meriandono con su lanza de tres puntas y lo rompió estúpida pensabas que un juego de espada podría alcanzarnos esto no puede ser bloquear el estoque de meriand se acabó sálvame padre madre lo siento esto es malo noja el corazón de todos se va a romper noja animaré a todos tan fuerte como puedo por favor permíteme sacudirlos con mi voz no se rindan alguien debe venir a salvarnos noja oh la nuca de mi cuello y empuja su cara sucia cerca es aterrador noja es maloriente noja mis extremidades están frías y temblando el molesto sonido desde hace un tiempo proviene de mis dientes castañeando mira ahora no llores y dilo quien viene a salvarte por supuesto que este es el aliado de la justicia sabes la voz de una pequeña niña corta en la voz del hombre audaz ella ha venido a ayudar la voz y la figura de una pequeña niña que no es adecuada para estar en este lugar me da valor empujé el hombre calvo con mis manos con todas mis fuerzas no puedo aspirar a convertirme en una compañera de héroes si permito a mí misma convertirme en un lastre para alguien que viene a salvarme después de todo tres semi humanas que aparecieron dejando rastros de luz de color roja fácilmente se deshacen de los ladrones perdidos como si estuvieran rompiendo árboles muertos esa escena fue de un solo lado como si esto fuese una especie de juego les agradezco por su rescate soy la princesa de noro mi tía harara la princesa del extremo occidental nos somos pendragon vamos a tomar cuidado de esto así que espere un poco está bien noroku es el extremo occidental ella ha dicho esta chica viene de un país en el centro de la unión justo como la niña de 10 años de edad ha prometido nos han sacado de nuestra crisis refuerzos a risa son los refuerzos del enemigo sugiero mantener una línea de defensa en la pequeña habitación anterior para la seguridad de los objetivos de protección está bien contactaré al maestro para refuerzos una vez que nos movamos allí o así parecía pero los ladrones perdidos están llegando uno tras otro nos han acorralado en una pequeña habitación los ladrones perdidos persistente y constantemente se mantienen invadiendo la pequeña habitación la más aterradora cosa es sobre todo los incontables monstruos que por los incontables monstruos si no fuese por la inexpugnable magia natural de Nana Dono no pensaba que los monstruos serían tan terribles estos están furiosa incluso hicieron que jeans Dono y la firme Merian Dono no puedan ponerse de pie en la esquina de la habitación el tiempo hasta que arrive el refuerzo se siente realmente largo incluso a pesar de que debería haber sido corto y entonces me encontré con ese chico capítulo 10 29 el exterminio de los ladrones perdidos primera parte llegaré allí en 15 minutos hoy estaremos esperando compruebo la condición en el lado de Arisa con teléfono tal parece que los ladrones perdidos están asediando a Arisa y las demás y esto se ha vuelto un punto muerto ellos corrieron cuando Liza y las demás aparecieron y durante esa oportunidad rompieron en una pequeña habitación mediante el uso de grietas similares a estrechos pasajes yendo a través de la oscura pared del laberinto además un hombre barbudo superior al nivel 30 que parece ser el jefe de los ladrones perdidos y una unidad de usuarios de cervatana paralizante son molestos así que ellas no pueden atacar demasiado debería haber sido fácil con las capacidades de arisa y las demás pero es probable que ellas están tratando de hacer esto no letal y entonces el jefe de los ladrones perdidos que parece haberse impacientado debido al estancamiento utiliza sus secuaces para atraer un tren de monstruos para atacar la pequeña habitación donde se encuentran arisa y las demás comprobando en el mapa sus resistencias y poder mágico solo han disminuido un poco nadie parece estar herida lulu y yo corrimos por el corredor mientras llevamos a los guardias del virrey con nosotros m maestro en el frente otro lulu no lo mires hay unos restos dispersos de un ladrón perdido medio devorado por monstruos tendido en medio del corredor me pregunto cuantos hay contando este obviamente atraer el tren de monstruo significa arriesgar tu vida por ello mirado el collar de subordinación en su cuello este hombre probablemente es un esclavo corté los monstruos similares a abejas que pululaban sobre el cadáver con mi espada de las hadas son suaves como un papel a pesar de su duro aspecto mientras que estamos avanzando por el corredor lulu y yo derrotamos los monstruos debiluchos del tren los soldados detrás de nosotros han estado en silencio desde hace un tiempo parece que este ritmo es difícil para ellos algunos ladrones perdidos se reflejan en el borde de mi radar disparo aturdimiento remoto al momento en que giramos en la esquina los objetivos son quienes están rodeando a arisa y las demás a diferencia de mano mágica los orbes de aturdimiento remoto pueden ser vistos así que apunté con un ángulo donde los soldados detrás no pudieran verlos al mismo tiempo arrojo un paquete de hilos de mi almacenamiento y uso mano mágica para atar a los ladrones fue más difícil de lo que pensaba llegamos al lugar donde los ladrones perdidos están tumbados sobre el suelo atados Chevalier sama estas personas son ellos probablemente son los ladrones perdidos que mis vasallos han arrestado lo siento pero parece que ellos acaban de ser atados pero no esposados sobre algo los traeremos más tarde a la superficie por lo que pueden ustedes atarlos a esos pilares de ahí si hoy reúnan a esos ladrones en un solo lugar conseguí que los soldados ataran a los ladrones perdidos en las estructuras cercanas similares a pilares mientras dejaba un poco más de 20 ladrones perdidos a los soldados lulu y yo continuamos por el pasillo el capitán y la mitad de los soldados van a seguirnos adelante no parece haber ningún monstruo desde aquí a donde arisa y las demás se encuentran escucho sonidos de armas chocando desde adelante corremos más allá del pasaje curvado puedo ver dos intersecciones de luz roja en la oscuridad por delante del pasaje una de ellas es lisa siento que la luz roja no sólo proviene de su lanza sino también se extiende a su armadura pregunto si sólo es mi imaginación quizás sea debido a que su poder mágico restante es severo el otro es un hombre barbudo quien parece ser el jefe de los ladrones perdidos incluso a pesar de que debería ser un mano él luce como un hermano la cosa en su brazo debe ser un hacha mágica él es la segunda persona que he visto usar un hacha de batalla después del mayor doar maestro nano desu desde que pochi y tama están agitando sus manos vigorosamente hacia mí por detrás de nana quien está protegiendo la pequeña entrada de la sala de los monstruos agito mis manos hacia ellas el jefe con quien liza estaba luchando deliberadamente tomó algo distancia de ella y lanzó una bola de destello que él había tomado de su pecho al suelo es una situación similar a un manga justo antes de que la bola de destello toque el suelo me muevo adelante de lulu y protejo sus ojos de la intensa luz fue un poco deslumbrante pero gracias a mi habilidad ajuste de intensidad lumínica no fui cegado liberando tu espada de tu mano dominante que aficionado el jefe quien puso su espalda detrás del destello se aproxima rápidamente con una velocidad reforzada físicamente la cual es equivalente a nana tratando de tomarme como un rehén quizás debería tener algo de diversión al dejar que me capturara al mismo tiempo empujó el mango de su hacha mágica hacia mi plexo solar tiene la intención de apoderarse de mí después de hacerme desmayar apesta un fuerte olor penetra en mi cavidad nasal no 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 quiero que esa apestosa mano me atrape habilidad resistencia hedor adquirida antes de que ese pensamiento incluso aparezca en mi mente aplasto su brazo y pateo el hacha mágica con mi rodilla mientras mi rodilla todavía está recogida ligeramente pateo su estómago con la punta de mis pies un pequeño sonido de aire escapado que ni siquiera es un grito alcanza mis oídos bloqueo la maloliente saliva con escudo flexible y utilizo desodorante en su cuerpo para borrar el hedor antes de que él vuele lejos después de girar fluyendo con la habilidad autoprotección que ha aprendido en la ciudad natal de los elfos incluso mientras fue sorprendida por el jefe el cual ha aparecido repentinamente en frente de ella capture a los restantes ladrones perdidos en los corredores cercanos con aturdimiento remoto y cables antes de que desaparezca el destello los soldados no deberían darse cuenta ya que esto no ha entrado en su punto de vista todavía mientras estoy en ello utilizo drenar mana en el jefe para prevenir que este luche una vez que desaparece el destello está la figura de lulu que ha fácilmente aprehendido al jefe ante los ojos de todos liza quien rápidamente corrió aquí ató al jefe con el alambre que le he dado yo estaba un poco preocupado con el brazo roto colgando del jefe pero decidí dejarlo solo ser para invocar magia del dedo del jefe y las armas ocultas señalo las cosas que ella necesita recoger por último saco una cadena de sellado de magia de la bolsa paso esta aliza y la dejo que ate al jefe con ella me fijé en este objeto cuando el noble incendiario fue detenido y luego la compré en la capital del ducado cuando estaba obteniendo los pergaminos se venden comúnmente en las tiendas de herramientas mágicas en la capital del ducado son diez monedas de oro por una cadena un elevado precio maestro lo siento mucho por no poder detener a los ladrones después de disculpándose ante mí por no ser capaz de detener al jefe lisa elogia al lulu atrapó a pox y tama que han venido corriendo y vamos hacia arisa y las demás mientras unimos las manos dejo los ladrones tendidos en el suelo del corredor por el camino a los soldados junto al capitán san desde que el hacha mágica está profundamente aferrada al techo y no parece que vaya a caer uso mano mágica y arrojo esta dentro del almacenamiento título enemigo natural de ladrones perdidos adquirido título guardián de orden arisa y las demás se protegían perdón por llegar tarde maestro estaba asustada mu arisa quien está hablando de una extraña manera acerrándose a mí es una experiencia desagradable ya veo incluso mía tiene una bondad de gracia en la cara después de que ella me abrazó ella me susurró la situación seguro ayuda pero pienso que esa extraña actuación era innecesaria la habitación es de alrededor de 20 tatami de ancho con pavimento de piedras irregulares en el lado izquierdo del cuarto donde no puede ser visto desde el pasaje la princesa y el gordito kun y también cinco jóvenes nobles están sentados uno de los jóvenes nobles es una chica hay 25 ladrones perdidos amarrados en el lado derecho de la habitación han aumentado en cinco desde que ellos probablemente son los sus ropas enrojecidas con sangre deben haber sido curados por la magia de curación de mía supongo curiosamente incluso a pesar de que los jóvenes nobles no deberían haber sido heridos todos ellos parecen como si fuesen a morir ellos estaban probablemente realmente aterrorizados después de ser rodeados por los ladrones perdidos y luego atacados por el enjambre de monstruos las dos personas de alas hermosas lucían mejor pero se siente como si ellos estuvieran parados con su fuerza de voluntad geriz dono he venido por la petición de la marquesa los guardias también han venido también vamos a regresar a salvo a la superficie con todos sus amigos g gracias me dijo así el exhausto gordito kum con una sonrisa pensé que él iba a decir algo así como debería haber llegado antes esta de gordito kum he puesto una gran cantidad de estas toallas en el almacenamiento desde que pochi y tama a menudo ensucian sus caras durante las comidas él miró en blanco durante un segundo pero después de que le dije que era para limpiar su cara y así de esa manera él podría sentirse renovado él empezó a limpiarse su cara torpemente la princesa que como la de gordito kum pero desde que sus ojos lucían muertos limpie gentilmente su cara con ella usted también lo ha hecho bien su alteza su linda cara está sucia u un gracias para el rescate nanoja parece que ella ha sido refrescada después de que limpie su cara fuerza de voluntad surge de regreso en la confusa expresión de la princesa había limpiado su cara sin preocuparme dado que era una cara loli su lápiz labial y maquillaje se habían desprendido vamos a pasar por alto el fracaso con una sonrisa aunque débil la princesa sonríe ligeramente de regreso por lo que vamos a considerar esto como una buena cosa los demás jóvenes nobles también se han recuperado lo suficiente como para quejarse estoy cansado o tengo hambre debido a los efectos de las toallas húmedas incluso a pesar de que sus condiciones son como cáscaras vacías podría ser grosero de mi parte decir esto pero inesperadamente cada uno de estos jóvenes adecuadamente ha dicho su agradecimiento capitán sam parecía considerar que tomar a 70 personas de los ladrones perdidos de regreso a la superficie iba a ser difícil sugirió que cortar el cuello aquí y ahora pero rechace eso conecto a cada 10 ladrones perdidos con alambres y cada una de nuestras vanguardias custodia un grupo esto es 40 personas lulu y yo estamos a cargo de custodiar a 10 personas quien son especialmente de alto nivel mientras que los soldados van a estar a cargo de algo más de 20 ladrones perdidos la princesa y los jóvenes nobles son custodiados por los dos de alas hermosas ahora bien los ladrones perdidos probablemente tratarán de escapar a lo largo del camino así que vamos a amenazarlos he puesto mordazas en la boca de los 10 de más alto nivel de antemano por lo que ellos no van a decir cosas innecesarias escuchenme ladrones perdidos voy a llevarlos a la superficie ahora alguien que intente escapar los restos de un saltamontes cornudo que ha sido desollado de antemano con la magia de mía esté retido con magia de ácido los ladrones perdidos están mirando con una cara pálida hacia la destrucción de los restos del monstruo mientras un humo con desagradable olor se está elevando de ellos va a ser quemado vivo con la magia de ácido de esta manera o convertirse en una figura transfigurada debido a este veneno que puede descomponer un wyvern lo cual es peor que la muerte habilidad amenaza adquirida saqué una botella que ha sido intencionalmente modelada con una forma siniestra y la muestro a los ladrones perdidos esta botella es la obra de un joven artista en la capital del ducado que he adquirido hago uso de su aparición parece que mi habilidad engaño está pateando los ladrones perdidos parecen haber creído mis palabras 30 soldados del ejército del laberinto habían venido como refuerzos antes de que los ladrones perdidos pudiesen intentar escapar por lo que fuimos capaces de regresar a la superficie sin ningún problema afortunadamente ningún monstruo intentó atacar probablemente porque este era un gran grupo con más de 100 personas ahora bien después de ceder a los jóvenes nobles a sus tutores esta sería una misión completa capítulo 10 30 el exterminio de los ladrones perdidos segunda parte uno de los soldados inmediatamente fue solo adelante como un mensajero después de que nos encontramos con las tropas del ejército del laberinto así que tres personas de alto nivel del gremio ya estaban esperando en frente de la puerta del laberinto aunque dije de niveles altos son solo alrededor del nivel 30 35 E ese tipo es el hacha mágica loca rudaman ese rudaman el rey de los ladrones perdidos por alguna razón el personal de alto nivel luce terriblemente sorprendido cuando comprueban al jefe daruma barbudo con una piedra llamato rey de los ladrones perdidos me pregunto si eso es como una versión menor del rey de los piratas che barier sama usted ha hecho un trabajo sobresaliente este rudaman es un diabólico ladrón perdido quien ha vuelto la mesa contra varias unidades de sometimiento su premio de recompensa debe ser más de 100 monedas de oro ahora casi tanto como una espada mágica u el hacha mágica que he tomado justo antes parece ser bastante costosa también pues bien che barier sama vamos a tener que llevar a los ladrones perdidos al gremio oeste por favor venga al gremio más tarde si lo entiendo saludos el jefe daruma barbudo es llevado por los tres miembros del personal con alto nivel los ladrones perdidos de menor nivel están sus estados siendo comprobando con la piedra yamato en un grupo de cinco personas por el ejército del laberinto la razón por la que no fui con ellos fue porque la mitad de los jóvenes nobles quedaron agotados debido a subir la escalera serpenteante por tanto necesito esperar a que salgan del laberinto mientras son cargados por los soldados jins y merian fueron los únicos que habían regresado por sí mismos la princesa estaba siendo ayudada por lulu cada miembro fuera de mi lulu hijo todavía queda una cuota para hoy y luego regresaron al área 11 las dos personas de alas hermosas estaban gritando pero fueron arrastradas por pochi y tama que las tomaron de sus manos satou dono mi nivel se ha elevado noja laberinto es realmente sorprendente felicidades mi tía sama que hay acerca de jins dono y merian dono la princesa mi tía había regresado de confirmar su estatus con la piedra yamato si ella pudiera volver por sí misma en este corto periodo de tiempo ella podría ser apta para convertirse en una exploradora también les pregunté a las dos personas que han arribado con ella pero jins sacudió la cabeza y negó esto no nosotros solo hemos derrotado una polilla de mazmorra merian quien estaba meditando algo me preguntó como si ella estuviese preparándose a sí misma che varier sama que debería hacer para llegar a ser tan fuerte como sus vasallos entrenamiento y combate real esas chicas le pidieron a algunos famosos artistas marciales y maestros feirikin en la capital del ducado y entrenaron sin perder tiempo incluso para dormir y también tuvieron un combate real extremo en el que ellas casi murieron en el laberinto de esta ciudad y otra un probablemente no le he mentido el poder de nivelación es un secreto ya veo así que realmente se trata del combate real se lo advierto solo en caso si la presente usted intenta hacer combates reales en orden volverse más fuerte usted va a morir incluso antes de un mes que que sabe usted de mí estaba preocupado por merían quien estaba murmurando como ella si estuviera obsesionada así que le advertí parece naturaleza solo superficialmente pero mirando su nivel y habilidad ella podría morir sin duda alguna si ella fuese rodeada por múltiples monstruos su nivel es 3 ella solo tiene la habilidad etiqueta por cierto incluso a pesar de que jeans a su lado posee una placa de bronce su nivel es de 4 y solo tiene las habilidades social y equitación es un misterio como obtuvo la placa de bronce es probable que sea bueno si ocultará su posición social y entrenará para un tiempo en un dojo pienso que sería bueno si usted vuelve a desafiar el laberinto una vez que usted haya ganado su confianza de regreso después de trabajar duro durante un mes también quieres decir que mi espada es un juego merian deja las cosas así tu ira está fuera de lugar en serpent dragón merian iba a decir algo más pero ella se disculpó con una cara relutante después de que james la amonesto ella parecía estar interesada en el entrenamiento me preguntó acerca de a cuál dojo ella debería ir vi algunos lugares como dojo abiertos en varios terrenos baldíos pero debido a no sabía cuál era bueno le pregunté al personal ¿un dojo de confianza? si si es posible sería bueno si el instructor fuese un antiguo explorador o alguien del ejército entonces le recomiendo el dojo de orundono estilo de autodefensa del laberinto el estilo de autodefensa del laberinto no hay un dojo con entrenamiento de combate más real parecía que merian no estaba satisfecha con la recomendación del personal femenino ella le preguntó acerca de otro dojo mientras palpaba el estoque en su cintura el personal femenino parecía haber esperado aquella reacción ella corrige la mala interpretación de merian mientras sonríe ufuzú el estilo de autodefensa del laberinto es para el combate real sabes por autodefensa significa enfatizar su propia seguridad como la prioridad evadiendo el ataque del oponente para prevenir que este le dañe a usted desde que en el laberinto tener una herida se relaciona directamente al peligro de su vida eso tiene sentido incluso conseguir una herida en tu pie significa que no podrás evadir y por tanto estarías muerto en un abrir y cerrar de ojos parece que merian ha decidido intentar ir a ese dojo aunque es desconocido si es porque ella ha entendido la explicación del personal femenino o de mi seguimiento guio a los jóvenes nobles que finalmente han llegado a salir del laberinto cuatro de ellos que estaban siendo cargados por los soldados se mantuvieron estándolo hasta la puerta oeste seis finos carruajes están esperando fuera de la puerta oeste idiota baronet yukeli quien era el más importante aceleró y abofeteó la mejilla de su hija con su palma este parecía pendragón yo gracias por su ayuda voy a pagar esta deuda sin falta después de decirme eso baronet yukeli tomó a merián como él la estuviera arrastrando al carruaje y se marcharon a casa quienes vinieron por los demás jóvenes nobles fueron solo mayordomos y sirvientes por lo que ellos subieron al carruaje y se fueron a casa sin ningún argumento las diferencias de acuerdo a sus casas son grandes pero ellos tienen una cosa en común quienes vinieron por ellos no son sus padres sino sus sirvientes ellos solo venían a recoger a los jóvenes nobles siguiendo las instrucciones de sus amos pero ellos me dijeron que los jefes de familia quisieran decir su agradecimiento otro día el mayordomo de la marquesa transmitió sus palabras pidiéndome que fuera a la mansión más tarde le dije al mayordomo es necesario que informe este asunto al gremio de exploradores por lo que voy a estar importunando por la noche he visitado el gremio oeste para explicar la situación pero por alguna razón he sido convocado a la habitación de la jefa del gremio gracias por venir satou dono hemos tenido dificultades tratando con ese tipo rudaman no puedo aumentar gracias que es esa respuesta sin espíritu la jefa del gremio quien se encontraba en buen estado de ánimo iba a abrazarme sin problemas la evadí ese darumá barbudo podría inmediatamente hacer que sus subordinados se volvieran señuelos si la pelea se volviera en su desventaja además de eso él tenía muchos escondites así que la unidad de sometimiento del gremio no pudo captúralos su recompensa debería ser bastante considerable debido al dinero del premio y la venta de los ladrones perdidos quienes se convertirán en esclavos no olvides tomarla en el cajero más tarde la jefa del gremio añadió otras palabras con una sonrisa vulgar estas son algunas wow suma de dinero esta persona es muy adecuada para aquel tipo de sonrisa todos los ladrones perdidos se volverán esclavos si ellos va a trabajar en el carbón como esclavos del crimen chicos como rudanman que tiene personas con rencor contra ellos serán ejecutados públicamente después de que ellos se tornen esclavos esta vez el otro de los ladrones sometidos además de rudanman quien obtendrá ese tratamiento es su ayudante el vicejefe originalmente el trabajo en el carbón ya es bastante peligroso incluso sin el asunto de la ejecución pública al parecer ellos solo van a vivir durante tres años allí me gustaría proteger a algunos niños que están alrededor de la edad de los estudiantes de secundaria entre ellos pero dado que todos ellos poseen asesino en su recompensa y castigo he terminado por no decir nada innecesario cuando pensaba en sus víctimas y la familia del por alguna razón la conversación fluyó en la dirección donde yo termine viniendo con la jefa del gremio al calabozo donde rudanman estaba confinado así que qué es lo que tiene que decir estoy buscando una apelación de merced deja de decir estupideces vas a ser ejecutado públicamente rudanman está confinado en una sección especialmente estricta del calabozo él está atado con la cadena de sellado mágico dentro de una habitación con resistentes barras de hierro él negoció con una cara arrogante sin parecer como si estuviera adolorido por el brazo roto aquello podría ser lo más apropiado de hacer pero no puedo soportar convertirme en una exhibición para los nobles de mierda y los ciudadanos limpios no podrías ponerme en violeta mira tus propios es esta la era edo no quiero acercarme a la puerta oeste por el momento por cierto violeta es una unidad del ejército del reino la cual se compone de esclavos criminales parece que es una unidad con alta tasa desechable que se utiliza especialmente para luchar contra monstruos gigantes o como se duelo usana sanme eso dijo podría la clase noble por allá conceder mi deseo tú subyugaste a los ladrones no me gusta matar a las personas pero no tengo ninguna intención de evitar la ejecución de un villano te digo una información que va a interesarte información que será de interés para mi bien podría oírla depende del contenido voy a dejar que negocies si realmente es una información interesante hay una gran cantidad de niñas cargadores de equipaje a quienes los exploradores entregaron como sacrificios en nuestro escondite y esas personas están haciendo drogas demonios drogas demonio has dicho la jefa del gremio quien actuaba como un espectador en silencio interrumpió desde que un nombre amenazante salió busco en los documentos que tengo drogas demonio parece ser un medicamento que fue desarrollado originalmente para otorgar a los seres humanos la fuerza física suficiente para luchar contra los monstruos en un combate cuerpo a cuerpo si bebes este medicamento serás fortalecido lo suficiente como para cerrar brecha de 10 niveles además de eso tiene un efecto de reducir a la mitad la experiencia necesaria para subir de nivel este se extendió en el reino en un abrir y cerrar de ojos sin embargo este medicamento posee una atroz trampa establecida si tomas este medicamento regularmente y sigues subiendo de nivel te convertirás en un grotesco monstruo parece que vas a convertirte en un monstruo con 50% de probabilidad con 10 niveles y 90% de probabilidad con 20 niveles incrementados subir de nivel es bueno pero no hay sentido para eso si al final te volverás un monstruo sin embargo parece que hay una gran cantidad de personas que ceden ante la tentación en este cruel mundo soy incomodado con la cosa del sacrificio pero vamos a posponer esto si les dejas solos las mujeres y niños quienes están cultivando campos en nuestro escondite serán asesinados el asesino es un noble justo como tú en otras palabras que necesita el droga demonio es ese noble verdad si sin embargo nosotros usamos esta algunas veces también rudaman quiere ser puesto en la unidad de esclavos criminales violeta a cambio de la información del lugar secreto de cultivo aún así no habla demasiado descuidado no puedo evitar civilizadas entonces cuál es el nombre del noble el tonto que debería ser capaz de decirme eso ha muerto estúpidamente ves sin embargo yo sé el nombre del subalterno quien actúa como agente quien a veces nos trae comida y sal ese bastardo tacaño era llamado beso o algo así atrapa a ese individuo y el otro lado debería ponerse en contacto con él de cualquier manera no hay significado menos que nosotros los capturemos en atou jefa del gremio que harás la jefa del gremio tenía una mirada pensativa en su cara durante un tiempo pero parecía que ella juzgó que sería peligroso la propagación de la droga demonio en la ciudad laberinto ella aceptó el trato de rudaman no podía ayudar incluso si permanecía aquí por más tiempo así que doy mi saludo de despedida a la jefa del gremio el premio de la recompensa y la cantidad de la venta de los esclavos es 160 monedas de oro puse estas en la bolsa sin contar por ahora he marcado a beso antes de olvidarme fumo una prohibida droga mágica u capítulo 10 31 droga demonio primera parte pues bien vamos a encontrar al culpable abro el mapa y búsqueda el término de búsqueda es droga demonio la búsqueda descubre tres puntos los dos primeros puntos parecen estar en posesión de dos exploradores uno cada uno el último probablemente sea el blanco cerca de cien drogas demonio se encuentran almacenadas allí esta es la mansión del noble que acabo de conocer durante la cena del bizcón del otro día Sir Yukeli es inesperado compruebo en detalle la mansión de Sir Soquel he confirmado que él tiene la droga almacenada en una habitación oculta en su mansión hay esclavos con las habilidades composición y alquimia dentro de esa habitación oculta así que no hay que error sobre ello marco a Sir Soquel sus sirvientes y esos esclavos hay 20 personas en total entre ellos uno se encuentra en el centro de la ciudad con personas que poseen diferentes recompensa y castigo aquellas personas parecen pertenecer a un gremio criminal llamado garragoblin era un gran grupo de alrededor de 60 personas marcándolos harían mi mapa demasiado atareado así que únicamente termine marcado al jefe y los tres individuos de nivel más alto ellos probablemente van a destruir evidencias y matar a los testigos eso significa que aquellos que están en peligro son probablemente rudaman en el calabazo ladrones perdidos de mayor rango y el proxy beso dejando a un lado a beso y sus cohortes me gustaría poner a los cargadores y esclavos que están trabajando en el escondite dentro del laberinto a salvo sin embargo estos deberían estar bien incluso si no hago algo inmediatamente profundo en el interior si ellos pudieran preparar una fuerza que pudiese asaltar un lugar así ellos deberían directamente haber atacado al gremio para matar a los testigos el alquimista en la mansión de sirso que él también está en peligro pero ellos no podrían matarlo tan fácilmente él es una persona importante que puede crear la droga demonio y ellos no debería ser capaz de reemplazar al alquimista tan fácilmente ahora bien ya he finalizado de buscar al culpable dejémoslo a la jefa del gremio tomar cuidado de ellos utilice invisibilidad y ocultar habilidades como cuando estaba invadiendo el castillo del duque e ingrese a la habitación de la jefa del gremio entonces deje un misterioso documento que decía la mente maestra es sirso que él solo en caso también agregué una postdata que describía la habitación oculta en la mansión de sirso que él y la guarida de beso y sus cohortes después de haber finalizado mis asuntos tomé lulu del gremio de exploradores maestro donde vamos vamos a la mansión todavía quedan dos tres horas antes del anochecer hay algo que quiero hacer antes de visitar a la marquesa bienvenido de regre regre bienvenida de regreso lulu sama estoy de vuelta o y quitona parece que las niñas que estaban haciendo algunos trabajos en el patio de enfrente pudieron ver el carruaje arribando a la mansión ellas corrieron a saludarnos después de bajar en el patio frontal lulu pasó las riendas a quitona quien se había subido al puesto del cochero y fue al establo mientras que ella le enseñaba la forma de operar el carruaje bienvenido de regreso maestro si estoy de vuelta como lo están haciendo las niñas si las cinco niñas en camadas no tienen ningún problema en hacer cualquier cosa además de trabajos manuales roji y annie todavía tienen algunos problemas con su forma de hablar pero ellas tienen una buena memoria y están llenas de motivación por encima de todo es probable que ellas se conviertan damas de limpieza en toda regla antes de lo que pensaba yo solo tenía la intención de contratarlas temporalmente pero podría ser bueno dejarlas continuar trabajando bajo la tutela de ms miteruna oficialmente voy a hablar de ello con ms miteruna si no hay ningún problema en media luna después de recibir algunos informes más voy al sótano di instrucciones a ms miteruna no permitir que nadie se acerque desde que quiero concentrarme he puesto los libros que he comprado en la ciudad ser yu y la capital del ducado en la sala de estudio del sótano su contenido son libros de magia para principiantes los cuales se superponen entre sí cerré la cerradura con forma de perno en la puerta y me teletransporte a la mansión hiedra con teléfono eh no estás con mis analías ama mok satou dono si mía está trabajando duro en el laberinto he venido para utilizar el taller voy al taller acompañado por leriril quien parece aburrida piel artificial u otra cosa extraña si necesito esta por un momento he venido al taller en orden de hacer el conjunto del disfraz personas va a dudar de máscara esta vez una gran persona una vez dijo que si algo se oculta las personas querrán descubrirlo la cosa acerca de la piel artificial estaba registrada en el documento de traza yu ya es un viejo archivo que fue escrito incluso antes de la fabricación de homúnculos parece ser desarrolladas para que muñecas vivientes sean utilizadas para trabajar como niñeras en primer lugar mezclar el fluido de cultivo este era solo algo de sabía del árbol del mundo diluida con 100 veces más de agua así que este fue inmediatamente terminada a continuación situé la célula somática original para la piel artificial en el fluido de cultivo desde que le vivil parecía realmente aburrida tomé una gota de sangre de la yema de su dedo opere el tanque de cultivo documento ya que necesita 30 minutos para ser completada incluso con la más rápida cultivación vamos a realizar otro trabajo en paralelo en primer lugar la peluca hago esta de cabellos blancos y largos suficiente para cubrir mis ojos hago solamente los flequillos de negro ya que su objetivo es hacer una impresión hay todavía algo de tiempo por lo que vamos a hacer la ropa y los zapatos a continuación saco una tela hecha de fibra yuría teñida de negro desde el almacenamiento y la transformo en ropa pongo unas sombreras en la chaqueta para prevenir la inclinación de los hombros para los guantes blancos me he ido un poco por la borda bordeando pentagramas con el hilo de seda verde que ha sido sumergida en líquido azul finalmente preparo lo viera también había preparado el sombrero pero sería demasiado exagerado si yo también me pusiera jeta así que hice zapatos hechas de cuero de ballena el tamaño necesario del área de la piel artificial había sido finalmente completado cuando terminé de coser la ropa estoy en un apuro este momento así que fabrique una sola la cual debería ser suficiente en poco tiempo más voy a fabricar otras cuatro cinco piezas esta vez estoy haciendo una máscara de disfraz mediante un proceso que es similar al efecto especial del maquillaje con la piel artificial como la base la cara de otra persona es una cosa difícil vamos a hacer la máscara con la cara de un personaje famoso en la tierra como la base adopté la cara de una joven estrella extranjera que no se asocia a mí la piel artificial por sí sola no será capaz de ocultar mi esqueleto facial así que use una fibra que puede expandirse y otra que puede endurecerse si pongo en ellas poder mágico como el armazón de la máscara el material para ambas fibras es abundante en el almacenamiento desde los materiales recogidos están allí debería ser suficiente durante el trabajo le diril diligentemente me ayudó a preparar los instrumentos de trabajo como lo haría un asistente o limpiando los materiales y restos caídos esta máscara de disfraz que he fabricado se ha convertido en una herramienta mágica que puede cambiar el contorno y la grasa de la cara repentinamente parparea en mi mente no puedo manipular también mi figura corporal si uso estos materiales podría ser una buena idea sin embargo no puedo hacer eso en este momento desde que no tengo suficiente piel artificial vamos a posponer la creación de un leotardo de color piel para después a pesar de que ha estado en mi mente haciéndome doble de cuerpo podría ser posible si agrego esto a una muñeca viviente ahora bien vamos a arrestar a Sir So Kelly a todos a la ha progresado rápidamente durante mi despreocupado esfuerzo artesanal los ladrones perdidos salvo los de rango superior en el calabozo han sido trasladados al calabazo del ejército del laberinto quizás debido a una precaución contra una incursión beso y su amigo están en el callejón de atrás del centro de la ciudad los dos parecen estar herido cuando comprobé en ellos con la magia clarividencia estaban siendo perseguidos por un grupo de personas como matones ellos probablemente sean miembros de garra a goblin algunos personales masculinos del gremio también están corriendo detrás de beso y su amigo y el vital la mansión de sirso que la ha estado rodeada por los soldados del virrey desde que hay algunos personales del gremio en la mansión la jefa del gremio que ha mirado ese documento parece haber instado al virrey a desplegar a sus superior o la jefa del gremio es rápida para actuar o la droga demonio es demasiado peligrosa ellos han reunido a todos los sirvientes de la mansión y los esclavos en la habitación de entrada sirso que el no está entre ellos desde la lista de marcadores en el mapa de búsqueda pulso sobre la marca de sirso que el para ver su posición actual él está en un carruaje con su mayordomo fuera de la ciudad laberinto el alquimista san en cuestión también se encuentra con sirso que el juzgando la dirección que van al noroeste ellos probablemente estén escapando a la ciudad de la mina de carbón o quizás van a seguir hacia el norte al ducado el huet dado que están fuera del mapa utilizo la magia clarividencia para ver y comprobar si hay perseguidores los soldados virrey están persiguiéndolos montando un caballo 5 kilómetros detrás de ellos probablemente ellos sean atrapado antes de llegar a la carretera de montaña pues bien parece que no hay necesidad de usar el conjunto de disfraz incluso a pesar de que me he tomado la molestia de crearlo una señal de lulu vino cuando me sentía extenuado el contenido es incidente de emergencia capítulo 10 32 droga demonio segunda parte voy a regresar a la mansión ya que algunos asuntos urgentes se han presentado le diril lo siento pero por favor limpia el taller si entiendo satou sama me pregunto por qué le diril luce extraña lejos de llamarme mocoso ella incluso utiliza sama en su lugar agité mis manos hacia le diril quien me miraba con ojos chispeantes y regrese con el teletransportador ahora que pienso en ello siento que ella se había vuelto más calmada después de que termine de fabricar la piel artificial ahora bien dejando a un lado lo trivial tengo que regresar por la emergencia de lulu me gustaría volver inmediatamente con teletransporte pero vamos a comprobar la situación antes en primer lugar vamos a confirmar la mansión con el mapa cerca de 10 soldados y dos caballeros de alto nivel han arribado a la mansión ellos son todos subordinados del virrey esto es desconcertante que es lo que quieren ellos después de comprobar el sótano de la mansión con clarividencia regreso allí con retorno ignoro los golpes en la puerta del sótano tome una pluma una tinta y varias hojas de papel desde el almacenamiento y las puse puse el anillo desellado allí la preparación está completa por favor dejarlos ser inútiles si es posible desbloqueo el cerrojo abra la puerta y grito a quien está golpeando la puerta eres ruidoso no me puedo concentrar l lo siento chevalier sama está siendo sospechoso de utilizar drogas demonio por favor venga a la oficina del virrey y yo usando drogas demonio nos encontramos por encima del suelo mientras hablamos aparentemente ellos están dudando que nosotros usamos la droga demonio dado que nuestros niveles son anormalmente alto para ser tan jóvenes ridículo el riesgo es demasiado grande comparado al efecto si solo queremos subir de nivel puedo hacerla subir de nivel al nivel 50 en tan solo 10 días incluso sin el uso de tal droga maestro está bien esto es justo tengo algunos esto como una oportunidad aún así me pregunto quien instiga esto el marqués debería pensar que soy una fuente de ingresos mientras que el baronet yukeli tiene una deuda con respecto al asunto de su hija el posible patrón es a partir de los seguidores del marqués que no quieren que su posición sea arrebatada cuando estaba pidiendo a ms miteruna velar por la mansión ella sirvientes y comerciantes por favor tenga cuidado ya veo por lo que él podría cambiar el tema una vez que empiece a preguntar cosas no relacionadas con la droga demonio debo objetar cuando eso suceda no voy a ser atrapado con la guardia baja si solo me preparo de antemano vamos a tener que hacer trabajar las habilidades negociación y tacto en su magia mientras que agradecía ms miteruna por su consejo veo el sótano con la magia clarividencia a continuación mediante el uso de mano mágica abro la botella de tinta en la mesa de trabajo y escribo una nota mediante la pluma de ave con las instrucciones para ms miteruna preparo otra carta pidiendo rescate y estampo el sellado de cera con mi sello recopiló el sello y la momento en orden de prevenir que la mente maestra se anticipe a él los manuscritos son un poco desordenados pero deberían ser suficientemente elegible cierto miteruna olvide cerrar la botella de tinta en el sótano podría cerrarla antes de que la tinta se 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 que ciertamente maestro me dirijo hacia el carruaje que ha sido preparado por la oficina de virrey explicó edificio de tres pisos hecho de mármol que se encuentra justo al lado de la puerta este sir pendragón el inquisidor va a venir en un breve periodo de tiempo por favor espere un poco en esta sala el joven como un burócrata de clase alta nos ha guiado a una habitación bizarramente espléndida para invitados he grabado varios interiores como los muebles con la magia fotografía desde que rara vez vendré a un lugar así lulu relaja los hombros y siéntete aquí es bastante cómodo sabes dejé que lulu que estaba de pie detrás de mí viniese a sentarse en el sofá junto a mí le pregunté a la sirvienta que estaba parada en la esquina de la habitación por dos juegos de té susurré a lulu suavemente que no había nada de que preocuparse en voz baja mientras abraza a su cabeza la sirvienta san no debe sospechar nada desde que la cara de lulu se ha tornado roja creo que la sirvienta san no había tenido suficiente entrenamiento desde que parecía que había incluso vomitaría azúcar el chico inquisidor finalmente arribó cuando lulu se había tranquilizado además incluso ha traído seis caballeros armados consigo posiblemente para intimidarnos son personas expertas de nivel 20 30 encantado de conocerlo sirpendragón soy el varón vilas el inquisidor se puede mantener sentado como esta la investigación va a terminar pronto el inquisidor es un hombre calvo con cejas delgadas quien posee una magia similar a raca con una habilidad sondear debería ser una habilidad que puede decir si una persona está diciendo la verdad o mintiendo si no me equivoco ahora que pienso en ello esta es la primera vez que me encuentro con este varón tendría que haber conocido a todos los nobles que poseen dignidad de par en la ciudad laberinto si solo me hubiese reunido con el siguiente vice virrey a continuación responde a mis preguntas con si o no no hay necesidad inquisidor vilas pregunta usted ha utilizado drogas demonio en sí mismo no lo he hecho inquisidor vilas pregunta usted ha administrado drogas demonio a otras personas no lo he hecho inquisidor vilas pregunta usted ha instruido a otras personas administrar la droga demonio no lo he hecho largo él probablemente está preguntado una por una para evitar el engaño inquisidor vilas pregunta ¿conoce la receta para fabricar la droga demonio? una pregunta peligrosa finalmente llegó pero yo no tenía necesidad de responder eso sirvilas ¿qué piensas que estás haciendo? sirpendragon ha rescatado a mi hijo y la princesa invitada por el gobierno de los ladrones perdidos por así decirlo él es el benefactor de la ciudad selvida él no hubiese traído a esos ladrones perdidos quienes deberían ser sus subordinados a la superficie con vida invitación con una larga protesta es la marquesa incluso el propio marqués está detrás de ella un zorro con piel de tigre versión 2 esta vez la conexión o más bien el poder soborno de la inversión anterior tiene su fruto mi esposa está en lo correcto quien te instruyó para transportar sirpendragon aquí así que aquel quien le ordenó capturarme realmente no era el virrey es debido a la historia acerca de la disparidad entre la fuerza de sirpendragón y sus sirvientas y sus edades era la charla del salón en otras palabras habías caído en el tontería sin fundamento en el salón y lo hiciste quien es uno de tus compañeros noble fue sometido a la humillante inquisición virrey sama es un malentendido aparentemente he sido considerado como una monstruosidad por participar en la fiesta del té de la marquesa realmente hay algunas personas de mente estrecha quienes molestan simplemente por un recién llegado participando en la fiesta de té una vez tome ventaja de cuando el marqués reprochaba al barón vilas y lo interrogué él confesó mientras que sudaba una cascada que su objetivo era apoderarse de mi debilidad mediante la indagación acerca de la droga demonio parece interrogatorio y cohesión tal vez sería mejor normalmente apagar ambas habilidades el marqués se va a descargar con ambos el varón y el vice virrey el instigador desde que la marquesa luce satisfecha desde atrás dejando esto a él debería estar bien pensé que sólo les daría algunas advertencias severas pero ya que esto significa que no van a interferir libremente de nuevo con nosotros a partir de ahora es suficientemente bueno informo a arisa que el problema ha sido resuelto y que ellos no necesitan preocuparse más la razón por la marquesa convenientemente irrumpió esta vez fue gracias a ms miteruna quien adecuadamente actuó en consecuencia la nota que había dejado en el sótano después de que fui llevado por el carruaje ella fue a la mansión del marqués para entregar la carta con mi sello como indicaba normalmente una carta de algún noble menor habría sido pospuesta y terminar simplemente así pero parece que como resultado de la pastelería que le había entregado en aquel entonces la sirvienta dio la carta al encargado de la marquesa y el encargado dio esta a la marquesa así que ella pudo leer rápidamente la carta voy a presentarles diversos productos de fueran a casa antes yo iba a regresar con ellas pero no podía rechazar la invitación de la marquesa para una cena esta se había convertido en una cena en el que declaramos nuestro agradecimiento y disculpas mutuas la princesa profusamente me molestaba para contar historias sobre el laberinto durante la cena le contesté teniendo cuidado de no molestar a otros asistentes sería malo si descuidadamente le dijese algunas exageradas historias e hiciera que ella y gordito kum regresen al laberinto nada relevante del menú de la cena la tan llamada comida completa usa ingredientes hechos de monstruos probablemente sea la fijación de los chefs de la casa del marqués si tuviese que decirlo no hay suficientes verduras cada plato era delicioso pero el estofado de ternera era excelente voy a recrear este sabor para todo el mundo después agradezco al cochero del carruaje de la casa del marqués por traerme a la mansión y entro en la mansión ms mi teruna que había llegado a recoger me dio una especie de cesta al cochero desde orí algo dulce probablemente eran confecciones que lulu había hecho busco el mapa mientras me relajo sobre el sofá parece que sir so que la ha sido arrestado él está actualmente siendo confinado en una de las habitaciones de la oficina de virrey sorprendentemente beso todavía está corriendo uno de los amigos de beso ha sido aprendido por el gremio de exploradores él se encuentra en el calabozo del gremio oeste he sido rodeado por todo el mundo cuando he terminado la búsqueda y cerré el mapa parece que fue terrible si sin embargo va a ser más feo esta noche hoy no voy a dejarte dormir esta noche ese tipo si si eres linda arisa muevo a arisa del frente quien se encuentra jugando desde que los ladrones perdidos son más problemáticos de lo que pensaba estoy pensando seriamente en la eliminación de ellos y también parece que hay cargadores y fugio yo ayudaré voy a trabajar dur no de su mn palpo la cabeza de tama quien mira hacia arriba desde donde ella se sienta sobre mi regazo pox y tama se asoman desde ambos lados pero no puedo permitir que me ayuden en esta ocasión sin embargo me siento ligeramente solitario debido a que arisa no replicar de nuevo incluso a pesar de que he dicho algo bastante absurdo lo siento pero por favor quédense en la casa esta vez mía puedes crear un ser artificial como hay alia cesan mn hay alguno que sea conveniente para la vigilancia bola alada no espera no he dicho que tienes que usarlo ahora mía ha convocado algo que se parece a una pelota con alas puede hacer esta vigilancia incluso sin ojos mía dijo que está bien mientras golpeaba su pecho plano entonces por favor vigilen la mansión del virrey y el gremio este con bolas aladas de mía póngase en contacto conmigo si ocurre un disturbio n o que ahora bien vamos a trabajar un poco por el bien de asegurar la vida en el laberinto capítulo 10 33 droga demonio tercera parte equipado con la piel artificial que he hecho en la mansión hiedra esta tarde me vuelvo una persona diferente mediante el uso de la habilidad disfraz en completa aceleración además me equipo una máscara negra para cubrir el área alrededor de mis ojos entonces cambio la columna complemento dentro de estos el nombre escuro nivel 50 la ocupación es cazador de recompensas las habilidades son las relacionadas con el disparo magia rara lenguaje elfo grabé las diversas estadísticas en la columna de notas para no confundirme cada vez que me disfrace puedo usar nanasi si quisiera pero disfrazarme no tendrá ningún sentido si se convierte en nanasi aparece siempre donde satou se encuentra por lo que he decidido crear la tercera persona satou sama que va a hacer con tal disfraz voy a eliminar a los ladrones perdidos le lo siento pero está bien si albergo a las personas que han sido capturadas por los ladrones perdidos aquí por favor use la mansión en la superficie si es posible hay muchos equipos peligrosos en el subterráneo me había olvidado de eso instaló una placa de sello grabada para teletransporte en la mansión en la superficie pues bien me voy estoy contando con usted para recibirlos apropiadamente si por favor deje esto a mí ah no puedo dejar de sentirme raro ante de viril quien responde con prontitud inicialmente fui a la zona segura del área 17 donde la villa se encuentra en primer lugar tengo que conocer el personal para encontrar el lugar donde pueda aprender a los ladrones perdidos marco a todos los ladrones perdidos dentro del laberinto hay aproximadamente 300 personas en asesinato a continuación busco el campo de trabajo del que rudaman hablo intento la búsqueda de los principales ingredientes de la droga demonio hierba de ruina y tallo de decadencia en cada área a pesar de que hay lugares en los que estos están creciendo salvajemente escojo aquellos en los que estos están creciendo densamente donde obviamente han sido cultivados por seres humanos y tienen cargadores y ladrones perdidos cerca de ellos hay tres lugares en total además los lugares que no pueden ser alcanzados sin pasar por zonas problemáticas a continuación busco para distinguir si hay algún noble o sus sirvientes el grupo de mis jina luz lunar y otros tres grupos nobles surgen juzgando por sus posiciones cada grupo es inocente son bastante entusiastas para permanecer cazando durante la encontré con ella por primera vez ha aumentado su nivel sin problemas hasta el nivel 9 ahora probablemente estén subiendo eficientemente luchando constantemente con enemigos de nivel superior a continuación tengo que preparar el lugar donde pueda temporalmente poner a los ladrones perdidos no puedo exactamente traerlos ante la autoridad en el medio de la noche el lugar elegido se encuentra en una esquina del área 37 es un poco profundo pero dado que es un área con monstruos del tipo planta tienen aguaderos he elegido el lugar donde los agujeros no pueden aparecer geográficamente y con una sola entrada a él busco la ruta más corta allí yo probablemente pueda llegar en 20 minutos si rompo las paredes en dos corredores a lo largo del camino mientras que confiaba en las habilidades invisibilidad largo del camino me noto incluso si ellos lo hicieran ellos probablemente me considerarían como un nuevo tipo de monstruo la sala en la que he arribado es un lugar bastante húmedo con agua goteando desde el techo plantas del tipo helecho están creciendo en colonia parece como si estas fueran monstruos he intentado lanzar una pierna de hormiga del almacenamiento a estas y las hojas del helecho se volvieron como una motosierra cortando la pierna no estoy seguro si este monstruo pertenece a una obra de terror o una de fantasía vamos a comprobar la estructura de la hoja más tarde veo a monstruos que lucen exactamente como triceratops entre los árboles probablemente no sean un dinosaurio normal desde que destellos violetas algunas veces aparecen en sus sonidos al masticar estos monstruos están mascando las hojas que están girando como motosierras sin incluso tomar cuidado de éstas también hay monstruos como libélulas de dos metros que se mueven alrededor jeez es completamente una era cretácica regrese de mis pensamientos y comencé con la limpieza corté rápidamente a los monstruos más fuertes con espadas flexibles ya que probablemente apestarán si los dejo solos los puse en el almacenamiento con mano mágica sin perder tiempo después de que he exterminado a los grandes utilizo flecha remota para erradicar los pequeños recupero los cuerpos justo como hice con los grandes en sólo 10 minutos he completado la limpieza de los monstruos en la sala en el centro de la habitación puse un montón de cuencos con ropa dentro y carnes secas de monstruos del tipo de insectos en jarras estas carnes secas eran algo que las niñas de la mansión habían hecho para practicar son terribles incluso hicieron que las chicas beaskin dejaran sus tenedores con un solo bocado fue claramente un fracaso pero no podía tirarlas a la basura así como así tampoco así que la guarde arrojándolas en el almacenamiento bien podría usarla para los ladrones perdidos que voy a estar capturando a continuación bloqueo el único corredor a la habitación con una gran roca que había guardado en el almacenamiento desde el pasillo entonces pongo una placa de sello grabada en el medio del pasaje además creo paredes de piedra dura hasta una cierta altura en el pasaje después mediante el uso de la magia pared de piedra sobre la tierra tomada desde mi almacenamiento la prisión improvisada se completa con eso atrapo a los ladrones perdidos con una serie de capturas combinadas comenzando con aturdimiento remoto quien eres bastardo quien crees que es este gran yo si si voy a escucharte más tarde he derrotado a quien parece ser el jefe de este grupo de ladrones perdidos mediante el uso de aturdimiento remoto entonces acabo con el resto de los pequeños debiluchos con el combo de captura fumo son 55 personas con esta su supongo que esto es todo para esta base levanto a los ladrones perdidos capturados con mano mágica y me teletransporto al área 37 avanzo en el pasaje y luego pongo la roca que bloquea el camino hacia la sala dentro de mi almacenamiento despejando el camino desde que los ladrones perdidos caídos se agolpaban enfrente de la roca empujé los recientes ladrones perdidos capturados en el interior empujando los de regreso dentro de la habitación después de haber terminado de ponerlos en el interior coloco la roca de nuevo bloqueando el pasaje abucheos estallan desde el otro lado de la roca pero ignoró estos desde que estos no me interesaban sin embargo fue todo un fracaso se me olvidó que también había mujeres entre los ladrones perdidos puedo permitirles quedarse en la misma habitación pero no quiero eso de alguna manera no se puede evitar creo otra habitación con una puerta en el pasillo y decido confinar a los ladrones perdidos femeninos allí justo como en la sala también he proporcionado alimentos sal dos barriles de agua una jarra vacía y una mampara divisoria allí me teletransporto de regreso a la base justo ahora y en esta ocasión levanto a los cargadores y los esclavos con mano mágica y los llevo a la mansión y edra aquí es o ne chan son estrellas puedo ver las estrellas fuera es realmente el exterior le diril que han esperado por nuestra llegada palma sus manos a reunir su atención estén tranquilos niños del ser humano esta es la mansión yedra el lugar donde sabio sama vive voy a enviarlos de regreso al laberinto si ustedes hace un alboroto la amenaza parece ser eficiente debido a que las personas alborotadas se han calmado ustedes tienen que escoger un representante por ina explícale las cosas al representante si kurosama por ina es la líder de los cargadores a quien salve en primer lugar ella posee nivel 7 a pesar de ser una cargadora de equipaje sus habilidades son transportar cultivar y cosechar dejo aquí al heriril y por ina y regreso al campo anterior instalo una de las herramientas mágicas de vigilancia que he creado para la villa en una esquina de la habitación se parece a un largo palo de dos metros con una calavera en su punta la parte del cráneo posee mecanismos de vigilancia y transmisión de información instalados la parte del palo posee un circuito mágico para hacer circular el poder mágico y puede funcionar durante tres días si está llena hasta el borde con poder mágico crea tapar la vigilancia de los alrededores de la villa pero desde que su aparición fue impopular entre las chicas así que la guarde ataco el restante escondite de los ladrones perdidos a gran escala y rescato a los cargadores que trabajan allí los lugares más grandes están completos con esto a continuación asaltó los pequeños grupos de ladrones perdidos que se habían dispersado en 10 lugares tratar con ellos fue problemático desde que estaban huyendo en pequeños grupos una vez que arroje el este después de haber aumentado un día en total hay 220 personas que es salvado 110 personas son cargadores 80 son esclavos y 30 son inesperadamente exploradores todas ellas son mujeres aparentemente los hombres que fueron capturados fueron asesinados o hecho trabajar como esclavos hasta que hicieron que ellos se convirtieran en señuelos para una estrategia especial tren matándolos la mayoría de las mujeres parecían estar trabajando en el campo con grilletes en sus piernas parece que también estaban cultivando cultivos para el consumo de los ladrones perdidos además de los ingredientes para la droga demonio debido a esto hay algunas que poseen las habilidades cultivar cosechar y mezclar hay una gran cantidad de exploradores de sexo femenino en nivel 5 quien era más alto que eso fue requerida ya sea para convertirse en un ladrón perdido o asesinada le estaba todavía despierta pero polina y las demás han ido a dormido desde que parecían estar cansadas voy a hablar con ellas nuevamente una vez que el amanecer arrive hay demasiadas de ellas y no hay suficientes habitaciones en la mansión así que ella ha preparado camas en el salón y en los pasillos para ellas sa kurosama actualmente nos hemos quedado sin alimentos de reserva las verduras cultivadas con la magia mano verde crecer en el jardín están a su límite también a lo siento me olvidé de suministrarlos le me guía al almacén de alimentos y entonces saco una gran cantidad de ingredientes la mayoría de ellos son los que he recogido en los escondites de los ladrones perdidos pero también me he puesto cosas como trigo patatas carne de rana sal y muchas otras cosas debe ser lo suficientemente por un tiempo ya que son alrededor de 6000 raciones de comida después de todo le doy a ella varios tipos de medicamentos desde que hay algunas personas poco saludables entre ellas es esta una magia espacial un algo por el estilo está terminado a la medianoche y todavía hay bastante tiempo hasta la mañana así que voy al taller subterráneo con Neridil las comunicaciones de Arisa viene en intervalos regulares reportando sin anormalidad con una voz somnolienta le sugerí alternar el trabajo de monitoreo pero desde que ella dijo que estaba bien voy a dejar que ellas trabajen duro hasta que Arisa y Mia se duerman y el contacto regular se corta Sir aunque espero que sea solo un temor infundado si la mente maestra se encuentra en esta ciudad ellos deben atacar esta noche y en este momento hasta el amanecer es el tiempo con la probabilidad más alta para la incursión pensé en regresar a la mansión por un instante pero decidí preparar varias cosas en el taller subterráneo y fui a las calles capítulo 10 34 droga que el cierto q quienes son ustedes solo estamos haciendo un encargo hay dos ladrones que han invadido la oficina del virrey donde está confinado sir soquel ambos han cubierto por completo sus caras y llevan mantos gruesos desgastados color marrón sus manos están sosteniendo espadas que filtraron a dudosa luz de quien de su alteza por supuesto los ladrones finalmente notaron mi presencia con esa pregunta y rápidamente apuntaron sus espadas hacia mí mientras uno de ellos procedió a restringirme el otro probablemente continuaría intentando eliminar a sir soquel no estaba seguro eso dado que patea al ladrón ante mí arrojándolo hacia el ladrón en el interior deteniéndolo quizás les di una patada con demasiada fuerza ambos hombres se han hundido en la pared ellos hubiesen mitrilu incorrecto ustedes chicos realmente tienen algún margen de acción cierto los hombres lucen bien incluso después de recibir un ataque que debería normalmente haberlos desmayado pienso que las salivas tosidas tienen algo de color rojo mezclado pero ellos tienen suficiente entereza para levantarse y alistar sus armas ambos son de nivel 30 raza humana y sus estados son concesión de magia corporal supongo que es bastante probable este sea el estado de una persona que ha ingerido la droga demonio como prueba incluso sin cantar los hechizos destellos púrpuras se fugan fuera de sus cuerpos y entonces el área alrededor de sus cuerpos es revestida de llamas no sé quién eres pero voy a tener que asesinarte junto con ese hombre le ofreceremos la muerte somos demonios quienes se sus figuras grotescas que estaban escondidas en los mantos las vi por un instante la mitad de sus caras han sido convertidas en algo similar al caparazón de una tortuga y sus ojos son como los ojos compuestos de los insectos ellos lucen bastante grotescos incluso comparados a varios semi humanos que he visto hasta ahora sin embargo siguen siendo seres humanos a pesar de lo grotesco así que vamos a proceder sin matarlos tengo que al menos dibujar esa línea o de lo contrario siento que yo mismo podría convertirme en un señor de los demonios puesto que son lo suficientemente fuerte como para resistir un golpe de mí voy a golpearlos con el normal aturdimiento corto en lugar de aturdimiento remoto vayamos con calma al principio y vamos con 20 disparos el escarabajo rinoceronte en aquel entonces podía soportar 20 tiros así que vamos a ir con esa cantidad uno de ellos fue alcanzado con la magia rompiendo a través de la pared trasera y desapareció dentro la habitación contigua el otro parecía haber esquivado varios orbes de aturdimiento corto con su intuición pero el resto de los orbes lo capturaron a él y lo hundieron en droga parece ser bastante excelente como una medicina estimulante probablemente hay algunas personas que han bebido esta al menos una vez en el campo de batalla que debería hacer ah cierto no pensar sobre ello vamos a probar eso en uno de ellos es un éxito después de tomar mi golpe ha caído inconsciente ve bastardo que hiciste no hay manera que exponga mi secreto ante un enemigo cierto mientras evadí su ataque destruí su estado reforzado con interrumpir magia y luego aspiró a fondo su poder mágico con drenar mana también dreno el poder mágico que está circulando en su ar no sé cuán grande es el circuito de magia otorgado por la droga demonio pero este no debería funcionar si el poder mágico que funciona como su combustible es cortado finalmente lo golpeé a quien posee su poder mágico vacío dejándolo inconsciente y es el final el enemigo aún posee una robustez la cual se adapta a su nivel pero su irrazonable dureza de hace un momento ha desaparecido restringo a los hombres con la hiedra para sellado de magia esto es algo que he hecho a partir de la hiedra de la espina erguida en el taller anteriormente tiene el mismo efecto que la cadena de sellado de magia a diferencia de lo habitual el fabricante escuro esta vez no nanasi informé a arisa con teléfono que me había hecho cargo de la oficina del virrey puedo escuchar los pasos de los guardias de la oficina del virrey que finalmente han notado el alboroto dirigiéndose hacia aquí goa que hay una pared invisible aquí hay un mago entre los ladrones ustedes vayan por otra escalera vas llamar a mago tono aquí lo siento por ellos pero estoy bloqueando el pasillo por ahora ahora entonces sir soquel quiere responder a las preguntas del salvador de su vida ah te lo diré te lo diré así que por refúgie en un lugar seguro está bien te llevaré a un lugar seguro si contestas honestamente le pregunté a sir soquel que se acerraba desesperadamente a mí sobre la mente maestra su alteza es un pariente de sangre de la familia real de shiga creo que es un hombre que acaba de llegar a la edad no conozco su verdadera identidad desde que él siempre portaba una máscara para inhibir el reconocimiento cada vez que nos encontramos cómo puedes hacer una droga tan peligrosa como la droga demonio por orden de un hombre así es debido a que su tutor es marqués kelten también cubrió su rostro pero inmediatamente supe que era él debido a su peculiar manera de hablar pensé que un chevalier como yo podría ser capaz de convertirse en un baronéxico operaba con alguien que tenía al marqués kelten uno de los ocho marqués junto con su enorme influencia en el ejército en su espalda supongo que esta es una bandera de estado golpe sin embargo estará bien la siguiente conferencia del reino en verdad sólo eres desechable o así es que el risorio obtuve información acerca de su alteza como su manera de hablar su figura y varias cosas que no estaban ocultas por la máscara para inhibir el reconocimiento del autocrítico y lánguido Sir quinto príncipe tiene 14 años de edad desde que el segundo hijo del hermano menor del rey tiene 15 años de edad este es sospechoso no parece haber ningún hijo ilegítimo no reconocido del rey pero el rey anterior y hermano menor del rey parecían tener una fuerte lujuria así que hay una gran cantidad de candidatos que se presentan ahora bien supongo que voy a darle refugio desde que él escuchó y todo libero la pared de mana que había confinado a los guardias bastardo ¿quién eres? voy a refugiar a sir so que él por un tiempo esos hombres hay son asesinos enviados por la mente maestra a quienes ellos llamaron su alteza son de nivel alto y también usuarios de drogas demonio no bajen su guardia incluso si ellos están a criminales de alto nivel en una ciudad laberinto cierto póngalos allí ignoro intencionadamente sus palabras y les digo el motivo de los ladrones y otras cosas de manera unilateral cambio mi tono desde como usualmente sato es y hablo de manera ligeramente prepotente desde que estoy actualmente en un disfraz y todo me presento como culo después de que he terminado de contarles me teletransporto lejos con sir so que él junto a la cama donde él estaba sentado el destino es dentro del laberinto lo llevé al campo de trabajo más profundo de la droga demonio existen varios sistemas de inteligencia aquí después de todo ah aquí es el interior del laberinto que v vas a matarme no tengo esa intención aquí es una zona de seguridad no hay ningún agujero repentino y los monstruos y las personas no van a venir aquí a excepción de algunas extrañas plantas que están creciendo por aquí es el lugar más adecuado para un refugio lo llevo hacia la fila de hogares donde las personas secuestradas habían estado viviendo no hay lluvia en el laberinto pero a veces agua de manera natural gotea desde el techo por lo que el techo es necesario puse la cama más temprano en una habitación relativamente grande desde que él preguntó si esto era mágico espacial sin comprometerme lo afirme saco las necesidades diarias como la comida y el agua de la caja de objetos y pongo esta sobre una mesa en una esquina de la habitación también les dejo un cuchillo barato y hacha aunque pienso que es innecesario cualquiera de ellas son cosas que fueron utilizadas por las personas secuestradas puede parecer que estoy haciendo demasiado pero dejar a un noble que ni siquiera puede cocinar para sí mismo en el interior del laberinto es suficientemente cruel sin embargo quiero que pruebe un poco de la ansiedad y el dolor de la gente que ha sido todavía se asusta del sonido susurrante de la hierba y los animales pequeños probablemente va a dormir mientras en temor de ser repentinamente atacado por monstruos pues bien voy a darle de comer en diez días si usted no come con moderación nadie va a venir a salvarle incluso si usted muere de hambre así que tenga cuidado dejo atrás sir que el quien parece que va a protestar y regreso a la mansión hiedra